Música Hola que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo programa que se llama Spoiler Notes y trata precisamente de analizar nuestros sentimientos o nuestras experiencias pero ya rompiendo esa barrera de los spoilers que normalmente cuando presentamos un juego en otros medios lo que tratamos de hacer es que invitarlos a que lo aprecien o a que se acerquen al juego para experimentarlo porque los juegos creemos o por lo menos creo que son experiencias que se pueden vivir en primera persona y bueno, para hacer este programa evidentemente están grandes amigos y compañeros tenemos a Rolano Cedillo que está en los controles Mateo, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Está el buen Fire ¿Qué onda? Hola, hola Y está el buen Mou Hola a todos, pues a ver, a ver qué sale de esta plática con spoilers que nos han pedido desde hace mucho ya Así es, y bueno, la idea es hacer una mesa redonda de todos los pensamientos con spoilers del juego que estemos tocando en este momento Sí, obviamente van a salir argumentos, van a salir discusiones, pero no se trata de tener un análisis a fondo porque cada quien está trayendo a la mesa sus propias ideas, no hay un guión puede durar un buen rato, dependiendo del juego que abordemos por supuesto, evitamos esos spoilers porque creemos que los juegos son experiencias que se deben vivir y los invito a que en este caso, si no han jugado en ir automata, detengan esto en este momento y regresen cuando lo hayan jugado por supuesto no los vamos a detener si no les importa el juego, pero es creo que un juego importante es creo que una experiencia pues muy valiosa, en más de un sentido que pierde mucho si no se está jugando o experimentando en primera persona entonces, bueno, ya quedará en ustedes, pero por favor hagan caso a esto si quieren experimentar algo del medio, que es importante, que es interesante sí, y es un punto interesante el que hablas de que la gente a lo mejor puede que no les importe el juego pero algo que sí les podría importar o la gente que está viendo este programa les puede importar la discusión de qué es lo que te deja el juego después de acabarlo después de la experiencia que tuviste con él esa es la parte que realmente puedes compartir socialmente y no podemos hablar de spoilers en otros medios, como también dijiste porque pues esto rompería la experiencia de alguien que no lo ha jugado entonces preferimos mejor evitar esos spoilers en otros medios evitar tocar esos puntos pero aquí específicamente hablar de las experiencias que nos dejó y entonces para eso, naturalmente tenemos que hablar de spoilers y el programa aquí se trata de no tener ningún tipo de reserva con respecto de secretos y cosas críticas del juego que el juego mismo trata de esconderte o los medios, el marketing o lo que sea de un juego tratarían de esconderte lo más posible para que no los compartas antes de jugar y bueno, el juego que vamos a tocar es Nier Automata yo tuve oportunidad de jugarlo apenas el año pasado lo compré del lanzamiento pero salió justo la misma semana que Breath of the Wild yo había importado de hecho la versión japonesa con la intención de jugarla un par de semanas antes según yo en un par de semanas lo iba a jugar y terminó llegando al mismo tiempo la versión americana que la japonesa que Breath of the Wild y preferí, aunque sí lo empecé, preferí dejarle su tiempo y lo volví a empezar en su momento porque sí había avanzado un poquito el juego, pues no sé ¿tienes algunos datos que nos quieras dar, Fire, del juego? no me habías dicho que lo hiciera no, no, se me ocurrió en este momento qué mala curva ¿no es lo que haces tú? sí, pero en otro show, este no es ya perdí, lo dejamos de hacer un par de semanas y perdí el ritmo ¿qué pasó? ¿qué pasó? tenías que estar al fin de los músicos, ¿no? salió en 2017 está hecho por Platinum Platinum Games Yocotaro en la dirección y lo publicado por Square Enix por Square, claro, perdón es muy curioso, ¿no? que el juego lo haya desarrollado Platinum Games y creo que es un punto muy importante también en su estructura y ya hablaremos de estos temas pero es un juego que está estructurado de tal manera que todos los elementos soportan la narrativa y la narrativa soporta un mensaje principal que ya iremos medio desglosando no es uno, no únicamente pero son un conjunto de mensajes principales que todos, incluyendo el gameplay o incluyendo la forma en la que se va desenvolviendo van soportando y eso me parece muy interesante porque es un poco transgresivo en agarrar no demasiado pero es interesante por ejemplo con la música la música en el juego es es protagónica me recuerda mucho a la manera en la que se hacían los juegos hace 30 años donde la música tenía un 50% de importancia en la ambientación no es música de fondo y es intencional o sea llegas a una zona en el juego y se te presenta con su música la música con vocales que hace que resalte todavía más y que ancle un sentimiento porque los vocales no están en un idioma que puedas entender y no existe la letra lo que trata de transmitir son sentimientos pero eso ya hablaremos de ello pero juega a veces a favor y a veces incluso en contra de la misma estructura del juego pero este ejemplo lo estoy poniendo porque en la escuela actual la música se pone de un fondo de soporte emocional siempre ha sido como una guía de decirte cómo te debes de sentir pero aquí es como una guía de cómo debes de percibir el ambiente en el que te estás moviendo en ese momento al grado de ponerte los vocales no ecualizados al fondo no ecualizados central hasta el centro exactamente o bien incluso para minimizar las partes donde por ejemplo igual ya hablaremos de eso pero donde minimizan la música dejan la pura melodía dejan únicamente las partes identificables de la música porque la música es dinámica para 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 darte otro tipo de sensación tal vez de tranquilidad en ese momento para ir llevando un poco la cadencia de cómo de cómo va a ir la escena a nivel de de la estructura dramática o también incluso al punto de de construirla como pasa en las escenas con con Inés que igual vamos a hablar de eso sí sí hay mucho que hablar de la música no quería ni siquiera era mi idea empezar con la música más bien fue parte del de cómo todos los elementos porque hay más cosas que ya íbamos mencionando que toma en la desde la dirección cada uno de los elementos que componen el juego y dice para que este elemento le dé soporte a la temática del juego va a ser así y va a hacer esto aunque vaya en contra de las prácticas comunes o las prácticas limpias de presentación a una audiencia normal ya eso será interesante discutirlo con Fire de cómo lo percibió esos pequeños cambios que tal vez en el momento no notas como transgresivos pero después cuando dices bueno y por qué esto no tiene sentido que lo hayan hecho así y es para soportar la idea creo que lo que dices es como que los elementos independientes son buenos pero la unión armonizan muy bien y la unión levanta mucho en otros hemos hablado de otros juegos que cuajan bien que estas uniones de diferentes cosas funcionan a un nivel que eleva no es nomás la suma de sus partes sino es algo más me gustaría saber la historia de cómo le entraron al juego de todos no sé si sea qué tan valiosa sea ya dijiste tú Artemio cómo llegó a ti y no sé si alguien más quisiera contarnos pues bueno me pasó exactamente lo mismo que Artemio llegó el juego la misma semana que Breath of the Wild pero pues es una comparación o sea en el momento en que tienes esos juegos y juegas ambas cosas y tomas el gameplay de uno y después lo quitas y cambias al otro sin importar cuál hayas agarrado primero notas una diferencia abismal o sea lo primero que me llamó la atención de Nier Automata fue esto lo está haciendo Platinum Games entonces eso significa que es un juego de acción que va a tener un gameplay muy este pues rápido muy muy fino y Breath of the Wild pues bueno es un Zelda entonces es una aventura y es completamente otra cosa no debería estar tan enfocado a la acción o ese tipo de cosas tanto como Platinum Games no de una manera tan tan profunda pues pero pues me encontré con con objeciones instantáneas en Nier Automata mi primera objeción en el momento de tener esa comparación repito injusta es que en Nier Automata pues se siente súper limitado en la manera en la que te mueves en la manera en la que en la que llevas este la línea del juego simplemente hay de todos lados te encuentras las paredes invisibles que a lo mejor en muchos juegos inclusive en Nier Automata pues no no te deberían importar pero que no puedes evitar si no puedes evitar notarlas cuando vienes de Breath of the Wild donde las reglas son completamente abiertas y donde si algo se te ocurre básicamente si algo se te ocurre que puedes hacer en Breath of the Wild vas y lo haces y funciona ¿no? al punto de romperse o al punto de de este de que puedes encontrarte tres o cuatro soluciones a un a un mismo problema ¿no? y personalizar tu experiencia en el mundo de esa forma ¿no? es más un mundo abierto y claro lo hemos repetido esto muchas veces Artemio y yo en diferentes medios diferentes programas nos gustan más las experiencias lineales ¿no? pero cuando tienes un modelo de libertad y de gameplay como el de Breath of the Wild y luego volteas a ver Nier Automata en con estas restricciones de que este es el túnel por el que te quiere llevar el juego pues si es un contraste muy difícil ¿no? de aguantar entonces ahí lo paré y dije no yo no no puedo jugar este juego ahorita tengo que jugar Breath of the Wild primero acabé Breath of the Wild lo dejé pasar un tiempo no recuerdo si jugué otra cosa creo que sí en el Inter o sea entre uno y otro y ya después agarré Nier Automata ¿no? ya con con un poquito más la idea 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 de decir bueno vamos a empezar de nuevo otra experiencia otra cosa esto sí quiero que sea lineal y me tengo que sacar de la cabeza la comparación de Breath of the Wild quisiera hacer ahí una anotación porque es muy curioso lo mencionas con esa expectativa de pues es Platinum ¿no? e incluso lo vendieron en su momento como que era un bullet hell ¿no? sí con un action game y y viéndolo a la distancia es como si estuvieras jugando Chrono Trigger o sea es un RPG de Square Enix con el combate con la navegación de Platinum Games ¿no? y con Shoot'em Up y con Aventura de Texto y con 10.000 cosas pero pero justo es 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 una experiencia dirigida contra una experiencia libre además creo que la otra comparación con Chrono como muy inmediata es que este también se hizo como un Dream Team ¿no? como como este director con este tipo de equipo con este publisher que se unieron y y también funcionó bien este la unión que a mí me sorprende pero creo que hablaremos de eso también más adelante de cómo funcionan estas partes Moe ¿cómo cómo te llegó a ti? a mí me llegó de rebote justo porque yo también obviamente jugué Breath of the Wild yo lo jugué ahí pues estaba en casa de Artemio en un Wii U y me llegó de rebote del buen Renzo me lo prestó lo recomendó mucho y también es muy fan él de la serie de Drakengard todo lo que vine antes saludos a Reto saluditos de Yoko Taro y dije pues a ver porque yo nunca he sido un seguidor de Platinum y mucho menos ¿no? eh pero se me hizo atractivo vi si vi videos trailers ¿no? de que tenía bullet hell y de acción y pues dije pues a ver venga y y fue pues así fue como llegó y prestado justo y hasta hace unos meses lo pude comprar y fue una muy buena experiencia ¿no? no esperaba eh todas las capas que tiene ¿no? de tanto de historia como de gameplay como la música o sea es una obra muy muy bien hecha vaya yo recuerdo muy bien el día que llegó de hecho nos fuimos a comprar el Switch y y y lo jugaste nada más hasta el primer jefe es correcto si que abre muy bien ¿no? ese primer jefe si que valdría la pena mencionarlo ahorita después de que Fire nos comente su experiencia y y valdría la pena empezar por ahí ¿no? va va a ver si nos escucha mucho ruido de fondo pero yo lo jugué por recomendación de Artemio porque me lo spoileó todo con con sentimiento o sea no todo todo pero estaba muy emocionado creo jugándolo y me dijo es que estoy jugando esto y y en algún momento lo tienes que hacer y y no era algo que yo pensaría que fuera para mí y de hecho es algo que he encontrado ese comentario varias veces en en análisis y otras cosas es un juego que de lejos por como se vende o la idea que tienes de él de viéndolo de fuera no es lo que es y y me encantó haberlo jugado ¿no? como que yo lo acabo de jugar apenas lo terminé hace unos meses y tenía yo que ahí le escribía Artemio de ya lo terminé hay que hablar de esto y pues creo que por eso estoy aquí con ustedes en este momento así es este sí de hecho fue yo como sabía que Fire no jugaba juegos largos dije no pues no lo va a jugar hay que buscar manera de de engancharlo de alguna forma no porque sí no es tan largo o sea es un juego largo pero no creo que está disfrazado también de una de una buena fluye muy bien fluye muy bien pero el problema es cuando le digo a alguien vas a tener que que aventarte el juego dos veces ¿no? bueno no se lo dices a nadie ¿no? tres veces exacto digo ya estamos hablando con todos los spoilers obviamente no nos tenemos que recatar de nada de esto pero es es algo muy difícil de vender ¿no? sin embargo sí sobre todo porque no sabes cuánto te va a tomar cada vez ¿no? cada pasada no es como un Hades que usted puede durar 30 minutos cada pasada ¿de eso se trata además? ajá sí 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 claro este pues pueden ser varias varias horas ¿no? sí tus 20 horas cada vuelta cada vuelta sí 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 entiendo esa parte y después vamos a tocar el tema pero me gusta mucho lo que atribuye cada vuelta ¿no? porque no son no son vueltas este a lo tonto exacto ya ya tocaremos el el tema de de qué qué es cada vuelta y qué sintieron con cada vuelta muy en general ¿no? ajá porque pues hay muchos detalles dentro de cada una de estas iteraciones como pues bien saben hay son tres vueltas con cada una con un personaje la primera es con Tubi y el juego ¿cómo abre el rol entonces? mira el juego abre con una misión o sea este el plot inmediatamente empiezas a a entender como que eres parte de un escuadrón o parte de un grupo de de androides que está bajando a la tierra a una misión de guerra donde sus enemigos son máquinas robots sí diferente de androides ¿no? es muy importante la distinción ¿no? el androide como la imitación del del ser humano y la máquina como este algo mucho más este mecánico ¿no? sin embargo bueno también las máquinas están un poco moldeadas al a la figura del ser humano ¿no? sí ya entraremos eso ajá ya entraremos eso pero bueno son androides versus máquinas entonces lo primero que estás lo primero que haces es pues correr una no sé una pasada de un de un shoot'em up básicamente y abre con un speech muy interesante que es un tema muy recurrente en el juego y es un tema que siento yo a lo mejor la manera de que te lo avientan así es es intencional de forma que 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 no lo entiendas que no entiendas qué tan relevante es y y es este personaje tú vi diciendo o reflexionando sobre cómo todo lo que está vivo está destinado a morir ¿no? y cómo es que estamos atrapados en esta espiral entre la vida y la muerte vida y muerte ajá y entonces de ahí se avienta un una línea muy muy dura ¿no? que dice este si se se pregunta si en algún momento tendrá la oportunidad de matar al Dios que nos puso en en esta situación en esta espiral ¿no? así es dice que si es un una un castigo o si es una maldición ¿no? y luego irónicamente o más bien sarcásticamente dice que que fuimos bendecidos con el con el rompecabezas ¿no? con este problema y que si podría ella y lo dice literalmente ajá que si pueden tener la oportunidad de matarlo ¿no? o sea así lo pone hacia algo concreto ajá así es y sabes cuando cuando escuché esta frase lo primero que pensé es es un RPG como cualquier JRP tradicional en donde voy a terminar matando al dios como el último jefe o sea voy a terminar con esta escena flotando en el cosmos pegándole espadazos como si fuera bayoneta ¿no? como una cantidad enorme de juegos así ¿no? Final 10 a mí sí ándale o sea cualquiera de estos juegos fue lo primero que que me hizo brincar y pensar y ya regresaremos a esta frase seguramente muchas veces porque tengo una cantidad de notas estúpidas al respecto sí sí muchos Final Fantasy terminan así escenas finales donde estás en el universo con las galaxias de fondo algún fondo así épico y tú dándote de espadazos con el con el dios ¿no? exacto ajá sí fue lo primero y bueno es una escena que me recordó muchísimo Aikaruga en presentación no tanto en el gameplay pero sí en la presentación sí las naves las naves ajá hasta cómo se voltean las naves es como curioso sí el color de las el color de las balas sí es a mí algo que me pareció también curioso es que como que no tiene el poder abierto absoluto que se los van desbloqueando ajá tiene que pedir permiso porque eso está sucediendo y entonces una voz extra ¿no? alguien que le está ayudando desde otro lado le dice ok le dice ok va te lo activo ¿no? y empiezan a cambiar de forma estas naves y cambia la perspectiva eso está muy padre me gustó mucho es una muy buena introducción es un tutorial diegético ¿no? que a la vez se siente sabes perfectamente para qué lo están haciendo pero dices ok ¿no? se la sacaron bien con la historia y además pues los van destruyendo ¿no? sí o sea empiezas con un escuadrón empiezas con un escuadrón de no sé cinco o siete naves algo así y las empiezan a destruir y la música ¿no? la música es maravillosa en este momento en el sentido de meterte en hay peligro hay acción tienes poder tienes que tener cuidado y y es es una situación grave ¿no? y si te puedes morir en esa escena claro o sea si te avisan te telegrafían básicamente de dónde va a disparar el rayo para matar a tu a tu compañero compañera y este y dices no bueno me quito ¿no? pero si no te quitas si te pega sí si puedes morir y y al principio del juego lo primero que te dice es que no vas a no va a haber autosave ¿no? y esta es una de esas decisiones de diseño que pueden alienar a mucha gente pero que sirven al propósito de la historia ¿no? súper importante de hecho este también lo tenía en mis notas igual de lo primero que noté fue eso que el juego te insiste mucho este juego no tiene autosave y y sabes a dos amigos casi los votó del juego porque entraron en Hardest o en Very Hard y nunca llegaron al save o no llegaron al save después de varios intentos y y como no puedes brincarte los cinemas si se puede convertir en un punto pues es media hora pero es una medida tan intensa de ese llegar a ese save point ya digo media hora cuando te lo sabes que pasan tantas cosas tantas variaciones de gameplay tantas variaciones tanto tanto tutorial también repetirlo puede ser un grinding pesado si te haces eso a ti mismo ¿no? exacto empiezas con shoot em up después empiezas a esquivar ¿no? cuando ya estás a punto de aterrizar empiezas a esquivar este columnas y todo estás como en un túnel y bajas ajá andale si cambia perspectiva ¿no? tercera persona shoot em up horizontal shoot em up vertical ajá con libre uno el normal horizontal bueno este que pasea de arriba y el otro que es más como como en ángulo ¿no? que gira y bueno te destruyen tu nave pero bajas entonces es cuando presentan realmente al personaje ¿no? a 2D y lo primero que hace es sacar su katana ¿no? y este el diseño es increíble ajá es una maravilla de diseño y ya que lo mencionas vale la pena decir que hay muchos análisis al respecto la mayoría de gente lo consideró como un diseño sexualizado y en los análisis que he visto más pues más clavadones dicen es que es más bien un diseño sexy no sexualizado y con la intención de dar una idea errónea y al mismo tiempo no muy similar a Ghost in the Shell sin mencionar spoilers de aquello pero con unas intenciones muy similares ¿no? me coincido totalmente eh sí creo que es una muy buena comparación con Ghost in the Shell porque tiene dos dos niveles ¿no? dos capas ahí o sea tiene una y quédate con la filosofía exacto es acércate es una manera también de de ayudar al marketing del juego sin duda porque ahí está juegan con esta parte de de la entre comillas sexualización creo que es es muy intencional ¿no? también al grado de que Yoko Taro pidió que le mandaran un zip a su mail con todo el fanart puerco que encontraran cada semana sí pero el juego al final es muy respetuoso también ¿no? porque si tratas de buscarle el ángulo para verle debajo de la falda o algo es como que panea la cámara hacia otro lado como que se quita el control y lo inclina hacia lados donde digo hay mods y otras tantas cosas pero se vuelve complicado entonces si es yo comparándolo mucho con Bayonetta por ejemplo que si es estas tomas de trasero múltiples veces que es como Platinum Games y pensé como va a ser lo mismo y a mi Bayonetta me rebotó muy rápido por eso entre otras cosas tampoco no es mi tipo de juego y este juego hace muchas cosas muy parecidas pero sabía que había algo más porque Ateme me había dicho como vale la pena entonces vi a través de eso y eventualmente se te olvida que está eso ahí porque nunca es el tema principal de lo que está tratando de mostrar si así es si esto que dijiste de que te quita te bota la mano o sea con la mano te bota la cámara eso es es muy bonito porque es a propósito darte a entender que están conscientes de esta de esta entre comillas sexualización del personaje pues lo estamos poniendo acá pero no lo puedes consumir de esta manera porque estamos conscientes y queremos enseñarte que pero esos son sus cabezotas cochinas la falda es un disipador de calor esa es la historia oficial ok y los tacones eso no sé pero pero la falda es un disipador de calor estabilizadores estabilizadores son estabilizadores ok entonces nos presentan este personaje perdón nada más quería comentar que yo también Bayonetta ahorita que dijiste que tampoco es tu juego yo tampoco y dije si esta madre me empieza a calificar mis combos y eso no o sea lo voy a botar y afortunadamente no porque el gameplay es muy similar no estar jugando combos y movimientos y etc hasta en botones ya tocaremos tal vez el combate pero está balanceado con estos chips no que para que y con el leveling up no que en Bayonetta es más estricto y aquí puedes librarla de otras maneras claro más quería pues decir eso que no te califican claro sí y es interesante que lo primero que hace el juego instantáneo es meterte con un jefe como parte del tutorial es saber lo primero que te voy a enseñar es la escala de las cosas es el el riesgo en el que está esta esta guerra esta esta es una misión en la que te estamos mandando a esto y de entrada este es el el jefe que tienes que este al que le tienes que ganar sin llevarte por una progresión natural de ah mira primero el el nivel chiquito el nivel medio y ya después el jefe del nivel no directo no el juego empieza con todo y te avienta toda la carne en el asador y baja el ritmo después intencionalmente y es un gancho muy extraño además este jefe es muy o sea proporcionalmente es grande se siente como tal vez God of War o God of the Colossus donde te muestran estas cosas mucho más grandes que tú y acabas de empezar el juego no te habían explicado tanto de los controles de en este modo venías de las de las navecitas digamos el shoot em up y esto y se siente o sea es como no estoy listo yo para hacer esto porque juego y yo también tenía mucho el recuerdo de no hay save y pensé que era una bola curva así de como ah bueno pero aquí está el chiste igual no quise perder porque no quería probar si el sistema estaba ahí o no ¿ya sabes que fue lo primero que hice cuando estuve cuando me soltaron el control? entrar a options y quitarle los chips cuando y pues obviamente tuve que repetir todo ¿le quitaste todos los chips? o sea ¿histe ese final? todos sí sí fue lo primero que hice con el juego yo también saqué un final inmediatamente pero no ese no no quité los chips sino me fui a otro lado y este e iré inmediato uy exactamente uy ah también puedes hacer en la primer run ese porque yo lo hice con el en el de 9S sin querer también fue como ah ay perdón sí hay múltiples ocasiones en donde puedes hacer esto donde te están llamando porque hay un sentido de emergencia y te dicen mira están matando a este o está pasando esto y no vas vas y te pones a explorar otra cosa y tiene como un time out y te saca un final y eso en varias ocasiones del juego cuando uno juega mucho JRPG o ciertos juegos de exploración tiendes a entender para ya es me voy a ir por otro lado a ver si no hay un tesoro o algo que me dé una nueva etcétera y después me voy para el quest y me da mucho gusto que este juego no te castiga pero te da eso es como ah mira no es por ahí tal vez sí claro pero te salen los créditos se enfriega pasando por la pantalla y te mandan al game over ¿no? ajá y bueno peleas contra este jefe y en teoría lo matas pero no lo matas llega la unidad de inteligencia que estaba en la zona y te salva ¿no? bueno no necesariamente te salva pero te evita un golpe te da este son tus refuerzos digamos sí llega el refuerzo y llega en esta típica escena de te salvé y aquí estoy pero la frase que dice es muy importante sin embargo tal vez nadie se dio cuenta bueno cuando lo juegas la primera vez nadie nadie se da cuenta y vamos a regresar a ella pero la primera frase que dijo tú vi ya la dijo Roll y es la de llegar a matar a Dios ¿no? y la primera frase que dice 9S ¿no se acuerdan cuáles? no no me recuerdo dice better make sure he's actually dead next time asegúrate de que fue muerto para la próxima vez sí para la próxima vez lo entiendes como el siguiente jefe o la siguiente pelea en la que estés ajá donde te topes en la vida con esto de nuevo sí claro efectivamente pero está hablando en un metanivel también muy cabrón o sea hasta ahorita muy cabrón ahorita que lo volviste a mencionar pues ya topas pero no no lo recuerdo ya me regresaremos a esta frase porque puedes tener muchas interpretaciones pero no creo que no sea intencional pues porque le está respondiendo directamente sí no no pero a dos niveles y eso es lo que va a ser interesante hablar después sí y también la manera en la que se presenta 9S o sea que es este otro esta otra unidad que está en la tierra que no es el mismo rol de de 2B 2B es un modelo de batalla ajá exactamente y 9S es más táctico entonces en cuanto empiezan a intercambiar información 9S inmediatamente notas que tiene otro tipo de personalidad es una personalidad más abierta y entonces 2B empieza a regañarlo por eso así como de no te expreses así tienes que ser más cuadrado está prohibido expresar este sensaciones sentimientos o expresarse como como a ese nivel humano que que así lo lees no obviamente exacto y también todo eso tiene una doble lectura y eso eso me encanta que tenga una doble o triple lectura porque lo que lo que está evitando tu vida en ese momento es es tener una relación con él es es hacerlo personal pero cuando tú lo estás jugando tu primera interpretación es que efectivamente ella está en la misión y el chit chat no sirve para nada me estorbas cállate sí que ella está muy formal ella es la la mera mera y él es un pues igual en un cabo pero es un rookie sí sí se siente como los policías como el detective ya como cansado y es como esta es tu primera misión ¿verdad? y el otro es como todo emocionado como que la tienen esa personalidad ajá pero hay una lectura mucho más profunda eso eso no lo sabes sí esa no es la realidad nada más es tu percepción en ese momento y ni siquiera es la percepción de ninguno de los dos personajes en realidad así es podrías decir que es la de Nainez pero también podrías decir que no ajá con cierto sustento en los dos caminos ¿no? entonces se van adentrando en la base pasan todas estas interacciones que menciona Roll donde notas esa esa mecánica y la personalidad de cada uno Nainez como estoy aburrido de mi trabajo y quiero interactuar con alguien ¿no? básicamente y tú vi cállate déjame hacer mi trabajo que esto es importante ¿no? y no me no me hables no me digas mam no no me que bueno eso es en el guión en inglés en el guión en japonés pues le dice que no le ponga ningún este título ningún título ya estuve y ya ¿no? bueno pero no hemos hablado de que la guerra la guerra entre quién y por qué creo que viene después ¿no? cuando en este momento no lo sabes ¿no? como dijo Roll pues nada más estás llegando a una guerra y digo no es que vayamos a hacer spoilers de nada al final de cuentas o sea más bien de que tengamos que guardar los spoilers entre nosotros pero efectivamente hay una guerra que pues va a ir avanzando y vamos a ir viendo más o menos este como está pero también llegas a ver cosas del mundo ¿no? llegas a te empiezas a platicar que que los animales pues no están ¿no? de que hay más animales de que hay más plantas de que cambió el ambiente como pues cuando cuando lo ves ¿no? y son estos eventos o tangenciales que van sucediendo de reflexión ¿no? y son pláticas que tienen ellos ¿no? Nainez y y tuvi mientras recorres esta base ¿no? que todo está como superindustrial sí sí efectivamente que después tienes un quest ¿no? que te mandan a bueno siempre regresas constantemente pero era una de armas creo si mal no recuerdo sí sí hay varios quests que te regresan aquí hay algunos que quizá tocaremos pero algo que sí pasa es que hay uno de los de los este ¿cómo se llaman? de los androides que vienen contigo uno de las unidades yorja que viene contigo realmente hace que le peguen a Drede y se tira a Drede en la base ¿no? para escapar y salir de este ciclo en el que en el que están y ese es uno de los side quests que hay que regreses por ella y y la encuentras porque es pareja de otro ¿no? de otra chica porque son dos chicas que están en la base y bueno son todas estas historias de los side quests que siempre agregan algo no son necesarias pero le dan una un trasfondo a cada uno de los personajes o al mundo para que entiendas un poquito más de esto como dices de la guerra ¿no? de lo que estábamos hablando sí porque lo que no sabes en ese momento es cuánto tiempo lleva esta guerra también y eso es muy muy relevante sí nada exacto porque bueno lo que sucede inmediatamente es que peleas contra este jefe un par de veces más y y Nainez se va para apoyarte tú no sabes en lo que está haciendo y y tú pues estás peleando contra otro robot gigante ¿no? por el principio era su brazo luego los dos brazos y luego ya el engel completo evidentemente es una una referencia también ¿no? todos muchos de los jefes o de los nombres son son referencias a filósofos y y a esta unidad de engel pues básicamente le ganan a pues a costa personal digamos fuerte y llegan varias unidades de engel ¿no? y deciden que no van a poder dominar la situación y sacan lo que llaman sus black boxes y y se eliminan ¿no? las conectan ¿no? to be in a nes to be in a nes estas unidades se supone que este si chocan estas unidades o se tocan estas unidades pueden activar esta como bomba nuclear ¿no? una reacción una reacción al punto de explotar y de llevarse a todos los jefes que están ahí entonces pues te acaba de empezar el juego y ya viene una escena donde te mueres ¿no? y y lo inmediatamente que sucede es que hasta apareces en un espacio blanco y negro flotando y y y empiezan a a calibrarte ¿no? y y la calibración un poco antes de eso quería decir que yo el primer run que jugué o sea cuando lo agarré y empecé a ver todo y dije ah que padre yo perdí contra los dos brazos como cerca del final de esta cuando vuelves a encontrarte con el jefe y vi todos los créditos y fue como ah mira si es en serio que no que no podías grabar y tuve que echarme todo otra vez pero ya lo jugué con más cuidado un poquito y ya después si vi todo esta otra parte pero si si sentí que me hubiera rebotado o me hubiera enojado mucho con el juego si no tuvieran esta mentalidad de tengo que darle una oportunidad de cierto tiempo ¿no? porque si en mi mente en ese momento era así va a ser todo no creo poderlo acabar en una sentada y a lo mejor esa es la maravilla ¿no? o algo así que Artemia me había contado que era increíble y dije pero bueno vamos a darle chance a lo mejor después ya hay otras cosas y no no es todo el juego así pero esta primera parte sí y es para ponerte tenso también y para que sepas que está este en riesgo sí que estás en riesgo y que es algo importante ¿no? porque es raro en ciertos juegos digo muchas películas hacen esto de empezar en la acción ¿no? y luego hacer el disco rayado y te preguntarás cómo llegué aquí y ya te contextualizan tal vez y luego vuelves a llegar ahí ¿no? en los juegos es te despierta es raro que te metan de golpe a acción porque te tienen que educar en controles y pues no no lo podrías hacer ¿no? siempre los tutoriales son lentos y tranquilos entonces sí es sí es extraño pero funciona muy bien sí pero sí sí es una barrera que que vi que podía votar a mucha gente y como te dije de estos dos amigos que que dijeron no yo siempre juego en Hardest y pues no manches es que también sí está bien manchado el principio del juego así un juego de Platinum en Hardest pero en particular este al inicio puede ser extremadamente castigador porque pasa esto ¿no? a todos nos a mí me llegó a matar esos dos brazos también y era tengo Breath of Wild y estoy aquí con los dos brazos ¿no? y pero me encantaba y luego luego pues lo volví a vivir con Moe porque lo aventé a que lo mataran los dos brazos también y este y pues a todos nos pasó y te bota y es algo que dices bueno pues va de nuevo ¿no? y dos o tres veces y y lo intentas pero si es nuevamente es una necedad o una dirección dependiendo como lo quieras ver una necedad o dirección decir esto sirve un propósito narrativo en el juego y a pesar de que estoy haciendo que mi usuario se frustre ¿no? ya lo pagó ya lo pagó y no es como que lo va difícilmente lo va a ir a cambiar ¿no? pero pues puede botarlo ¿no? y y si estuviera en uno de estos servicios como Game Pass pues es me voy a otra cosa ¿para qué estoy aquí? ¿no? si es un riesgo es un riesgo pero si es un riesgo consciente en donde la intención es precisamente como dice Fire que se sienta que hay una cosa en riesgo ¿no? si de perder tienes el riesgo de perder a tu audiencia sin duda eso fue una decisión totalmente consciente de Yocotaro seguramente si y el que te ponga no hay save y tienes que salvar y vas y haz más te lo dice ¿no? vas a llegar después a salvar pero ahorita no hay no me acuerdo las palabras exactas pero eso te dice y eso evidentemente es un mensaje de Square Enix ¿no? del departamento de oye ponle este mensaje al principio no 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 te pases ¿no? igual que al final de la primera de la primera ronda también hay un mensaje de Square Enix que te dice oye dale dale clothe ¿no? no te quedes aquí ya llegaremos a eso pero son ese tipo de mensajes que se nota que que pues son para para suavizar ¿no? estas decisiones ajá si si recuerdo mucho que platicamos en su momento de Trico ¿no? de este de Last Guardian que originalmente no iba a tener muchas de las guías de control que que tiene o sea que originalmente no te iba a llevar un poquito de la mano y decirte este es el botón que tienes que apretar y esto es lo que tienes que hacer para resolver este la situación al principio del juego y pues me parece que obligaron a Fumito Ueda a poner estas partes porque el feedback fue de esto es demasiado agresivo es demasiado fuerte para que el usuario lo tome de inicio sin saber que es lo que está haciendo y que pueda deducir todo ¿no? o sea no podemos hacer esto y a lo mejor no sé si marketing o este quality assurance no sé alguien de ahí le dijo estás mal lo que estás alienando al usuario te lo vas a lo vas a lo vas a este a frustrar y te va a botar el juego entonces tienes que hacer esto para que se suavice un poco la situación yo creo que aquí pasó la decisión de diseño perdón que me meta ahí pero también creo que viene con el budget o el espacio de juego que están haciendo si fuera algo más chiquito podrían darle esas libertades porque es como no tenemos que vender tantos millones de copias vamos a vender cientos de miles y vamos a salir mejor que tablas pero ya cuando te dan estos presupuestos y estás invirtiendo tanto es como no nos podemos dar el lujo de ser algo de nicho si tenemos que hacer algo grande y aún así tiene muchos permisos que siento yo que un juego normal no se daría pero si tiene estos parches que se notan que es como porfa como si se apagó pero no los apagamos aquí estamos todavía es parte de ajá o sea es impresionante justo lo que mencionas que después de Drakengard después de Nier Replica Antistalt y todo esto después de los de las cosas que pasan ahí y que también se toma muchísimas libertades en Nier Replica por ejemplo se toma igual muchas libertades de Yoko Taro quien le dio dinero o no quien le firmó yo no me imagino al trajeado sabes autorizando y firmándole mira si ahí te va todo este dinero para que tengas a Platinum Games haciéndote un estudio triple A haciéndote en este juego que tiene todas estas cosas que son tus tus antecedentes ¿no? el juego era un riesgo tremendo tremendo sí 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 podemos regresar a donde nos habíamos quedado antes de la de la pausa de si nos morimos ahí varios pero seguimos jugando ¿no? sí bueno pues juntan estos black boxes explotan que es una explosión más controlada que una nuclear ¿no? como dijo Rory es como similar por la cercanía entre dos elementos digamos y se destruyen los angles ¿no? pero a final de cuentas pues ahí te explican que realmente se está haciendo un backup constante y que te dan otro cuerpo y pues regresas todos tus ítems y todo eso vas a tener que ir por ellos pero lo que me gusta aquí es que despiertas y despiertas como tú vi y 9S te está calibrando y la calibración es el balance de options ¿no? mueves el nivel de negros ajustas si quieres la voz de cierta manera es cierto y también te dice que no lo te pone a subirle el volumen de la voz ¿no? y te dice súbele o bájale y le baja todo dice salen los subtítulos no me vas a escuchar no me estás escuchando ahorita sí, exacto esos detallitos me fascinan porque además puedes quedarte más tiempo y le puedes responder este me escuchas te dice y las opciones son sí o tu voz me tranquiliza ¿no? y pues si lo sacas de pedo si le contestas tu voz me tranquiliza porque él está muy profesional reparándote y todo y lo que sucede es que ya que despiertas en este nuevo cuerpo y te dicen esto aunque no te lo dicen directamente sino lo asumes por el contexto y y te das cuenta de que Nainez no se acuerda de nada de hecho se presenta y te dice que es la que bueno que ya conociste una variante de él pero que él pues te respaldó y perdió la vida ¿no? entonces no se acuerda de todo lo que pasó y en ese momento me encanta que en retrospectiva lo ves en una segunda vuelta pero en la primera vuelta no tú vi apriete el puño ah perro ¿no? así de como el meme de ajá sí sí y es de ah este sentimiento otra vez este sentimiento otra vez otra vuelta ajá y y y y eso son esos detalles que que me gustan mucho porque la primera vez lece ese apretón de puño como otra cosa ¿no? como está enojada con la circunstancia falló en la misión y y tiene ese voy a tener que lidiar con este enfadoso de nuevo desde cero ¿no? sin que ya le había explicado yo mi tutorial de no me molestes no me digas mam otra vez tú otra vez tú y y y pues no pero están esos detalles y está escrito y dirigido de tal manera en que se interprete de otra manera y creo que tantito antes de de lo del puño en la calibración pasa esto de la autodestrucción ¿no? que hay una opción de que puedes prenderle o apagarle la autodestrucción y creo que te dice el tutorial ¿no? bueno como en esta activación te dice quitémosle eso te dice préndelo pero por regulaciones lo tienes que prender tú no te puedo prender en la autodestrucción yo sí es uno de esos finales ¿no? si lo activas y lo prendes ah no y si lo prendes dentro de la base no lo hice eso sí si te saco un final si lo pones dentro de la base ese sí lo tengo sí que explotas y la base te la llevas completa y nada más este narrador dice ahí que la gente en la tierra o los que estaban en la tierra vieron fuegos artificiales fuegos artificiales sí básicamente así es y no lo hice en la base fíjate yo sí lo hice porque en cuanto me dio control de esa parte y ya había salvado dije a ver qué pasa si le doy yo se la apagué o sea yo lo prendí y luego fue y se la apagué dije no vaya a ser que alguien la active ahí y por el trauma de lo que perdí en el primer run fue como no no quiero volver a jugar lo mismo otra vez sí yo nunca lo sé yo nunca usé la autodestrucción yo nunca lo usé más que para ese en ese momento y ahí fue por spoiler ahí yo ya sabía que lo tenía que hacer ok ok sí yo nunca lo hice ya hablaremos de ese tipo de cosas y dos finales también porque hay achievements ¿no? al respecto de estas cosas así es y yo como que fíjate que yo respeté mucho nunca lo volteé a ver con la cámara y nunca hice la autodestrucción no me sentí cómodo con esas lecciones pero le sacaste el chip que también te dice que la destruye sí 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 pero pero ahí sí fue no la conocía nada más exacto en ese momento no había había un inversión yo no lo intenté porque me dio miedo también y ya después leyendo los finales estos como esos que consigues así fue como de ah mira si hubiera pasado me lo imaginé porque me pasaron otros que eran así también me gusta me gusta que son no que me gusta que estos finales o sea finales pero realmente es porque te fuiste por un camino y es como le hablaste a este bote de basura y te encontraste un pan o algo y es como bueno es esa manera de si había algo ahí es una rama no explorada sí existe todo eso pero nuestra historia está acá sí eso está está padre y pues lo que sucede es que te mandan nuevamente a la tierra y te asignan a Nainez para que te acompañe y justo ahí creo que pasan esas cosas mezcladas lo de que te asignan a Nainez y de que te dice que no se acuerda de nada pasan pues muy cerca también entonces refuerza esa idea de lo que decías cuando te lo asignan y también ahí están los operadores están los operadores que siempre te han estado hablando están allí en la base hablas con la con la directora ahí te explican todo esto de que ahora sí el contexto estamos en una guerra donde la humanidad está en la luna y nosotros estamos en esta base tenemos que proteger a la humanidad hay que limpiar a la tierra la guerra es contra unos alienígenas que llegaron aquí a la tierra construyeron un montón de máquinas y los humanos se tuvieron que salir para sobrevivir es como la 14a guerra una cosa así sí no es el 14a de año 11.000 y fracción 11.000 algo 45 que tiene una referencia a la segunda guerra mundial exactamente sí y además está curioso que es una o sea yo pensé en cuando bajabas cuando te mandan a la tierra en este momento y hablas con otros pensé que eran humanos esos o sea asumí que había humanos en la luna pero que también había pues porque no sabes que es un androide y un humano gráficamente como que no en mi mente no lo pensé pero después es como no hay humanos cerca de ti nunca ni aliens solo hay robots o sea es esta guerra proxy como como los descendientes de alguna manera están peleando y muchas veces que se cuestiona como que no más dicen así es como pues es lo que tenemos que hacer y porque nos dijeron eso y está curioso ahí te empiezan a decir esas ideas y por como viene el plot pues tú si lo tomas muy literal porque como en la mayoría de los juegos eres el héroe que vas a vencer al dios y aquí está la espada mágica que te va a permitir y consigue a tus cuates y dale como si soy vámonos y está curioso como no te detienes tal vez a pensarlo tanto sí se aprovecha un poco tal vez de esas situaciones de ponerte en ese nivel o en ese papel protagónico que estás acostumbrado y ponerte la etiqueta de tú eres el bueno tú eres quien tiene que ir a rescatar la tierra o recuperar la tierra para los humanos y no solo eso está soportado por los personajes que también es interesante el punto de vista de Tubi como bien dijiste se percibe al principio como un personaje seco distante alineado con el poder bueno con la la cadena de comando que simplemente hay que cumplir las órdenes hay que seguir no cuestionamos la misión y Nainez como que está en un principio odiando a las máquinas es más emocional pero sí tiene esa distancia y esto esto va a ir cambiando pero es lo primero que ves es lo primero que notas cuando te ponen en este en este ambiente y bajas Nainez empieza a hacer comentarios empiezan a platicar empiezas a matar a las máquinas y porque tus órdenes empiezan siendo estas empiezas también este es un punto en el que mucha gente dice que flojera voy a ser mandadero porque las primeras misiones son de mandadero chafa y fetch quests de como ve y tráeme y aquí a la vuelta porque ni siquiera es que ves un cuesta así no, no, no es aquí a la esquina ve y trae los chocoroles y ve por las tortillas sirven también para descubrir este nuevo mundo todo en ruinas con la maleza recuperando su espacio los poquitos animales que hay para ver como el entorno no el open world de Breath of the Wild como decíamos al principio pero pues en donde te vas a empezar a mover reconocer espacios sí y estaba pensando que esto de Nine es también le notas como a mí me hizo sentir incómodo en el momento porque era como esto es medio racista contra las máquinas como como que tú en mi mente era como pero eres un no son lo mismo o sea como como no lo percibes como te estás quejando de que te meten en una caja y que y por lo que le decía a Tubi no tenemos que pensar no tenemos que sentir solo tenemos que hacer que muy en el origen del juego yo lo pensaba como somos robots no nos pagan por sentir no es lo que o bueno somos androides y luego cuando llega con las máquinas y las empieza y constantemente esta voz de Nine a mí me me empezó a molestar eso que iba y venía que es como nosotros sí necesitamos esta libertad y mira que bonitas las plantitas y la tierra está recuperando sus espacios y todo ah pero esto sí no en mundos animales cómo pueden creer que sienten y piensan y no sé qué qué digo eventualmente entiendes por qué o bueno que está tratando de decir también sí pero se me hacía mucho el contraste extraño y justo creo que es para balancearte a tu vida o sea Nine está en ese plano tan como dices racista tan anti anticonciencia básicamente diciendo o con una nosotros somos el top of the line siendo que él es el top del top of the line y esas cosas pues son basura y no importan no hay sentimientos no pueden sentir porque es algo de lo primero que te dicen las máquinas no pueden sentir tú destruyelas sí no pueden sentir eso es muy explícito no sienten no no y lo repiten en muchas ocasiones lo repite Nine es particular y Nine es tiene esta ambigüedad moral que menciona Fayer porque él cree que lo que está haciendo es o sea que el fin justifica los medios al principio básicamente él cree que está salvando la humanidad y todas las ambigüedades con las que se puede encontrar en el camino las justifica lo que está haciendo y si le pesan decisiones en varios side quests o bueno puntos de la historia también pero se nota que trata de lo procesa lo trata de filosofar digamos como pasó esto pero Tuvi casi nunca le da permiso de explorar las ideas como que lo corta de tajo y es como así es no es de nuevo no es nuestra chamba aunque él sí era sí es su trabajo pensar un poco porque también es como más analítico y de research es el de inteligencia efectivamente pero ahí hay un doble juego también porque Tuvi sabe sabe que la curiosidad de Nines es el problema es su misión es esa entonces no sólo lo está limitando porque quiere seguir órdenes la realidad que eso es lo que tú percibes al principio que Tuvi lo está limitando porque quiere seguir un pues el camino esta es la misión esto es lo que tenemos que cumplir y cuando Nines empieza a hablar de estas cosas la realidad es que Tuvi está pensando lo voy a tener que matar no es de no vayas por ahí por favor no seas tú básicamente porque ya sabemos a lo que nos va a llevar pero y nuevamente es muy interesante cómo cómo está el doble manejo Nines es este personaje que está explorando estas ideas Tuvi lo detiene crees que es porque está en su misión y es para evitar sentir ella al final de cuentas sí porque ya tiene este feedback de múltiples ocasiones que ha pasado esto esta espiral de vida y muerte la 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 efectivamente y bueno pues avanzan a estas misiones conoces a los aldeanos a todo este grupo que empiezas a hacer todos estos quests y hay muchos quests que son de para que conozcas background sentimientos a dónde van las cosas en este mundo cómo se mueven pero te sueltan un poquito más del del mapa abierto que te puedes ir y meter en un montón de lugares que no tendrías por qué pero lo primero que hice fue caerme yo en la grieta esta que está entre el mall y el bosque fue lo primero que me sucedió y me mataron ahí abajo y tuve que regresar ahí abajo por mis chips sí porque son unos robots grandes no sí sí exactamente y además no conozco el mapa no sabía de los elevadores y escalar por las orillas no 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 fue que es muy interesante es muy interesante no sé si hicieron esto ahorita que lo mencionaste Artemio cuando te matan que puedes volver a bajar en otro cuerpo básicamente no es que realmente regreses a tu save anterior o sea juegan un poco con ese punto donde si regresas a tu save porque es la última memoria que tuviste está en la nube está en la nube en las nubes literalmente literalmente y este y este nuevo cuerpo que trae tu última backup y es es nuevo pero tu cuerpo viejo está ahí no sé si lo hicieron alguna vez que este a mí me pasó por ejemplo con un jefe donde llegué o sea me mató llegué de nuevo y lo que hice fue revivir mi cuerpo y ponerlo a pelear conmigo ayudarme no lo hice conmigo con alguno mío pero yo normalmente juego en normal yo no juego en difícil ni nada entonces no me mataron tantas veces y inmediatamente iba por mis cosas como que dieron oh mis cositas aquí tengo una agregándole esa pregunta es también les haría funciona o sea se sube a la nube y otras porque tú te encuentras los cuerpos de otra gente esos si son cuerpos de verdad de otra gente que estaba jugando y si yo los agarraba y los revivía o me robaba sus cosas ellos ya no me les adelantaba digamos porque quise investigarlo pero pero también no quería romperme la ilusión de que sí y a la vez sentía que no porque es mucha chamba más bien como que se copiaba ese cuerpo en el save bueno en el juego de alguien más pero luego dije si les estoy quitando sus cositas que les costó mucho trabajo y pues para que son malos y lo agarraba jajaja pero no sé sí y es curioso porque este mismo concepto es algo que yo nunca había visto en un juego y bueno más o menos porque algo que que no te das cuenta que está pasando y que es más o menos similar a todo esto es lo que haces en Journey en este juego donde nunca te explican nada nunca te dicen que estás interactuando con otras personas en internet y la idea es precisamente es que el juego no te explica nada tienes muy pocos muy pocas opciones no tienes forma de comunicarte verbalmente con otras personas dentro del juego pero te asignan a alguien ese alguien está contigo y tienes que digamos ingeniártelas para poder comunicar a la persona lo que quieres y tú no sabes que es una persona tú estás asumiendo que es un NPC que es un un personaje controlado por el CPU al menos a mí me pasó eso en Journey y hasta el final me doy cuenta que el juego en realidad me había conectado en línea y que con quien había estado jugando era otra persona y que entonces el patrón que tienes en tu ropa es único para cada persona con la que juegas entonces eso a mí me voló la cabeza fue la primera vez que tuve este tipo de ideas o que me pasaron o que vi este tipo de cosas en la vida real en un juego y aquí sucede algo más o menos similar lo abordan lo abordan de una manera mucho más ligera como dice Artemio pero después está muy curioso que eso mismo lo aplican en Returnal ¿no? en Returnal pasa exactamente lo mismo digo no es algo tan relevante los Souls también tienen algo similar los Souls and the pero aquí los Souls son de Nier Automata ¿no? de los otros juegos bueno pero en esos juegos lo ves inmediatamente ¿no? o sea es algo que no es tan importante como como todos los demás no se tratan de eso ajá no se tratan de eso exactamente no es romper algo aquí lo que puede pasar es que te revivan mientras estás jugando y te dan nada más algo extra si te revivieron ok yo revivía siempre yo no robaba yo revivía yo al revés como que nunca me sirvieron mucho excepto una vez que lo puse y los mataban muy rápido o algo y era como esto nomás bueno no hace nada pues entonces como que mejor prefería agarrarse sus dineritos que tampoco eran tan buenos pero el robarle no era tanto le era pray ¿no? y regresarlo ¿no? así como liberarlo y el otro era ponerlo a pelear ajá y el ponerlo a pelear es el que no da un servicio en la red a los demás y el robar si se lo regresas al jugador y está en eso o sea es al revés de lo que pensaría ah entonces involuntariamente yo me sentía mal por robar pero le estaba haciendo que quien sabe porque falta que esas personas que lo hayan jugado lo hayan recibido claro ok porque bien pudieron haber estado muertos de hace mucho y no van a cargar nunca su save sí claro sí no también tenemos los detalles de cómo funciona exactamente ese mecanismo y me preguntaba también en el juego cuando haces este fast travel estas maquinitas que existen que te podían teletransportar de un lado a otro o sea bueno cuando te mueres tienes que recuperar tus cosas porque el save tu identidad si está en un lado pero tus cosas físicas se quedan en otro lugar ¿no? pero cuando haces el fast travel si viaja y luego ahí cuál es la ciencia de eso ahí no hay ciencia ahí es este gameplay son impresoras 3D y te imprime todo son impresoras 3D y te imprime todo otra vez no eso es nada más para que el jugador ya esté cómodo no tiene justificación y hay varias cosas que no necesariamente tienen justificación ¿no? esta es una esta es una de ellas porque justo cuando te transportas al búnker es en otro cuerpo ¿no? cuando bajan en la nave pues si bajan literalmente en la valquiria esta transformada están preciosas ¿no? esas cosas si preciosas si que es como un exasqueleto ¿no? como entre un exasqueleto y un meca chiquito si y bueno pues este ya en el pueblo conoces a toda esta gente y te mandan eventualmente al desierto ¿no? y a otra área a otra área nueva pasas y conoces a este personaje ¿no? que se llama Jackass que que está ahí en la en la entrada y que está dinamitando cosas literalmente y conoces también muchos recovecos donde hay varios admissions y varias cosas que hacer pero llegas a unas ruinas de una ciudad en el desierto después de haber explorado yo ahí me la pasé muchas horas antes de avanzar estuve como tres o cuatro horas explorando el desierto el oasis el oasis encontré el pod que estaba ahí en el desierto este las ruinas que están por ahí que bueno que bueno que mencionas ahorita el pod no los habíamos mencionado tienes estos podcitos tienes estos robotitos que te ayudan que están asistiendo te recuperando datos que te hacen este seguro tú les decías options options ¿no? sí básicamente son como options de te dan firepower remoto ¿no? eso es lo que esa es su función de soporte además de inteligencia o consejo ajá te dan consejos ajá ándale 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 una navi pero 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 lo interesante es lo que dijiste hace rato fire o sea cómo es posible que estas 9S y 2B están discriminando de esta forma a las máquinas pero ellas traen uno ¿no? o sea ellos traen una máquina un podcito son el punto de fire pero ellos dicen que tienen tecnología extra que los hace más importante ¿no? ese es y ese es un símil con nosotros ¿no? como seres humanos ¿por qué discriminamos a los animales si el hardware pues es animal exacto es el mismo ¿no? a final de cuentas es la misma dicotomía en la que vivimos nosotros nosotros si podemos explotar a las hormigas pero ajá o bien toda la historia de esclavitud y todo lo demás ¿no? exactamente y bueno este pod que traes tiene voz de masculina y es el pod 042 implicando que evidentemente hay muchos más ajá y pues le puedes equipar ¿no? o sea lo que encontré fue otro pod que te da un un disparo de largo alcance extra y tienes ya distintas formas de ataque y igual ahí podríamos hablar un poquito tal vez ya que lo mencionaste ¿no? tienes en la mayoría del juego fuera de estas bueno tiene diferentes tipos de juego ya habíamos mencionado bullet hell shoot em up etc y en este particular que es muy hack and slash tú traes una espada pero también tienes este pod que dispara y cuando juegas con el otro personaje tiene otros power ups también interesantes ¿no? Sí lo platicaremos cuando cuando estemos viendo esa segunda vuelta pero yo nunca fui muy fan de los hack and slash por lo que decíamos uno de el combo y que es muy preciso y no sé qué pero aquí se siente muy puedes hacerlo muy de botonazo y me gustó eso además de que lo vi en otro video que lo criticaban mucho pero este es el esquivar que te vuelves muy de estar esquivando esquivando y dando de golpes porque después con estos chips que mejoras que es muy de JRPG le vas cambiando la manera en la que juegas con el personaje mejoras tus tiempos de esquivar y le haces más daño y luego que cuando haces dash o esquivar golpeo paralizo te robas vida etc y tú puedes sacrificar hasta el personaje si le quitas el sistema operativo pero puedes sacrificar cosas del HUD del mapa los textos la navegación HP experiencias el sonido y todo eso y le puedes ir metiendo estas cosas de combate y viceversa como para prepararte o para tener esas habilidades en el momento en el que las necesites y eso es lo que a mí me pareció lo hizo muy cómodo para mí que no me encanta ese género el juego se siente muy bien y lo disfruté mucho pero le quité cosas de combo y de numerología de que están brincando cosas y me puse más como un gameplay que me gustara a mí más y lo disfruté mucho y casi no casi nunca toqué nada me quedé con la misma espada con la que empecé ya muy adelante en el juego googleé algunas son mejores y fue como de ah ni lo voy a ver mejor me voy a quedar con esa y con el pod de disparos normal porque luego te dan uno de láser y otras cosas y compré todos pero nunca nunca le entré a los demás ustedes que tal si cambiaron su build si la realidad es que tú puedes ir de principio a fin sin cambiar armas así puedes hacerlo y no es que sean malas armas las que te dan desde el principio te dan armas bastante bastante poderosas digo las puedes crecer las puedes crecer y es interesante porque todas las armas todas tienen una historia y si me puse a desbloquear todo son puras referencias son puras referencias sin embargo este chip que mencionaste de las sandwaves a mí me pareció un detalle así como para mí fue una transformada de furia en tiempo real de lo que está sucediendo y digo es una nerdada que te están poniendo ahí y tú dirás para qué sirve ustedes saben para qué sirve no yo nada más vi la grafiquita y dije no pues es una grafiquita yo pensé que me iba a decir de dónde venía el sonido como que lo iba a poner en el mundo en 3D y dije está re bueno yo lo activé y nomás veía como la onda y fue como y lo desactivé ya no lo volví a poner y hace eso fire ok si la equipas y vas caminando por el desierto es como un radar para encontrar los potes ah perro ok ok te dicen de hecho nomás no lo usé en el lugar adecuado no lo escuchas pero pero está en el pero y te aparece que está en el espectro agudo te lo dicen de hecho lo mencionan en algún momento pero bueno para eso para eso la podrías usar pero te ocupa dos slots ahí de chips que puedes meterle algo que tenga utilidad no más allá de entonces lo usas lo usas en momentos específicos pues lo puedes traer equipado todo el tiempo y encontrar dónde están los dos pots que hay ajá me gusta el cruce de nuevo platinum games hace un game feel muy bueno y este hack and slash lo tienen bien entendido y se siente muy bien y si te gusta eso lo puedes enfocar mucho tu experiencia del juego a que se sienta como quieres y al reto a jugarlo en súper difícil y quitarle los crutches como estas los asistas pero si eres alguien que no es tu tipo de juego le puedes poner todo esto y lo haces muy cómodo porque el juego no es nomás eso entonces no es como estas quejas a veces que la dificultad y no sé qué que hacen que la experiencia diferente este juego respeta mucho a los dos tipos de jugador te interesa mucho la historia la otra parte no te molestes con el gameplay tanto o te gusta muchísimo el gameplay y lo quieres sentir de esa manera quieres poner el chile del que pica ponle el chile del que pica ahí está eso me gusta y es nuevamente una de estas decisiones perdón rol que sirva al propósito del juego le estamos metiendo todo el dinero de contratar un estudio para hacer esto pero lo puedes apagar porque el propósito del juego como dices es este y nuevamente es tomar esas decisiones de alto nivel que van contra intuitivamente otra vez quien les dio dinero increíble dejar al equipo de Platinum decirles vuélvanse locos con esos sistemas métanle sistemas sobre los sistemas total acá los puedes apagar y no me y el marketing va a decir es bueno porque tienes los dos juegos tienes el más casual y tienes el más hardcore pero de todas maneras decir a ver diseña el metasistema para aprender y apagar a que el juego vaya de los dos lados no está fácil si no no está nada fácil decir pues con esto rompes el juego no y con esto no entonces está difícil pero nuevamente seguramente Platinum tenía muy claro qué cosas podrían ser las que aprender a apagar y mover para balancear esos dos niveles de juego claro e incluso la dificultad se la puedes cambiar en cualquier momento al vuelo directo estás en media pelea y puedes cambiarle a Hard o Normal o Very Hard o lo que quieras yo el juego lo jugué casi en su totalidad en Hard una parte Normal que al principio porque no no sabía que lo podías mover que lo podías cambiar pero una vez que me sentí cómodo con el juego y justo me gusta el hack and slash me gusta Bayonetta me gusta ese tipo de juegos este Hades etc si me gustan esos juegos con esa intensidad lo primero que hice fue subir dije está bueno está fácil o sea siento que está fácil en Normal creo que puede puedo aguantar más intensidad le pasé a Hard a Hard y listo así me quedo yo le pasé a Hard pero por otra razón normalmente soy normalero valga la redundancia pero en este caso particular como grindé tanto tuve que porque en un RPG le grindeo mucho entonces o sea te digo pasaron tres o cuatro horas en lo que llegué a la ciudad a la que tenía que ir entonces estuve ahí viendo a ver qué podía hacer y balanceándome en el desierto encontrar todo lo que encontraba porque dije todo esto me va a ayudar y pues sí me ayudó además todo esto me va a ayudar para el stream para el video que voy a hacer después al público para contarles no pues perdí mucho tiempo muchas horas ahí pero aquí es donde sale esta escena de que la música abre y se vuelve protagónica y está una de las tres cantantes cabe resaltar quizá quizá no se dieron cuenta pero hay tres cantantes durante todo el juego vale la pena mencionar que hay unos conciertos en donde puedes verlos en vivo con un conjunto pequeño de músicos cantando pues tracks del juego y es impresionante si no lo han visto es este está súper padre está en YouTube también digo está en Google pero está también ahí en YouTube pueden y mencionabas que tiene voces pero no es no es un lenguaje yo siempre pensé que era algo como latino algo así como el no significa nada toma palabras de muchos idiomas y y fonéticas de muchos idiomas pero porque si se siente el lenguaje como lenguajesoso como que lo entiendes pero no no lo entiendes es familiar pero no pero si podría significar algo sí claro y no existen las letras posiblemente se hayan hecho hay otra cosa seguro pero pero él dice que no él dice que lo único que se hizo fue la sensación y se llenó con palabras que sonaran al lenguaje entonces pues bueno eso ya pero es muy interesante que se hayan tomado esa molestia y además cada cantante tiene un sentimiento muy distinto a pesar de que está bastante unificado y y cabe ahorita que lo mencioné nada más para que no se nos vaya al final el track del final sin entrar en detalles tiene tres versiones una versión con cada cantante y una versión con las tres y bueno ya entraremos en ese detalle después también es algo que en el soundtrack se ve ¿no? que varias otras canciones tienen versiones con vocales que lo mencionamos hace un rato en la parte del minijuego de hacking se escucha como esta versión midi o en 8 bits creo y y luego otras que nomás son la armonía o los ciertos instrumentos o algo así lo cual siempre me o sea lo manejan muy bien porque es algo que yo en la parte de los juegos que he desarrollado de repente se me antoja pero es un trabajazo también como vuelve a ser la misma canción pero de esta manera pero sí tiene cierta continuidad sí y grábala en tracks y digo en software es muy fácil decirle prende este y apaga este cuando pasen ciertos eventos o levanta esto pero pero la música pues también es como no nomás como quítale estos instrumentos o bájale el volumen no es como reconstruyela pero de estos haz estos arreglos pero se escucha muy bien porque se siente familiar porque ya lo has escuchado varias veces pero se levanta el ritmo cuando tiene que levantarlo y lo baja cuando tiene que bajar y ayuda demasiado a la sensación de los lugares y y qué bonito que digas esto de que levanta y baja el ritmo porque en realidad el ritmo sigue siendo el mismo o sea no es como que cambie el tempo no cambia ritmo como de la sensación rítmica del juego exacto exacto el pacing del juego no de la canción porque la canción no puede si le cambias el ritmo se escucha yo que tú hacía esto de escuchar y si escuchan esta conversación más rápido más lento y escuchan una canción son bien diferentes las canciones cuando las aceleras o las alentas la voz igual también pero no la percibes tanto porque hay un lenguaje ahí hay una comunicación pero la música es muy notorio cuando le mueves punto uno tu cabeza ya no la reconoce como la misma canción el tempo es diferente si cambias el tempo cambias instantáneamente muchos aspectos de la canción y justo es la composición utiliza los instrumentos de manera que tú sientas que la música está más rápido más intensa más intensa ajá pero no no está pasando eso realmente tienes instrumentos que están enteros y después te ponen un instrumento que está octavos o dieciséis avos etcétera entonces eso eso te da una una sensación diferente la va llenando la va llenando porque quitan el vocal luego quitan el acompañamiento luego quitan el incluso el volumen lo bajan porque la amplitud si la bajan y esto cuando lo usan por ejemplo en esta parte del desierto si te metes una construcción baja quitan los vocales o quitan el ambiente si te metes a una cueva te quitan el acompañamiento y queda nada más el ritmo de fondo para que se escuche apagado lo escuches en un espacio cerrado seco con sombra y lo peor es que la música en este momento la estoy escuchando en mi cabeza y me transmite esa sensación de que estás en una cueva más acoginado porque no estás oyendo el ruido de fuera y la sensación aquí es que el ruido de fuera es la música que el lugar es el que te está hablando con esa música todo el tiempo ¿no? y lo logra muy bien incluso en en Abandon City en bueno en la ciudad principal no me acuerdo si se llama así el track cuando entras a la sombra le quitan acompañamiento y cuando sales al sol entra normal City Rains creo que se llama City Rains gracias y pues eso es una grosería o sea estar ese nivel de de trabajo porque además hay varios arreglos dependiendo de la circunstancia en la que estás en la historia entras y cambia el arreglo de la música en el lugar sí es un papel protagónico como bien dijiste el tema es mucho es muy exagerado tal vez si lo ves desde el punto de vista técnico pero hay un artículo leímos un artículo tal vez hace unos años de cómo hicieron esto hay un artículo por ahí que mencionan los aspectos técnicos de integrar esta parte de la musical engine del juego y de todo el trabajo que se tuvo que hacer para integrar los diferentes tracks e integrar los diferentes eventos del juego y que todo eso se sintiera realmente orgánico sin que eso suponiera volver a ser el juego otra vez pero en audio y que no es el primer juego que lo hace hay mucho hemos hablado en score de por ejemplo monkey island 2 lo hace con síntesis en tiempo real con el mt32 metal gear solid 2 son ejemplos que se me ocurren ahorita pero hay muchísimos que lo han hecho muchas veces el mismo bread of the wild el mismo bread of the wild nada más la composición aquí tiene un énfasis distinto y eso es lo que me parece interesante el compositor se llama Keiichi Okabe con un conjunto también no fue el solo el cos sí y Keiichi Okabe digo él por ejemplo había hecho cosas de Tekken por ejemplo para Namco y cosas que son muy muy diferentes pero bueno ya el descendente también de Nier ya lo tenía con el juego anterior con Nier Replicant entonces la música se parece en muchos sentidos hay conciertos de hecho hay un Blu-ray donde viene este concierto de ambos de ambos juegos de Replicant más Automata es el que viene en la edición especiales y si notas hay uno que es la mitad blanco y negro lo tengo aquí en el libro pero igual ahorita lo traigo pero es la mitad blanco y negro con la cara de Emil en medio porque pues Emil es un personaje que ya hablaremos un poquito más adelante de eso es un personaje que une de alguna manera los dos juegos aun cuando los juegos son increíblemente diferentes y no se tratan para nada de lo mismo incluso el mundo aunque Yoko Taro te insista que el mundo es el mismo el mundo no funciona igual en Replicant que Automata y pues la única manera de unirlo realmente es una manera muy suave de hacerlo es teniendo personajes que trascendieron de un juego al otro y solamente son tres y Emil es uno de ellos y Emil es el personaje que usa la máscara Yoko Taro en la sentencia que en el pueblo encuentras un personaje con la máscara y te dice que es para bloquear las ondas electromagnéticas tanto estímulo claro necesitamos estos tutoriales ahí disfrazados exacto y bueno pues la música tiene mucho que ver con todo esto es una manera también de unir mucho el discurso de ambos juegos y bueno como dices es Okabe y Monaca Team como dijiste y quien canta este track del desierto es Nicole de las tres cantantes está una japonesa Nicole que no estoy seguro de dónde es y está Evans que tampoco ella se ve como más europea y es creo quien hace estas voces que son más como gaélico que se sienten a veces o francés o francés exactamente pero asignaron muy bien a mí me costaba trabajo saber quién era quién cuando estabas jugando el juego la primera vez ya con la familiaridad o sea lograron que se unificara muy bien las escogieron este muy interesante y bueno está Nakagawa que es la japonesa y bueno entras a esta ciudad allí en el en el desierto y vas persiguiendo a uno de los enemigos que tenías que matar en tu side quest que se va hundiendo en la arena y y me gustó mucho esa zona postacapualítica donde estás en medio de un conjunto habitacional y están los columpios está la área de juegos básicamente hasta camiones escolares y estás peleando contra los robots aquí y ya te salen ahí unos enemigos bastante más grandes sí podrías considerarlo un subjefe pues unos unos minis ahí que ya ya son más impactantes y el robot que sigue se ve diferente a los otros bueno la máquina las maquinitas que estabas golpeando antes que estaban más básicas como que tienen ciertas cosas adornos en este momento hay una conversación o es después que hace la mención de como qué es esto y es como de las que los humanos vivían juntos aquí como que estaban en estos lugares y dice sí que raro como que no tiene sentido que se acumulen todos en un solo lugar como después de ver el mundo amplio o algo así no sé no recuerdo bien el contexto de esa conversación pero sí me brincó porque es lo que son las ciudades al final nos gusta ponernos todos juntos y estar ahí encimados aglutinarnos ahí y si platican hacen varios apuntes de las circunstancias o recalcan estos dos aspectos de sus personalidades y tú vi pues no mira vamos a seguir a este cuate y deja tú de andar pensando en esas cosas y básicamente te metes al fondo de un hoyo que está ahí en medio de este multifamiliar y encuentras a muchos robots imitando actividades humanas en particular relacionadas al sexo pero mecánicamente porque no es no es una escena ni sensual ni morbosa es algo como una imitación de que quieren lograr algo y no saben lo que están haciendo y es completamente mecánica sin nada de contextos y como que son máquinas chocando casi casi exacto chocando punto lo dijiste tal cual y máquinas moviendo una cuna que están ahí o cargando como si fuera un bebé haciendo alusión esto de dejar una pues descendencia a final de cuentas y están diciendo varias cosas en japonés ¿no Ron? sí o sea están recuerdo bien esa escena en esa escena este pues es o sea es como esta como dices no es no es algo que se que se pueda o que se debiera en cierto sentido interpretar sexualizado pero es como ritual de reproducción o ritual de este de apareamiento pero en un sentido menos pues sí menos sexual ¿no? es un sentido de bueno esto se supone que es lo que tendría que hacer los humanos o lo que se supone para perpetuar la especie ¿no? y entonces están este dicen love child exactamente están hablando de amor están hablando de de niños ¿no? incluso está un este un robot ahí meciendo una una cuna y y es como están imitando de nuevo este este ritual de 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 continuidad de de la especie que aunque no lo entienden aunque es es una manera burda o o este primitiva de imitarlo y es donde los critica este Nainez ¿no? que dice como no saben de qué están hablando no recuerdo si también así hay un comentario medio fuerte de no échatelos a todos ¿no? como como muy están estorbando algo así algo así tengo también memoria la verdad es que no sé exactamente qué dicen pero sí se siente una agresión de Nainez en ese momento contra la circunstancia ¿no? Tubi está estoica ¿no? según recuerdo pero Nainez si tiene una reacción y los robots empiezan a decir que eso no puede continuar ¿no? y se empiezan a aglomerar básicamente y forman una especie de esfera y de esta esfera cae una una especie de pues materia como gelatinosa y de ahí sale un pues un humanoide ¿no? un humanoide y bueno es bien interesante que cuando se están aglutinando hay una parte donde tapan la pantalla pero literal se van como contra la pantalla ¿no? para que sientas esta claustrofobia este y ya después sale toda esta parte donde escupen a este ser que se ve está extraño ¿no? en mi mente luego pensé en Sephiroth porque es un con pelo blanco largo y así pero sí está extraño todo eso ahí es donde de todo lo de antes es como que no se siente extraño nunca el juego en general ¿no? es como que la historia el mundo etcétera lo entiendes muy bien y se siente muy natural y luego pasa esto y dices como esto es como cuando las películas de terror llegan a ese punto donde ya rompen ciertas reglas lógicas esto está incómodo y luego dan este paso donde es como de aquí ya no hay vuelta atrás ya se fueron a un marco es el momento donde explota la tacha exacto es cuando se convierte en película de vampiros o cuando se convierte de pronto en de zombies y tú no sabes ni por qué todo era normal hasta este punto pero sabes sus reacciones de bueno en ese momento peleas contra él yo creía que tenía la opción de no pelear era mi intención pero no la tienes y no la tienes porque la única opción que Tuvi tiene en su camino es el camino de la violencia ese es su camino a final de cuentas y y es la reacción que que tomas inmediatamente sigue sigue su programación para hacer este o sus órdenes para un martillo todo tiene forma de clavo no y es es una arma o es una persona bélica no nunca ha estado ahí para cuestionar ni para pensar más ni nada ni siquiera es como déjame ver es como no todo lo que hacen las máquinas no son nuestros enemigos no puede estar bien y pues empieza a sangrar no y Nainez si está conflictuado claro y Tuvi tiene esta sensación de hay que reportar esto entonces se van a un lugar donde tienen que reportar la circunstancia digamos que no lo matan pero lo hieren gravemente y también sucede un evento extraño no donde este pues como como se divide no básicamente se clona y y bueno pues regresan a reportar no que que sucede pero a la hora de reportarlo como que no es algo muy relevante para el comando o como que no pasó bien el mensaje y en ese momento lo interpretas como pues nosotros no somos quien para que nos avisen que es lo que está pasando no nada más pues ya lo reporté esa fue mi chamba y me están diciendo que vaya a rescatar otros soldados que encontraron en otro lugar no que hay una señal de muchas personas y bueno pues pues hay que ir a chambear no siempre a mi me desesperaba un poco o bueno no podría decir mucho todo ese secretismo no obviamente ese primer ron nadie te dice nada porque nadie sabe nada no en percomillas todo eso me desesperaba mucho 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 sí y hay poquita información yo sé que Tubi pues es un sí es una soldada y no tiene por qué saber pero yo como Mauricio como jugador quería saber más y no me estaban dando nada de información bueno no estoy seguro si en ese momento ya puedes ver o es todavía más adelante cuando ya puedes ver toda la historia de Anemone que son los logs de guerra que tienen en el en el campamento creo que creo que en ese momento ya puedes ver algo no recuerdo en ese momento tienes bloqueada la información todavía hasta muchísimo después sí porque creo que justo estaba pensando que antes del desierto y es lo que decía también que estuvo explorando que estuvo explorando muchas horas como que se sentían hasta mundo abierto de cierta manera porque te están revelando espacios y los puedes medio explorar con ciertas limitaciones obviamente pero luego del desierto en adelante parece que vienen como varios eventos uno tras otro y luego ya pasan muchas cosas hasta que te vuelven a soltar bien que creo que es donde viene esa parte que dices donde sientes que tienes que hacer varios side quests porque si no el juego te va a dejar pero es es sumamente vertiginoso desde este punto como mencionas sin embargo es tu decisión completamente seguir el el mandato de esa o sea no pasa nada si te pones a a conseguir gallinas como si fuera Zelda ¿no? puedes puedes hacerlo pero en este juego en particular se siente más apremiante y se siente muy vertiginoso como mencionas o sea yo también percibí que no tenía opción más que hacer las opciones las misiones que tenía que hacer pero si podías irte a otros lugares nada más es como como te soltaron ese mundo abierto tantito al principio sientes que ahora es lineal y sientes que es este túnel que que si lo es pero podrías explorar y sientes esta urgencia al final de cuentas pues pues vas ¿no? vas a este lugar y y no sé cuáles fueron sus experiencias cuando llegaron a este lugar al que te mandan pues también otra vez muy extraño ¿no? sobre todo porque ves todo lo demás destruido todo lo demás destruido y acá llegas y es un ambiente más jocoso ¿no? la música cambia y es mucho más amena más divertida y ves este pues es como ver el castillo de disneyland ¿no? y dependiendo del ángulo en que lo ves pues te puede parecer padre o te puede parecer un poco creepy o creepy claro sí un poco este como siniestro ¿no? y tiene un balance de la desconfianza ¿no? al final de cuentas parece como casita de terror de diversión ¿no? como esta de payasos que no te va a pasar nada malo no es la intención que te dé miedo pero pero aún así te da miedo porque pues es un lugar cerrado digo en este caso sí está abierto y además creo que sí te dicen desde el principio que llegas no están bailando y están aventando confeti o algo así y te dicen o sea no te buscan pleito ¿no? no te atacan cero pleito a menos de que tú busques pleito pero tú sabes que te dicen que hay varias unidades de yorja secuestradas ahí ¿no? entonces eso es lo que defundo no sé si Nainez te dice también varias veces ¿no? como no podemos confiar como que te está alimentando esa paranoia tal vez porque sí digo la música es muy peculiar y ajá está siniestra creo que esa sería la palabra ¿no? como si a Disney de repente no hubiera gente y las botargas lo controlaran pero actuarán de una manera incómoda que no esperaras tal vez no sé pero sí no te sientes cómodo no es como qué divertido vamos a subirnos a los juegos y explorar como que estás con mucho cuidado más porque vienes de esta última escena donde te movieron el suelo ¿no? y no sabes qué esperar ya de este juego y es un cambio de paleta es un cambio de música es un cambio de situación y estás te están ocultando información y te están mandando una misión de urgencia y como dices Nainez te está alimentando esto cuando yo entré y les voy a poner aquí el video de literalmente grabé cuando yo entré al lugar me quedé pasmado o sea me quedé viendo porque la música es es intoxicante pues en el suelo jugar a buen volumen y con la luz apagada sin fuentes de luz sin leds y pues el audio surround y en este momento sí fue como entrar a a la sección de detergentes del supermercado donde te satura ¿no? sientes que la música te está intoxicando del ambiente y estar viendo estos robots festivos ¿no? aventando las cosas y algo tan extraño adentro de este mundo que como dices ve ya están muertos y los fuegos artificiales la fuente ves la rueda de la fortuna de fondo ves el la montaña rusa entonces sí sí me quedé pues pasmado ¿no? me quedé contemplando esto ¿no? quería era como un pequeño oasis extraño ahí en medio del del juego ¿no? y creo que Mau tiene razón en ese contraste de lo ves muy destruido original o sea muchos otros lados se ven acabados y esto se ve entero hasta cierto punto ¿no? como las estructuras están muy enteras vivo se ve vivo eso eso es tal vez la primera impresión que tuve yo también me quedé pasmado igual que Artemio me quedé pasmado un rato escuchando la música porque yo hasta ese momento obviamente no había escuchado ese track y estaba maravillado con esa canción es una de mis favoritas del soundtrack sin duda pero pues también al mismo tiempo sintiendo esta parte ligeramente molesta del soundtrack que es intencional de esa parte un poquito creepy del juego y lo primero que empecé a a preguntarme es ¿qué estaba pasando en este lugar? ¿y quién estaba controlando estas máquinas? ¿no? porque mi impresión fue esa o sea esto no no está bien esto no es natural ¿no? estas máquinas están siendo controladas o son están esclavizadas por alguien y es la razón por la que actúan de esta manera ya yo no quería tocar no quería tenía miedo de pegarles ¿no? y no quería tocar a nadie y ya después de un rato pues me animé a hablar con una y ya después explorar todo pero pero de principio pues no quería este pues ni moverle ¿no? ¿qué está pasando? sí sí lo mismo y el cambio de paleta también qué bueno que lo mencionaste porque es un poquito contrastante ¿no? con con el motivo así como festivo que tiene el lugar y esta paleta de colores púrpura oscuros y todas estas sombras todo como como de noche un poco deprimente te da una idea de o sea no te permite estar completamente a gusto en ningún momento en este lugar y sentí yo que era también un contraste muy fuerte contra el contra la paleta que usan en el desierto en el desierto sientes que hay mucha más intensidad en el desierto sientes que hay mucha más mucha más acción y aquí todo es muy pasivo y y muy este melancólico ¿no? hasta la música tiene ese ese tono en algún momento y pues bueno avanzas o las máquinas te dicen que pues están felices que quieren estar contentas ahí encuentras pues muchas cosas extrañas ahí enemigos con los que puedes pelear o no yo no no decidí no atacar a nadie si nadie me estaba atacando no quería atacar y pues avancé y llegas a eventualmente al castillo ¿no? y ¿qué fue su impresión allí en el castillo? pues a mí me gustó porque yo no o sea me sentí como reivindicado de alguna manera porque en este tono creepy en este tono así pues a mí no me gusta por ejemplo Disneylandia ¿no? no me gusta fue de niño y y y no me sentí a gusto cuando cuando estuve ahí por razones similares a esto ¿no? sentía que algo no estaba bien sentía que había algo como este escondido en en esta entre comillas felicidad que te quiere proyectar el lugar y y pues es me sentí más incómodo por esto pero al mismo tiempo es como miren como 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 Yoko Taro tiene la misma impresión de este tipo de situaciones ¿no? me sentí reivindicado que seguro en Silent Hill 2 también en Silent Hill 3 también te sentiste así sí pero ella es más intencional ella es más in your face ¿no? sí aquí es más sutil aquí es más sutil y además la naturaleza de la misión a la que te mandan es más misteriosa ¿no? sí y bueno antes de llegar directamente al castillo pasas una escena en la montaña rusa ¿no? que también fue algo que me encantó o sea audiovisualmente fue muy interesante inesperado ¿no? e innecesario completamente innecesario estoy de acuerdo contigo creo que es ese cambio de género ¿no? como que en general te tira varios cambios de género de repente donde se digo se reinterpretan los controles se sigue manteniendo como la misma idea los mismos pilares pero en defense como el first el este el shooter shooter mob que estaba al principio y todo esto y siento que esa parte se siente también muy muy en su propio mundo ¿no? sí porque te la bloquean de lado vas en una toma paralela al carrito de la montaña rusa y mientras están los fuegos artificiales dándole vueltas al castillo todo muy espectacular y tu raíz ajá tu raíz literal ¿no? porque llega llega como y esto me recordó un episodio de Real Ghostbusters que se llama Knock Knock que llega así el tren y pues no hay nadie y te subes entonces también tuve ese flashback porque se suben al metro y evidentemente no había nada pero ya que avanza el metro pues se vuelve todo pues te empiezan a atacar ¿no? y es lo mismo que sucede aquí ¿no? a la hora de subir finalmente ya te te empiezan a atacar pero primero estás contemplativamente viendo los fuegos artificiales el castillo de fondo los cambios de velocidad de una montaña rusa y de perspectiva la profundidad y es cuando llegan estos enemigos voladores que no es una gran amenaza pero está está interesante ¿no? tener el tanto sucediendo en el fondo con incluso el atardecer y el mar y el castillo con un hoyo de corazón ¿no? sí es muy surreal todo y estaba yo viendo una plática de Yoko Taro sobre sobre su proceso de desarrollo de juegos y decía que tenía esta idea de que pues hay juegos que luego los empiezas y en la primera media hora te explican qué es el juego y las siguientes horas son todo lo mismo y que a él le parecía un fallo y que algo importante que debería de ser un juego largo era que nunca supieras qué sigue y siento que en esta en particular se logra muy bien porque ya sea por la historia por la manera en la que se navega los mundos y las diferentes cosas no te deja anticipar igual y algunas cosas sí las puedes cantar o sabes hacia dónde quiere irse pero el exacto camino que toma es bien caótico pero en retrospectiva siempre tiene sentido y está muy bien conectado pero en el momento sí se siente como como ese ride como que te da vueltas y te muestra cosas hermosas combinadas con cosas horribles y retos y lo termina así es como no sí estuvo padre de todos modos pero mientras estás ahí se siente sí pues estás en el ojo del huracán sí correcto lo mismo pasa también en Nier en Replicant igual no sabes para dónde va si tienes una idea o sientes que el juego va para un lugar en específico en muchas ocasiones o sea sabes de qué va la misión ya puedes anticipar alguna reacción de personajes o puedes anticipar algunas cosas y y sientes que no sé yo creo que es brillante en ese sentido porque te deja hacer eso te dice ok vas a tener tu propio sesgo te lo dejo tener vas a creer que eres tú pero soy yo permitiéndote que lo tengas como como creador te estoy dando estas cosas que son correctas y que vas a deducir bien pero por este otro lado te voy a llegar con una curva que que no vas a saber ni a qué hora ni por qué ni cómo y es un poco de misdirection de distraerte un poco con lo que crees que va a suceder y estás en lo correcto para que él tome el control en algún punto y te lo quite entonces pues ahí llegas a esta esta primer o bueno segundo jefe pero como que primer juego primer jefe que sí es integrado en una estructura de nivel que cambia de nombre entre la versión japonesa y la americana yo jugué la versión japonesa en la versión americana se llama Simón que es también una referencia a una filósofa Simón de Beware exactamente que se dice Beware en japonés es el nombre directamente y bueno entras a a esta se cae el piso caes y y está el escenario principal con un telón y nuevamente es un cambio sumamente interesante es donde dices que o sea haces que se te olvide todo lo raro de la otra pelea y y aquí es una o sea que te cambiaron de juego pero pero completo es una saturación es una paleta de colores ya rojos se fueron esos morados te dejan peligros peligros pero pero también es luces por todos lados y y empieza o pasa en estas primeras escenas con el minigame porque te lo están aplicando a ti estás en una defensa en la que cambias de gameplay entre el hack and slash y y de por sí un hack and slash en el que estás brincando entre perspectivas y de repente se convierte en en un shooter de estos de doble stick en donde peleas en el campo virtual para defenderte de ataques que te está mandando el jefe y y tienes que estar malabareando entre ese minigame que dura unos cuantos segundos que yo lo sentí muy similar a WarioWare y brincar a las peleas normales y eso me fascinó o sea me enganchó nuevamente con con esos cambios de ritmo ahí está el el cambio y dices ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué pasó y por qué cambió? y de repente pues regreso y y ya estás ahí en el rompiendo las barreras ¿no? para seguir avanzando con el con el jefe y es el cambio de música también que hablábamos ¿no? que este este minijuego tiene se siente como si fuera no es pixelar porque es en 3D pero tiene como esa estética muy minimalista muy simplista este y la música baja muchísimo sí y lo que está representando es una realidad virtual ¿no? que es que es una forma de representarla muy noventera muy abstracta pero pero la intención es que sea abstracta ¿no? que la sientas como que esto no es la realidad esto nada más es un modelo de de otro una simulación ¿no? sí que nada más si no había pensado en esa en eso muy noventera ochentera de computadoras ¿no? como el mundo digital y ver una o hasta Star Wars cuando sus pantallas eran como poquitos y cositas así exacto y es una manera de entenderlo así de simplificar el modelo real a algo sí y funciona muy bien después de que ya a mí me gustó mucho este hasta cualquier cosa que tenía que ver con ese minijuego después que más adelante lo usas más a voluntad me encantaba lo disfruté mucho sí y en esta batalla como es de la nada no te avisan no hay tutorial nada más es resuélvelo en el momento mientras estabas presionado por la batalla en el mundo real me encantó creo que visual y la música es padrísima es una música especial ¿no? para este jefe que sucede constantemente no es el único escenario y y bueno pues está es este robot que está con un vestido desgarrado que es una cantante ¿no? y y pues te está atacando con todo y tiene se está adornando incluso con estos personas de la resistencia que estabas tratando de salvar buscando los encontraste y los tenía ahí los estaba usando de colgijes básicamente para para hacerse más bella para hacerse más bella ¿qué trae este discurso? mientras estás peleando con ella estás repitiendo cosas sobre la belleza ¿no? y como que está hablando mucho de eso sí la canción se llama tal cual una canción bella es una canción bella A Beautiful Song es en la producción en el soundtrack A Beautiful Song Adelio y y eso es porque bueno este personaje en particular este Simón o Bebar toma pues más relevancia ¿no? más adelante en el juego pero pues sí es claramente un un punto que quería enfatizar mucho Yoko Taro creo que aquí se tomó una buena parte del del presupuesto tal vez ¿no? sí caray incluso todas las transformaciones que tiene se le pierde el vestido en el camino hay un montón de dinámicas está la canción a todo lo que da y hasta el cinema de cómo la destruyes ¿no? sí armónicamente la canción es de lo más poderoso que tiene el soundtrack es de lo más impresionante la manera también en la que interactúan las cantantes en el soundtrack en esta canción en particular todo es como vamos a echarle toda la carne al asador y vamos a darte te vamos a enseñar el potencial de este juego ¿no? hasta donde puede llegar y lo peor es que es la segunda vez que te lo hace y es bastante incómodo como jugador porque además de que es una situación de nuevo muy creepy como que llegas y están estos que hasta parece que están crucificados ¿no? que están como empalados o algo así bueno sí parece más crucificados y está como de nuevo como una cosa de terror porque hasta está medio vacío el sonido recuerdo ahí cuando llegas y luego ya se presenta y se hace este show pero también digo lo mencionó Artemio el hack and slash esa parte donde estás peleando no tienes completo control de la cámara como antes se siente bien incómodo porque no logras ver los ataques normalmente te los telegrafian mucho los enemigos no anuncian y avientan y aquí estás en un ángulo tan incómodo que a veces se siente muy arriba y no tienes esa soltura y te avienta este nivel de hacking que tampoco te habían puesto antes entonces es una cosa sí se siente muy incómodo desde el lado como que sientes como voy a perder voy a perder voy a perder siempre la adrenalina si no mal recuerdo también en ese momento te empiezas a gritar que la voltees a ver ¿no? y no puedes y no puedes entonces también es eso que puta ¿por qué no? es una cosa de la filosofía del personaje ¿no? sobre la belleza y tiene esta relación con con otro personaje filósofo que vamos a ver más adelante justo en la siguiente zona y que es un trauma que está repitiendo esta robota en particular y se ve como en estos pedacitos ¿no? que son como medio un teatro también que te lo va contando como en partes como va evolucionando pero está como muy obsesionada con ser bella y en esta primera vuelta solo ves una parte de la circunstancia ¿no? porque lo estás viendo en la perspectiva de Tubi sí aquí aquí yo empecé a notar ya un patrón entre el jefe anterior y este que es un patrón que va mucho de la mano con el desarrollo del juego de todos los personajes donde todos los personajes te están actuando y te están diciendo de una manera muy abierta ¿cuál es su el significado de sus vidas? ¿no? y cuál es el propósito por el que hacen las cosas o sea tú notas en este en el jefe anterior y en este inmediatamente de qué van ¿no? y te lo están repitiendo y es parte de lo que son y sabes o sea Kojima hace lo mismo pero pero no logra este nivel de finura en en varios niveles claro sí incluso Kojima lo puede hacer hasta más evidente o más este en your face ¿no? ajá más en your face sobre todo en Metal Gear Solid 3 por ejemplo ¿no? hasta los nombres de los personajes tienen o el uno ¿no? es el topo a final de cuentas pero aquí hay una motivación y la motivación es mostrarte que que sin propósito no 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 quieren hacer una otra cosa ¿no? o sea tienen un propósito muy particular una obsesión o sea su propósito es una obsesión sí y bueno pues le ganas ahí este incluso es curioso que Tubi le hace la referencia al terminar la batalla y le dice gracias por ayudarme ¿no? a Nainez porque sí tuviste el control en ese momento de lo que estaba haciendo Nainez hackeando al robot pero pero no te lo dicen ¿no? y te lo aventaron como dijimos en la pelea y te hacen la explicación hasta después de qué pasó esto nuevamente es rompiendo todas las reglas lógicas de cómo presentarías algo todas las convenciones ajá normales de de un videojuego pero pero le da una intensidad a esa pelea que que difícilmente lograrías de otra manera ¿no? con los factores sorpresas con la adrenalina con todo exacto ni modo que el juego se detenga a decirte ahora vas a llegar a este jefe y te vamos a presentar una nueva mecánica y bla 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 como si pasa en muchos juegos llegas a muchos juegos en donde antes de llegar con el jefe o dentro del jefe ¿no? este incluso a medio combo ¿no? este no sé si jugaste Xenoblade Chronicles 2 Moe o To Fire que en medio combo de repente te dicen ah te vamos a soltar una nueva mecánica eso está horrible eso está horrible y son 38 mecánicas diferentes ajá y bueno y yo me quedé con las primeras dos no y te hacen y te siguen haciendo esto en la hora 70 del juego sí 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 o sea ya vas a acabar el juego se pausa y te dice se pausa se pausa y te dice esta es la mecánica que te vamos a dar a partir de este momento puedes utilizar esto con este botón y entonces ya te sueltan a la batalla que eso sucedió mucho durante 10 años ¿no? al principio del juego te pasaba eso estabas en el juego de acción y te pausaban la acción y te salía a la pantalla explicándote y se sigue haciendo se sigue y se sigue haciendo claro tal vez el ejemplo del Señor Red Chronicles del 2 es muy intrusivo pero aquí completamente se vuelan la verdad haciendo eso te soltamos a los trancasos te dejamos que deduzcas que es lo que está sucediendo ya eres niño grande ya eres niño grande y pasado el evento entonces ya te explicamos qué demonios hiciste sí eso fue interesante sin duda alguna y bueno pues te regresas ¿no? te regresas después de esto y pero cuando estás regresando te encuentras un robot en el camino con una bandera blanca un robot diferente una máquina diferente a las máquinas del espacio del del juego del parque de diversión del castillo ¿no? del parque porque se veían de otro color y estaban disfrazadas etcétera y esta se vuelve a ver muy como una máquina de las de antes estas muy sencillas básicas con las que estuviste peleando pero trae una banderita ¿no? y te dice que pues quieren hablar contigo y que la sigas y Nainez nuevamente está en este plan de no vamos a confiar en ellos ¿verdad? y tu vida ¿por qué no? y y se van y nuevamente te ponen una escena innecesaria en donde vas corriendo físicamente entre los dos escenarios que se están conectando y de fondo ves como despegan unos cohetes y se van a la a la atmósfera y empiezan a platicar de de que son las este las reservas para mandarle a los humanos en la luna en la luna ¿no? y y están pasando mientras los fuegos artificiales la música está haciendo fade out estás cambiando entre la zona del castillo y llegando a un bosque y y bueno encuentras todas las máquinas con la bandera blanca y y una canción también como todas las del juego de una zona muy dominante ¿no? con en la que cantan la la cantante japonesa y una niña ok ok si me decías que no había una niña ahí o un niño ahí si me iba a romper ve el concierto en el concierto sale la niña en el escenario con con la cantante agarradas de la mano y están moviendo la mano mientras cantan cuando cantan esa canción pero me podrías haber dicho que pues no que eran dos chicas otra vez y que profesional la chavita para cantar increíble en el concierto se ve con la caga es increíble muy muy bonito pero bueno el caso es otra vez cambio de paleta cambio de ritmo cambio completamente de contexto es volver a romperte todo lo que habías visto en el juego en los niveles anteriores entonces bueno pues llegan y te presentan a su líder te están diciendo que no los mates que todos quieren platicar que todos vieron en paz y te presentan a su líder Pascal que Pascal pues te explica que son pacifistas que no creen en la guerra que básicamente se desconectaron de la red porque todas las máquinas pues están en red y tienen que destruir a los humanos y que ellos creen que no es necesario y que pueden subsistir sin ser parte de ese sistema y pues incluso te dice que la única manera de entender a alguien es conociéndolos sí pero ahorita según yo es el primer momento en el que ya hay un robot independiente consciente que hablas con él digo hablas con los del parque de diversiones pero todos están nada más opcionados de vamos a ser felices y la fiesta son muy NPCs genéricos como de dicen algo y lo repiten pero este es un personaje que se siente personaje entero y que tiene un ángulo contrario al que tú suponías por todo el juego y que te hace pensar como de qué se trata esto como a dónde va sí a pesar de que hablas con los jefes anteriores tienes como la la percepción de que son anomalías de que están mal funcionando de que algo está incorrecto en ellos tanto de Simón como están descompuestos básicamente si están descompuestos si están mal funcionando y esto es tu papel matarlos porque no sirven y en este caso ya estás hablando por primera vez con una máquina que te demuestra un nivel de conciencia empatía sentimientos y pues Nainez está conflictual y te dice que no no hay que confiar y pues básicamente te convence te dice mira somos amigos con los de la resistencia ve y habla con Anemone llévale esto llévale este filtro y vas a ver que no hay bronca que estamos cool confía en mí y todos estamos bien sí todos extrañados ¿no? de por qué como que conoce Anemone como que interactúa con la resistencia al sistema que está pasando aquí y pues ahí también conoces a Sartre que en la versión americana se llama por el nombre Jean Paul que es la contraparte de Simón de Bebord que pues en la vida real eran estos dos filósofos que tenían este amorío que fueron parejas durante no sé décadas o algo así y que también pues hubo mucho conflicto entre ellos era una pareja muy muy controversial porque Jean Paul Sartre era muy muy mujeriego y la otra era una feminista entonces pues sí yo no sé cómo yo no sé cómo pasó eso pero y pero y también en el juego lo que sucede es que Sartre tiene muchos fans muchas fans que le quieren mandar cartas tiene su side quest de eso justo sí tienes como cuatro side quest de esto y y él está en su onda no y y 9S y 2B pues como que lo tiran de loco básicamente y dicen exacto pues bájale a tu choro sí y no hace nada ni dice nada que te o sea lo admira la gente alrededor pero en el juego en sí nunca te dice nada profundo ni hasta donde yo recuerdo nomás es como de ah pues te mandaron esto ¿no? y qué le digo no le digas nada no pues no dijo nada ay yo lo suponía y lo traducen como los fans ¿no? las fans esto significa seguramente esto otro y no sé qué claro y y hacen esta relación que es el otro que se ve en estas imágenes con con Simón de Beauvoir que que probablemente él hizo algo parecido ¿no? donde sí tenían como algo pero al final la ignora y justo quiere ser bella y que eso que eso lo ves hasta la segunda vuelta sí claramente en la primera vuelta no ves toda esa relación pero sí te te demuestran que este personaje tiene algo en particular que hace que las fans lo busquen pero las fans están buscando también ser bonitas o sea ves que hay otros robots que están maquillados ¿no? que tienen arregladas de cierta manera y que son las que están buscando este azarte entonces está está muy interesante eso porque bueno igual es un símil también de la de una referencia a la vida real y y muchas veces toman el punto contrario ¿no? o o o buscan como romper o argumentos desde un punto de vista ¿no? desde el punto de vista del juego ¿no? es es interesante es curioso porque no es como que no digan mucho pues no es no es importante nada más están allí ¿no? y y tienen un papel simbólico y y a veces son una representación de sus estos personajes que tienen nombres de filósofos son una representación de la idea central que tenían esas personas a veces hacia un extremo y a veces hacia el otro como la ironía de o la burla sobre la la idea al final y está está muy interesante ver hacia dónde lo lo van a inclinar justo para que no pienses ah se llama así entonces ¿no? sí exacto y creo que en esta parte del juego digo venimos de de varios momentos extraños donde no nos están dando mucha información de hecho creo que si no sé si esto lo 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 comunican al búnker ¿no? a esta o sea como que dicen aquí hay una creo que lo mantienen en secreto deciden ¿no? como no hay que comunicarlo pero vamos con con Anemone y y te regresan como este círculo porque de ahí saliste conociste un poquito del mundo alrededor te mandan al desierto como que das toda la vuelta completa y es donde creo que de nuevo se siente ya recorrí varios lugares que me presentaron ya conocí un montón de ideas ya peleé contra ciertos jefes se da esta relación cíclica cuando llegas con Anemone y luego te regresa otra vez a este punto del bosque ¿no? te dice ah cuando puedas también llevarle este aceite creo y entonces empiezas te das espacio y creo que aquí no sé si es en este momento donde te liberan el fast travel donde puedes ya ir a las a las diferentes partes que ya has desbloqueado pero se siente como aquí es un respiro antes de algo que van o bueno como esta siguiente parte como que como que cierra un pequeño ciclo para que piense siento yo ¿no? como de qué se trata qué sigue qué está pasando sí como que procesas algunas cosas porque si te han traído de arriba abajo sin no como en una historia muy natural porque hay un montón de cosas abiertas ahí afuera que que ni se han tomado el tiempo de explicarte ni tranquilizarte ni decirte todo va a estar bien si eres el héroe o no eres el héroe relevante o no tú eres un peón ahí nada más sí o eres un peón y cada vez te sientes más perdido y empiezas a pensar bueno yo empecé a pensar como sabré en algún momento de qué se trata todo esto o no ¿es esto relevante en este juego en particular? como es uno de esos juegos que nomás te va a aventar cosas y solo se trata de consúmelo y llegas al final no sé como que estaba yo sí se siente muy perdido todo esto no hay manera ni siquiera que lo midas que digas como ah este pedacito se trata de esto de aquello ya hasta mucho después te llega la como era de esto ¿no? sí sí aquí pues empiezas a tener side quest ¿no? como dices ya se empieza a liberar incluso hay side quest de que tienes que ir rescatar a la hermana de uno de los que están ahí en el bosque ¿no? y relacionado con esto del sexo y lo que mencionabas y estas similes que todos estos side quests tienen elementos así hay uno en el que bueno en este justamente la robot te va preguntando de cómo se hacen los niños ah sí y todo el tiempo este Nainez te está dando pues diciéndole no pues los ¿para qué te preocupas por eso ¿no? los robots no pueden tener niños y dice bueno tampoco los androides pero pero no importa ¿no? y y bueno ya ya que las rescatas pues te das cuenta de estos elementos ¿no? de que están discutiendo justamente que ellos muy probablemente no saben ¿no? porque ese ese sentido al igual que para las máquinas no existe no hay no hay ninguna función práctica ¿no? al final de cuentas y y elimina esa parte también de 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 lo que decíamos de sexualizar a los personajes ¿no? bueno no lo elimina sino lo lo mete diegéticamente dentro del juego a que por ahí no va la onda ¿no? porque Nainez no sabe perdón perdón que me metí de ahí pero en ese que se llama le dice busca mi hermana y hace una burla ¿no? Nainez también de por qué son hermanas ¿no? como qué significa nacieron en la misma fábrica o qué les dicen ¿no? como cuál es esta relación que tienen y por qué o sea como que empieza si empieza a despertarle cierta curiosidad que ya no la ve como son mal como no están funcionando y ya o están mal sino como empieza a considerar que sí están pensando y procesando las cosas y le creo que le empieza a llamar la atención y le parece curioso como que tiene ese pequeño cambio siento yo donde es como pero sigue siendo medio medio mala onda en la manera en la que lo hace porque ni siquiera le gustan esos quests creo a Nainez cada vez que tomas uno de esos dice como ¿para qué? o te empujas y esa idea como de no, no les ayudes sí y bueno aquí suceden distintos eventos lo que sigue de la historia es que te dicen que junto al bosque hay pues un castillo ¿no? y está otro bosque está el bosque grande porque esto es como el pueblito donde están las máquinas la villa y está hay un castillo ahí junto en el bosque y pues básicamente te tienes que meter sí esta parte de esta villa tiene como dos entradas dos puntos de entrada o salida una te lleva al centro al parque de diversiones y la otra te lleva a esta sección del bosque con el castillo sí pero justo en el inter antes de eso ahorita era lo que me estaba llamando la atención cuando estás allí hablando con Pascal después de entregar el aceite sucede que esto me estaba haciendo ruido sucede que que ataca un Engels en medio de la ciudad tú estabas muy tranquilo y esto que decía Fayer te lo aplican otra vez todavía durísimo porque entras en situación de emergencia te dicen súbete hasta arriba donde dejaste los las mecas te vamos a volver a mandar unos defiende la ciudad y todo está patas para arriba sí, cierto ¿no? sí, recuerdo esa parte donde te vamos a mandar de nuevo los mecas y entonces pues cambia el escenario tu ciudad que conocías debido a la batalla con el Engels pues queda un boquete ahí es donde se hace el cráter se hace un cráter ¿no? y este y pues literalmente entras y según yo ahí peleas con con Adam otra vez y también ves la tumba de los aliens hasta abajo sí, sí, sí claro sí, peleas con ellos con los dos de hecho con los dos peleas con los dos y ellos básicamente pues te están mostrando que están ahí se están burlando de la situación y están diciendo pues no sabes nada y nosotros pues vamos a a dominar estamos absorbiendo todo y y somos mejores ¿no? a final de cuentas y somos no, poquito antes también hay una pequeña escena extraña donde están teniendo una conversación Adán y Eva ¿no? antes de que te los encuentres ahí o es después muy posiblemente ahí sí la verdad están en una mesa que están que la ves también de dos maneras diferentes pero esa primera vez que la ves en el primer run está raro porque también es como cambio de toma a otro lugar extraño y están estos dos que ahora uno tiene pelo corto y otro largo se hacen llamar a Adán y Eva y están teniendo una conversación donde uno está aburrido y el otro le está diciendo no, aprende ¿no? y no sé qué y la manzana y etcétera y el otro es como no, qué aburrido vamos a pelear creo que eso es cuando llegas a la ciudad copiada ¿no? no, no, no es antes sí, es antes porque si los ves a los dos y luego con los aliens en esa zona cuando bajas al cráter y los encuentras ahí ya ubicas que son dos y peleas contra ellos es muy posible que es como dice Fayer pero ¿alguna vez subieron y encontraron la mesa en donde están platicando? no no creo que no está en la satia del edificio mmm ¿ves que hay uno porque sale de fondo la ciudad destruida sí, cierto sí, entonces puedes subir y encuentras algo ahí ok ah, yo activé el chip ese que te muestra dónde están las cosas y es por este lugar por el Sunken City ¿no? donde está como en los lagos bueno es donde siempre subes a las mecas en fin que son unos edificios en la ciudad de ruinas y que hay uno que te puede subir este, no sé como 20 pisos o 20 no sé y hay un puentecito que conecta al techo que llega al otro y el hueco del elevador no abre la puerta de la azotea totalmente ya me acordé sí creo que no llegué no pude llegar o algo y dije creo que no es porque luego hay partes que parece que puedes ir y chocas con estas paredes invisibles y nomás me enojaba y en algún momento traté de hacer y dije como no, creo que no es para allá se abre después o sea, solo es no es al principio se abre cuando ya están muertos pero y están creo que los lentes de Adán ahí en el en la mesa y puedes estar ahí y ya no tiene más gracia pero pero me gustó que que no es un espacio virtual ni un lugar que no tiene sentido sino es un lugar ahí en la ciudad y te estaban viendo desde allí exacto ajá sí es más estaba junto a tu base sí está bien cerquita ahorita que dices dónde están están encima sí ajá estaban ahí junto a ti y pues nada más estaban dejando que hicieras tu desmadre básicamente sí toda esta parte de los aliens y todo eso yo sentí un choque muy fuerte con el juego yo sentí que este que toda esa parte estaba que me sobraba ¿sabes? o sea ya era suficiente problema ya estaba suficientemente complicado sí todo ya era demasiado complejo entre humanos contra bueno humanos y androides contra máquinas y todo esto como para que de repente llegan los aliens y pasa todo esto ¿no? y te explican un poquito poquito ¿no? porque ahí te dicen literal ellos en esa pelea te dicen que mataron a los aliens que las máquinas muchísimo tiempo ¿no? muertos ya aparecen fósiles de hecho exacto porque a ti te mandan luego luego que te metas ahí porque dicen encontramos la señal de los aliens está ahí abajo no hemos tenido señal de ellos en miles de años en miles de años exacto desaparecieron 6 mil o algo no sé y pues sí literalmente todos están muertos y lo único que están pues ahí te dicen son los robots pero están ellos dos ¿no? y asumes pues ellos dos son los que están en control de esta situación pero bueno ¿por qué nació? no sabes ¿no? estás ahí todavía pero ya tenía al menos yo ya me sentía sí extraño como todo el juego pero con un poquito más de info ¿no? y ok los aliens ya se murieron ya se murieron todos ¿no? pero bueno ya había respondido una pregunta que tenía en la cabeza ¿no? sí te deja más preguntas que respuestas sin duda pero nada más avanza un poquito porque así es ok ahí están ¿no? o ahí estaban y me lo pintan a estos como como los enemigos principales este importantes ¿no? como los los grandes voces que te los has encontrado bueno medio antes poquito y ahora esta vez y pues tienden a como que se queda abierto a que van a estar ahí después y si te dicen en esa conversación si no mal recuerdo que más bien eran como bacterias ¿no? como vegetales y que los crearon a ellos porque pues era en modelo para ayudar a conquistar pero no tenían aspiraciones no tenían emociones no tenían cultura nada más pues era dominar ajá exacto si te mencionan algo de esas líneas ok y bueno pues después no me acuerdo la motivación por la que te mandan al castillo ¿para qué voy a mentir? pero pero tienes que ir no me acuerdo cuál es la parte que te conecta pero llegas y cuando entras a ese a ese mall lo primero lo primero que ves es a Emil ¿no? te encuentras a Emil y pues es una escena también la cabecita ¿no? que te saca de una porque está la cabeza todo es como cómico y no y qué pasó y qué pasó con Emil y no sabes nada y nada más se va y lo persigues ajá hacia adentro hacia el castillo hacia el castillo pero eso es lo que te jala ah ya me acordé ibas a ver a unos miembros de la resistencia que estaban ahí adentro que te iban a dar algo no me acuerdo qué pero estaban ahí si te mandan creo que de la resistencia misma te dicen ve a este lugar ahí hay algo que justo es este mall que está cerrado tiene esta pelea y luego ya después con Emil se abre el castillo castillo bueno esa área hacia el castillo y encuentras esa tienda con estos miembros de la resistencia inmediatamente entrando por el castillo y está toda esta pues otro paradigma ¿no? de donde los robots están en una monarquía y en esta monarquía tienen que defender a su rey y dan su vida por su rey y por su por su reino más que por el reino por la consistencia de tener algo de tener o te das cuenta de que es por tener esa cultura por estar imitando ese modelo un modelo monárquico que están imitando para tratar de encontrar en iteraciones una solución una razón de ser ¿no? creo que ahí está interesante el o sea la región del mapa se siente mucho más orgánico que otros lugares ¿no? porque son son unas ruinas este pero más sí como más cascadas y bosque o bueno como muy naturaleza y y luego llegas a esta parte del castillo que si es un castillo como como viejo y eso es un side scroller ¿no? como más platformer side scroller que te vuelve a tirar este cambio de porque creo que no hay mucho o sea realmente nomás es como enemigos como hordas de enemigos antes de eso como en el bosque ese previo al castillo creo que no hay bueno hay un side quest hay varios side quests hay muchas cosas que hacer hay este si bajas al barranco te encuentras una manera de abrir una ruta hacia la grieta esta que está ahí abajo y un side quest que tiene que ver con todos los los robots que estaban ahí perdidos y una granja también una granja lo de la granja sí 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 que pues es salvar a los animales que también lo cuestionan ¿no? y Nine S tiene este conflicto y está el bueno y por qué las máquinas están cuidando animales ¿no? y lo primero que hacen es como se le enfermó un animal ¿no? bueno tu primera interacción con este robot es que cuida animales y se te hace raro como ¿pa' qué? y después se le enferma uno y te dice que no lo puede arreglar ¿no? como pero como máquina arreglando y le dices que los animales necesitan medicina como que tiene esta discusión donde pues no funcionan como tú funcionan diferente y le ayudas y luego otra máquina mató a sus animalistas y como que quiere venganza o algo así ¿no? y es toda una cosa muy interesante de nuevo como con términos muy de la motivación de este robot en particular que está zafado del contexto de los demás y tiene su propio su propia individualidad y sus propias decisiones por así decirlo está interesante tienes ahí tu tren de emociones ¿no? de pobrecito y siempre son tragedias siempre son tragedias y eso pues te da así como pobrecito se tienen apenas sus sentimientos y ahí va la tragedia ¿no? y Nineveh diciendo estos ni sienten negando el sufrimiento ¿no? básicamente y Pascal ¿no? que contraste a todo eso que es un robot generoso y que tiene una conciencia más elevada y o sea buscando en todo momento manejar tu empatía hacia hacia estos robots y bueno entras al castillo y te ponen otra vez un tema que es de batalla de invasión de entrada vas explorando el castillo tiene varios secretos ¿no? tienes tantito platforming pisos pisos cambios hay tiendas escondidas hay misiones escondidas el blacksmith está ahí también el blacksmith sí pero ese pues no lo puedes abrir todavía pero hay muchas cosas que sí puedes encontrar ¿no? y pues pues los robots te siguen atacando y están así como no por el reino y pues bueno te mato ya y durante esto pasa también una de las conversaciones que pues sí sí pega porque este 9S todo el tiempo le dice oye este tú vi mira fíjate que mis amigos me dicen 9S ¿no? le dice varias veces durante el juego y en este punto en particular van corriendo ahí en el castillo y le dice este algo así como oye pues vamos a seguir por aquí ¿no? 9S y el otro le dice ¿qué dijiste? nada nada 9S dije 9S ¿no? y este como que es una grieta en la armadura de de tu esa pequeña conexión ¿no? pues dejó ver digo en ese momento lo interpretas como ah ya le está cayendo bien ya ya se está haciendo está rompiendo se está gritando y ya hay una camaradería y este y pues se le salió ¿no? lo está dejando salir cuando pues en realidad sabes que que más bien pues está dejando salir al pasado porque esto no es la primera vez que pasa y y pues eso le duele ¿no? y bueno creo que ya nada más lo más importante es que llegan al al trono ¿no? como a este a esta habitación donde se supone que está el rey y encuentran es una cuna ¿no? si mal no recuerdo es una cuna con una cabecita ¿no? bueno con una esferita chiquita que es el rey le siguen diciendo efectivamente siguen contando Artemio ¿cómo va? y bueno pues tú te acuerdas que pasa ahí con el rey porque lo que quieres hacer es como analizarlo ¿no? si no mal recuerdo y pues te estás yo creo que más bien te dejan la entrada y como en mi mente yo soy muy mi personaje personal digamos en los videojuegos siempre es de explorar y de ver cuáles son las opciones nunca la violencia y nunca romper entonces yo sentí que me iban a dar la opción entre matar al rey o entenderlo ¿no? algo así y en cuanto te le acercas llega este otro personaje nuevo este que se llama A2 y lo lo apuñalan inmediatamente ¿no? ni siquiera o sea llegando ahí se ve una cinemática y hace ese movimiento y lo lo mata y pues ni siquiera te dan la opción que lo aprecio mucho en el sentido de que seguro me hubieran hecho a mí matarlo la alternativa era esa pero pero pues si dices como hay otro personaje que no sé de dónde viene ni qué es que claramente está relacionado a esto porque se ve como ellos será como los otros como nosotros o algo diferente y es otro hilo abierto que no voy a terminar de entender porque entra si tienes una pelea ¿no? con ella este pequeña si en ese momento peleas con ella y no no la matas evidentemente nada más la derrotas y ella pues mata al rey y se va lo empala en la espada y se va si y tú pues es otro androide muy similar a a tu vi ¿no? pero de inmediato notas que este que está muy maltratada en comparación o sea como en mi mente era el trope del futuro ¿no? como ah este es el de otra línea de tiempo que ya vivió todo esto y está sí como como es el mismo personaje pero que viene de otra realidad alterna o algo así fue lo primero que pensé yo pensé que era una salvaje yo me imaginé que era algo así como cuando así vieron la serie de Mazinger a lo mejor no sé si Fire y no habían visto Mazinger pero pues es este robot que durante toda la serie pues es el el robot del protagonista ¿no? de Koji pero al final de la primera serie llegan los robots del enemigo y lo despedazan lo deshacen y llega otro Mazinger de la nada se inventan otro Mazinger que es el Great Mazinger que es con este otro personaje que se vuelve el protagonista de la siguiente serie y tal tal pero como siendo el sucesor de Mazinger o sea Mazinger ya nos lo acabamos vamos a ir sobre esto yo sentí que iba a ser algo parecido que ok aquí llega A2 de una manera completamente disruptiva la historia y a partir de este momento algo va a suceder que entonces le vamos a transferir el control a A2 ok o algo algún conflicto va a haber ahí no a mí si me llegó a romper porque pues yo ya tenía mi mundo creyéndole mucho de pues esta es mi misión esto es lo que hay que hacer si hay algo raro por ahí sé que los robots no son malos pero pero esta llegó a ok hay una tercera facción aquí involucrada no son ni los robots ni nosotros ni los aliens sí exacto ¿no? ¿qué está pasando? y no me acuerdo porque había un side quest no me acuerdo si es poquito antes o poquito después que te hablaba de unos yorjas rebeldes ¿no? que los tenías que buscar te lo ofrecen un poco después se llama la misión y es poquitito después de esto pero sí te la abren de hecho inmediatamente después de este sí y en mi mente es como estamos persiguiendo a esta chica ¿no? como debe de ser la yorja rebelde porque pues hay pero luego pues llegó y mató al rey que en teoría es lo que tú tendrías que como que nunca nunca en estas partes como que pues está haciendo lo mismo que tú porque es rebelde si no se está rebelando ante lo que no es anti nosotros ni siquiera como que se me hizo raro el comando el comando te dice es sumamente peligrosa elimínenla y luego te dicen no es demasiado peligrosa ustedes no tienen la capacidad déjenla ir ¿no? después después verá y le hace ruido a 9S ¿no? porque dice no se la van a llevar presa no presa tal vez no es la palabra ¿no? pero como porque porque piden eliminarla y no tratar como de ver que tiene en la cabeza ¿no? como analizarla porque no no hay diálogo ¿no? es eliminar ajá exacto porque es porque están tratando de eliminar sin siquiera cuestionar que de nuevo es el argumento que él siempre toma con las máquinas y es como ¿por qué tienes estas dos voces cuando ¿cómo no puedes lograr tocar que es lo mismo? una de ellos ¿no? o sea exacto y los otros son basura güera y los otros no es güera como ellos tienen el pelo blanquito ajá y nosotros estamos apadrinados por los humanos exacto es eso es eso nosotros estamos apadrinados por los humanos los buenos sí somos los buenos básicamente porque son los dueños del planeta o sea hasta donde entendemos y entienden es como pues de aquí eran y los que llegaron son los aliens de echar pleito con sus máquinas que pues son los soldados del otro ajá y bueno de aquí este brincas a a flooded city ¿no? por una emergencia nuevamente hay una emergencia está pasando algo el mundo se va a acabar y hay que ir corriendo a arreglar la situación ¿no? y llegas básicamente a un un para ahora sí que un robot gigante va a atacar por la vía marítima que no se ha visto en miles de años y y quiere llegar a destruir ¿no? entonces te pasan otra vez las los mechas este y empieza este ataque que es nuevamente escala enorme cambios de mecánicas de circunstancias de estar brincando entre puntos de vista y y pues resolver la situación de este robot ¿no? que a final de cuentas es 9S quien quien salva la situación caen muchas unidades de Yorja incluyendo Tubi ¿no? si no mal recuerdo y y cuando Tubi pues despiertas encuentras pues varios unidades destruidas y no encuentras a Nainez y te dicen pues pues cáele acá que acá tenemos a Nainez ¿no? en esa parte también digo la gente ya jugó el juego ¿no? pero la escala es es un nivel diferente a la escala que habíamos visto de nuevo estos monstruos gigantes robots enormes esta está como Godzilla como algo como un edificio completo ¿no? no más 10 veces claro si el edificio ya eran los Engels y esta cosa es como una isla completa si y no sé si también en este momento cuando Nainez propone hacer algo este como como que se lo toma muy raro tu bio no sé si las del control como como que está tratando piensan que se va a salir o se va a escapar ¿no? como no como que ella dice confía en mí pero suena como que esa confianza es más como ajá como que está huyendo y se me hizo también una algo raro ahí en ese momento como que no cuadraba con ese personaje pero me metieron esa idea por lo que estaban comunicando ¿no? porque en algún momento es como no no si se puede ir hacia allá y se está escapando es como no como se va a escapar todo el momento ha estado aquí no es un no es alguien que tenga miedo no es un traidor también ajá y está muy comprometido ¿no? con con Tuvi además si no con la misión al menos con Tuvi sí y Tuvi confía en él a final de cuentas ¿no? el control y tal de los demás no pero pero ella sí y ahorita que mencionaste eso puede ser un buen punto mencionar que Tuvi evidentemente es una referencia a Tuvi or not Tuvi y Eitu es es una referencia a Eitu Brutus ¿no? de traidor de Julio César sí y ahorita que salió la palabra traidor pues bueno me vino a la cabeza y pues sí sucede esto y básicamente se llevan rehén a Nainez las máquinas y le dicen a Tuvi pues pues ven si si tanto te importa cáele cáele y pues Tuvi sí es cuando ya sientes ese pero pero están todas esas misiones allá afuera tengo toda esta presión estábamos todos contentos ya hasta una vez le dijo Nain sin querer exacto ya o sea ya además de la relación de Tuvi con él o sea la mía la mía con Nainez ya era así porque también te ayuda en las peleas no es tu mano derecha poquito pero te ayuda y te hace claro sí y cuando te dicen ya no lo tienes y quién sabe quién sabe qué le vaya a pasar no ven a rescatarlo puta sí sí fue fue un golpe fue un golpe sí sin duda fue algo algo que se siente pues pues extraño no y está desesperada no Tuvi como que tiene como que está diciéndole dónde qué pasó dónde está y siento que el búnker le estaba diciendo como no tenemos información o sea como que la mantenían muy como la limitada y ella sí estaba como desesperada que de nuevo pues ya se justo nosotros ya estábamos encariñados con los personajes y de repente nos lo quitan no sabemos este juego de qué es capaz de hacer por lo que hemos visto y si es preocupante esta situación en general este pero justo está mostrando esos colores donde ah mira sí le importa ¿no? como de nuevo en ese contexto del primer run es muy pues ya se rompió su máscara ¿no? y ya lo quiere ¿no? de cierta manera ya se hicieron parejas militares sí de cierta forma hay un lazo y ahí le importa no es como de ah es desechable y podemos volver a ser otro Nainez sí ya hay camaradería ya hay una historia ya hay algo ¿no? este no está respaldado o sea este Nainez que con el que empatizo en este momento porque es el que está aquí el que está conmigo y pues se lo lleva ¿no? entonces lo que hace pues tu vida es ir a Cloud City ¿no? ¿y qué sintieron cuando entraron ahí? que está donde está la nave de los alienígenas entras por ahí y es este lugar que es entre virtual y realidad ¿no? sí está a mí me pareció muy interesante esta parte me gustó muchísimo visualmente porque ajá visualmente está maravillosa y es muy simple sí pero pero la manera en la que está construida es muy muy llamativa me gusta mucho estéticamente como de lejos ¿no? de cierta manera va muy en línea con esta o sea si Akira se formaba con elementos biológicos esto se se forma con elementos digitales y a la vez no que hacen que se sienta como este mundo como la extensión de 3D del minijuego de hacking se sentía ¿no? como esta virtualidad de ese mundo pero se siente como vamos a ser humanos sin entender lo que estamos haciendo y vamos a construir una ciudad como era con nuestros legos ¿no? como estas inteligencias artificiales de reconocimiento que le dicen la alimentamos tanto y esto es lo que escupió así como en su entendimiento hicieron esto y pues encuentras un montón de yorjas ahí tirados y bueno a final de cuentas pues te está esperando ahí Adam ¿no? y te está literalmente mangoneando decirte míralo aquí está lo tengo atrapado te importa más de lo que crees y y este ven ¿no? pelea a ver demuéstrame qué está sucediendo sí yo ahí saqué un final de hecho porque este estaba yo explorando y puedes sacar un final donde me parece que es porque ignoras a 9S o sea que no como que demuestras que no te importa y entonces el juego te saca si te vas al lado equivocado me parece y eso es porque si hay cosas escondidas y si tienes que estar rompiendo cosas para agarrar ítems y más pero pues no te esperas que sea tan tan duro contigo el juego con eso sí y pues bueno ya para este punto te dijeron que todos los robots están va copeándose a la nube y que están todos conectados y cuando peleas con Adam llega el momento en el que dice me voy a desconectar de la nube y este y vamos a pelear de verdad pone todo en riesgo sí 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 para sentirse vivo exacto yo lo que iba a decir como que al final si sabes que puedes regresar porque tienes un backup pues no es una pelea en serio no vas a sentir el riesgo no hay riesgo exacto y pues sí lo pone o sea como que dice esto quiero que valga la pena y cuando lo terminas venciendo creo que le da gusto ¿no? porque dice que la experimenta creo que sí es él que dice la parte de la muerte ¿no? como así se siente morir esto es morir ajá sí recuerdo que sí sí es cuando lo atraviesa ¿no? y se pone a decir ah esto es lo que se siente morir sí creo que digo no lo recuerdo tan claro pero efectivamente pues lo terminas matando y y rescatas a Nenés ¿no? y lo regresas y y pues se hace el respaldo todo está en teoría bien y sale también esta esta escena donde pues su hermano ahora aparece solo en esta mesa que había mencionado Fire pero pues para este punto la historia todavía continúa y te habla el buen Pascal que nuevamente tenemos otro asunto que si por favor lo acompañas a la fábrica porque hay este pues unos robots que se quieren unir ¿no? sí 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 claro sí esta fábrica que es la que mencionamos al principio del juego donde empiezas y exploras un poco y etcétera en este punto digo y si hiciste algún otro side quest te llevan ahí también pero esta en sí es donde vuelve a ser ese círculo el juego y regresas a esa primera zona y y la conoces por otro lado ¿no? por otros pasillos y por otros este caminos elevadores elevadores porque también tuviste que regresar si quisiste conseguir tus armas originales cuando se suicidaron con el con las black boxes estaban ahí ¿no? tienes que sacar ahí tus armas ahí las recuperarías si las si las querías las originales y algo que no habíamos mencionado de este primer run que también te hace entender que hay algo más es que hay unos cajas tipo de cofre ¿no? como donde agarras cosas este que están selladas y te dice que no puedes hacer típico ¿no? necesitas la llave dorada para regresar y no sabes cuándo te van a dar la mugrosa llave y a mí me estresaba mucho porque era como nada me dice dónde están y yo estoy viendo un montón de estos y no sé si ya lo debería de tener y si me si me causaba mucha ansiedad a mí también porque es más que eso es recordar dónde están sí porque no es como un metro y venia que podrías marcar ¿no? es memoria es memoria hay un chip que te dice dónde están o sea bueno te muestran el mapa cuando hay algo cuando te acercas sí cuando estás en esa zona se ven en el mapa pero aún así sí es como vi varias y no sé si las voy a volver a ver sí dices no quisiera tener ese pendiente ¿no? porque es eso tienes pendientes y tienes los jueces pendientes y dices pero pues Nainez hay que rescatarlo y pues en esta otra misión pasó la Tubi ¿no? con este con porque Nainez creo no me acuerdo voy a estar mintiendo pero creo que lo llamaron para otra cosa para estar reparándolo etcétera y bajas con Pascal que tiene esta situación Pascal llega entras a la a la fábrica fábrica y pues notas algo raro ¿no? están todos como en una secta en una religión y están adorando a este ser y cuando llegas a hablar con él básicamente no existe ¿no? está está vacío está vacío está hueco se le cae la cabeza ¿no? se le cae la cabeza Kierkegaard sí es Kierkegaard y sí adelante otra de nuevo otra referencia clarísima otro filósofo digo aquí es más obvia aquí ni siquiera es que se quede con el puro nombrecito ya Kierkegaard directo ¿no? y y bueno pues tienes que escapar de ahí cuando todos los robots de la secta que son muchísimos y de varios empiezan a cantar ¿no? como cantar cantar become as gods become as gods exacto sí porque este líder lo que les está diciendo es que pueden convertirse en dioses sí es como un literal como un culto suicida ¿no? como de estos que que tienen un líder vas a trascender ¿no? ajá y vas a trascenderse en la muerte ajá entonces pues tienes que escapar de ahí con Pascal ¿no? que Pascal pues nada más lo traes ahí cuidándolo porque él es pacifista entonces estás en una situación incómoda y además incomunicado ¿no? y sin y sin y sin y sin y con todos tus pendientes de los cofres y tus y tu mundo de allá afuera y estás ahí en un sótano y sin luz y bueno total llegas hay un jefe ¿no? que es esta esfera estás en una situación desesperada y a final de cuentas Nainez te ayuda y y te ayuda a escapar sales de ahí con Nainez y y bueno pues Pascal pues ya dice bueno no no todo eran buenas intenciones pues querían pues si eran buenas intenciones porque querían compartir lo que ellos creían que era verdad con ellos lo que creían que era correcto exacto y y bueno pues lo que termina sucediendo poco después es que atacan al campo de la resistencia todavía si no te sintieras vulnerable todavía es peor ¿no? porque pues cuando sales el campo lo están atacando y es esta esfera gigante que peleas allá afuera en la zonita que está luego luego de la ciudad pero pues básicamente lo que continúa es que te ataca Eve ¿no? cuando estás en esa pelea con ese jefe inmediatamente después y además esa pelea si está antes de Eve ¿no? esta esfera es bastante complicada la electricidad como que te desestabiliza y creo que ahí fue una de esas muertes que tuve en el juego porque no le agarré el modo y te echaban montón yo también yo también y ahí es donde revivía mi cuerpo y que me ayudó también en este en este lapso pues también encuentras varios robots que están viendo el vacío ¿no? están viendo el vacío desde puntos elevados y están pensando pero no sabes qué pasa eso se va a resolver después pero los encuentras ya desde desde este punto y y bueno pues peleas contra Eve y y pues el sentimiento ahí era de oigan tengo un montón de pendientes aquí esto va muy acelerado ya estoy peleando con Eve esto es el último jefe que que está sucediendo pero no lo puedo dejar ¿no? ya voy enfilado y bueno ya veré qué qué hago pero pues ahí tengo quests este y y pues también no me gusta cómo se está pasando todo ¿no? porque todo se salió de control al final de cuentas sí se fue cayendo así como al principio te agarró este ciclo de donde te movían el piso aquí se cayó todo y es como ya no sé qué quedó cómo sobre quién sobrevivió de qué manera y no me resolvieron no me han resuelto nada este otro robot es hey tú ve tú a saber qué estás haciendo qué aventuras tendrá este sí exacto es ahí lo que pasó ¿no? yo esperaba que en algún momento cuando pasa lo de Nines yo esperaba que de pronto llegara ahí tú y se integrara la historia ¿no? o que a lo mejor reemplazara por completo a Nines no sé yo me imaginaba que algo iba a suceder así yo no yo sentía que algo había hecho mal que me había brincado cosas ¿no? que no se podía quedar con tantos hoyos y ya íbamos a un cierre tan evidente pero a lo mejor iba a aplicar la de Trunks del futuro iba a llegar a cortar a Eve a la mitad con su espada y algo así sí como que sigues esperando que pues haga algo pase con ese hilo ¿no? pero en presentación se siente batalla de jefe final ¿no? es apocalíptico está ahí flotando la ciudad ya se fue al carajo el campamento ya lo destruyeron a Pascal ya lo traicionaron allá mataron al rey los aliens están muertos y el mundo es una mierda ya se siente muy muy conclusivo sí y ves las nubes alrededor ¿no? Eve no está como negro como que se pintó como en esta versión de Final Form ya tiene tiene algo que lo está o sea se siente como que el mal está adentro y lo está corrompiendo ¿no? está dominado y está como en modo venganza también sí además porque mataste a Adam Adam ¿no? y pues pues lo matas lo matas pero pero Nainez termina corrupto ¿no? termina infectado por esto este por este virus y y a final de cuentas pues con el como está infectado con el virus no lo pueden respaldar y como no lo pueden respaldar te pide que que lo mates y Nainez se pone digo este Tubi se pone en esta posición encima de él y lo asfixia ¿no? lo ahorca como como si fuera a darle un beso pero pero lo mata como Evangelion ¿no? yo sentí ahí cuando vi eso dije que onda con The End of Evangelion sí una onda así y y bueno pues Nainez digo Tubi dice otra vez ¿no? dice otra vez tuve que hacer esto ¿no? ¿cuántas veces? algo así menciona en este momento no me acuerdo de la frase exacta sí pero pues después de haberlo eliminado pues está todo en unos paneos donde se ve los robots ¿no? y empiezan a parpadear los ojos de los robots ¿y qué es lo que sucede aquí que ahí Tubi se levanta otra vez ¿no? así como diciendo va a seguir esto este ya es el es el colmo ¿no? ya este o sea triste la tragedia de que perdió a Nainez y con la espada y bueno pues otra vez vamos a lo mismo pero ahí es donde Nainez le mandó la señal de que sigue vivo de que en lugar de poderse respaldar el robot es él ¿no? ajá lo que hizo fue transferirse a los cuerpos ¿no? el cuerpo más bien de otro de otro robot ¿no? a una máquina y que pudo limpiarse de alguna manera que pudo abandonó su cuerpo se quitó la corrupción y sobrevivió dentro del cuerpo de otro cuerpo y como se respaldó en el otro disco duro que estaba ahí que eran las máquinas ajá y ya libre de corrupción porque su cuerpo ya lo había destruido subir y pues con todos estos sentimientos mezclados básicamente se va al final es el final A ¿no? ajá es el primer final del juego el primer final canónico porque no te va ningún closure nada güey o sea sí sobreviven a Inés ¿no? pero ¿y todo lo demás qué? sí sientes que que pues estuvo mal hecho que que este incompleto estuvo muy corto ¿qué sucedió? ¿no? y pues ahí es donde inmediatamente después pues desde los créditos te da Square Enix un mensaje ¿no? y y te dice que pues cada vez que juegues que va a cambiar que este pues que no lo dejes que no está así que no es para no te decepciones que el juego está bien hecho sí eso estoy seguro que igual pasó de que Yoko Taro lo quería dejar así y alguien le insistió y le dijeron a ver el que puso la lana soy yo tienes que darle porque además aquí que dice ¿no? llevas poco tiempo ¿no? es como unas 20 sí yo creo que unas entre 15 y 20 dependiendo de qué tantas sidequests te hubieras aventado pero si el juego te agarra agarras este ritmo donde dices al rato las termino y luego se te acabó en las manos y dices como no pues no terminé los sidequests este se siente raro si se siente no anticlimático porque si se siente como un final pero sabes que hay más porque hay un montón de hilos abiertos y luego este mensaje es muy obvio ¿no? este pero se me hizo se me hizo raro este formato de presentación porque es un juego de 35 40 horas digamos para terminar estos finales canónicos que cuentan la historia completa dentro de este juego pero pero en presentaciones de tal vez de 15 me hizo recordar mucho lo que Artemio había mencionado en cuando grabamos vida entre bits de este Okami donde es como es Okami 1 y 2 en el mismo juego porque se siente pero en ese si es en el mismo ¿no? y si ya sabían que iban a ser un juego que son estas historias y adelante si hacen este intercambio de perspectivas que ahorita vamos a hablar de eso a mi se me hizo mucho ruido porque lo terminas con un final si después lo vas a o sea lo continúas si es el mismo playthrough pero después no y hay una razón ni es temática ¿por qué créditos? ¿por qué me haces eso? o sea te lo creo en en este no sé en un Death Stranding ¿no? por ejemplo que tienes spoilers acabas sí sí sin spoilers porque no se trata de eso pero no sé ¿no? este llegas y y no es que a la mitad del juego te pongan este un un final y después siga otro juego ¿no? o sea sabes que la estructura del final es es como es y bueno Kojima puede hacer todas las locuras que quiera con eso y las hace pero pero sigas entendiendo que estás ajá pero no te saca el title exactamente y justo o sea y temáticamente lo entiendo y no digo se me hace extraño porque además te tienen que poner este letrero de no ha terminado es como si a la mitad de un libro físico pensándole en otro medio de repente te dijera ya acabaste el libro y tú como pero queda la otra mitad ¿no? y este puño de libro que digo en un juego es difícil saber a menos de que lo investigues o algo que te falta más y pensando en que otros juegos tienen este New Game Plus ¿no? o diferentes finales pero literal si es jugar el mismo juego otra vez pero al final tomas una decisión diferente o encaminas un par de opciones que la cinemática final es otra es lo que de manera clásica se hace normalmente en otros juegos que tienen esta versión pero creo que premier si a alguien le cuentas este automata y le dices tiene varios finales van a pensar que es eso ¿no? me tengo que echar tiene cinco tengo que jugar cinco veces el mismo juego para ganarme unas cinemáticas diferentes cinco diferentes y no es el caso ¿no? entonces me hace raro la decisión del formato y la presentación cuando este segundo run y ahorita lo vamos a tomar es un run bien raro es una cosa muy peculiar no sé ustedes ¿qué tanta información tenían en este momento? yo no esperaba yo no esperaba nada de esto si alguien me hubiera dicho que tenía múltiples finales que yo no sabía en ese momento nadie me hubiera dicho absolutamente nada del juego yo me hubiera imaginado lo que acabas de decir tipo no sé Beyond o Detroit Become Human Resident Evil el remake ¿no? que también que a lo mejor la historia hace como se ramifica ¿no? o que o que puedes jugar ándale o bien que puedes jugar sí a lo mejor no sé Castlevania o algunos otros juegos donde pues si es el mismo juego y la mecánica cambia cuando escoges a otro personaje pero aquí en ningún momento te están dejando escoger a otro personaje en el inicio aquí sabes que o te asumes que la historia es básicamente lineal y no te esperas en absoluto que pudiera haber un cambio tan fuerte por eso por eso el mensaje ¿no? que literalmente dice you have witnessed a route ¿no? viste la ruta A dice pero hay muchos elementos de la historia y cambios al gameplay y mecánicas que no has visto ampliamente te recomendamos que vuelvas a jugar para presenciar la experiencia completa de Nier Automata esperamos disfrutes el resto del juego sinceramente Square Enix PR no es sinceramente Yoko Taro no es sinceramente no 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 Square Enix PR te están hablando a ti te está hablando el departamento de marketing te está diciendo hay más juego hay más mecánicas perdón y es un medio que está raro ¿no? porque imagínate de nuevo en un libro sería muy obvio pero vas al cine ves una película y al final te dicen te puedes ir porque ya acabó la película o puedes entrar a esa habitación que se ve al fondo y hay otra sala de cine donde hay otra película que es pasó con las las doble features de Quentin Tarantino por ejemplo cierra completo y está hay otra película y también ahorita que dijo Fire me recordó esta película de Terry Gilliam que se llama Titheland no sé si la vieron es una película digo Terry Gilliam es un Terry Gilliam sí es un director muy muy loco viva Monty Python sí maravilloso pero en Titheland al principio antes de que empiece la película antes de que siquiera abran la película sale Terry Gilliam diciéndote más o menos lo que vas a ver o sea yo creo que es un movimiento similar no es polear pero es como casi casi o sea yo lo que sentí es como advertencia perdón perdón este no la terminé pero miren perdón perdón este sé que me pasé de lanza pero este así me gustó así quedó y pues ahí les va ojalá te guste o sea cuántas películas tienes ándale cuántas películas has visto cuántas películas te recuerdas donde el director te habla a ti directamente antes de empezar la película rompan la cuarta pared sin que sea porque este letrero es romper la cuarta pared del video porque todo nunca hace eso el videojuego el videojuego es bastante o sea juega con las interfaces de una manera donde son parte de porque son androides porque son inteligencia artificial porque bla 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 todo es extremadamente en el contexto y de repente pasa esto y tienes que reciclarlo y como que rompe esa linealidad y se me hace raro o sea si termino de entender pero a mí me encantó por dos razones y pueden ser muy personales la primera es porque cíclicamente ya posteriori tiene todo el sentido porque lo que se quiere temáticamente desde la primera frase que dijo tu vi es romper el ciclo y vamos a entrar a eso eventualmente porque esto puede ser parte del ciclo el otro factor es que a mí me gusta mucho cuando en las competencias de código se utiliza el mismo código como input recursivo y esto me parece algo similar porque te sales y tienes que cargar el save game del juego completado para desbloquear el juego actual digo no lo es pero me da esa misma sensación y cíclicamente lo entiendo ya desbloqueaste el segundo juego y vas a abrir el segundo juego y solo está después de haber acabado el primer juego también sabes me pasó y fue un mal viaje que no funcionó tan padre como un automata no está a ese nivel pero jugué un juego que se llama Shadow Dancer de Sega Genesis que cuando lo acabé salió un letrero de The End con un signo de interrogación se fue a negros salió otra vez el logo de Sega salió el title screen con otros colores y el title screen cambió a Shadow Dancer 2 y me voló la cabeza no este dije no manches hay otro juego y le di Star y era el mismo juego con más dificultad este y cuando lo acabé salió el mismo final pero en atardecer no en amanecer y salió The End no y me salió luego otra vez la intro y decía Shadow Dancer 3 pero el nivel de dificultad lo va subiendo en Easy es el 1 en Normal es el 2 y en Hard es el 3 y bueno lo acabas y sale una escena más y ahora si sale The End sin signo de interrogación y ya no vuelve a cambiar el title screen pero me resonó fuertemente con esto porque 30 años antes había tenido una experiencia que me hacía sentido claro Killer 7 es algo similar también sin dar spoilers a ese juego pero en Shadow Dancer no importa porque cambia el atardecer y ya claro pero en Killer 7 o sea como que igual retoman un poco eso mismo y que no es la primera vez también hay un juego que se llama no se lo conoce se llama Switch de Sega CD y el juego trata de que las máquinas en el mundo fallan y eres un niño que tiene que está ahí en medio de las máquinas y les tienes que apretar botones y tienes que resolver el mundo porque las computadoras volvieron locas y y te aparecen pues menús de licuadoras de lavadoras de microondas de teléfonos todas las máquinas están locas y todas hacen tonterías o sea de que aprietas un botón y salen unos osos bailando polca y no pasó nada y nada más voltean los personajes de la cámara ¿qué pasó? y tienes que encontrar una ruta es como un puzzle de ruta pero una de las pantallas es la del booteo de Sega CD en donde lo estás jugando entonces te regresa un title screen y tienes que estar apretando y escogiendo y pues todas esas cosas que son en cierta forma autorreferenciales también por culpa de la shitty bag pues me gustan y esto en cierta forma lo hace autorreferencial es un strange loop y lo que les preguntaba al principio era porque yo entro un juego lo termino y si me dice New Game Plus es como New Game nada ya me voy ya acabé el juego y no por verlo con ropa con la ropita nueva o el pelo el sombrero es diferente no me importa ya la historia ya la consumí este juego obviamente ahí te dice que no pero si al menos este segundo run es muy parecido al primero y ustedes en este sin idea de más por qué decidieron entrarle de nuevo si lo hubieran visto en otro juego lo sintieron como un New Game Plus o era como algo como parece que continúa no no lo sentí como un New Game Plus de entrada pues vamos a decir lo que como abre o sea porque abridas Start y en el momento en que continúas abre con eres un robot eres una máquina y en ese momento dije no manches o sea si va a ser todo en todo desde esta perspectiva que está pasando yo también pensé eso y eres un robot que está tratando de ayudar a otro robot que está averiado y quieres llevarle aceite ¿no? y ves lo inútil que eres tu movilidad cómo te tienes que caminar y te tropiezas y se te cae la cubeta y se te cae todo el aceite con el aceite y te caes y es bien doloroso porque está sí ajá el pobre robot ves esa fragilidad ves la fragilidad y ves que además está tratando de ayudar a su a su congénere ¿no? y y cuando pues lo logras y le pones el aceite ves que realmente quien está viendo la escena es 9S y se burla ¿no? de las máquinas sí se burla porque todavía está 9S en esta perspectiva porque estás volviendo a empezar el juego en ese momento te hablan y te dicen van a llegar ahorita la toda la el batallón para que destruyan al Engels y toda tu inteligencia ya va a servir de algo ¿no? y dices ¡uh! por fin pero cuando tomas los controles y se sube a la a la nave pues pues notas que está aburrido ¿no? él mismo comenta que que está aburrido de estos ciclos que pues no tiene sentido que que fiaca estar haciendo este este combate pero ves que para él es extremadamente trivial a muchos niveles y y y pues está así de bueno pues ya tengo todo preparado voy a hacer básicamente que no que no les pase nada ¿no? porque las defensas están altísimas y él las baja y aún así se tumbaron a todo el escuadrón pero pero él había bajado todas las defensas y te das cuenta desde esa perspectiva porque a tu vi pues la vas la encuentras la ayudas pero después tú te pones a hacer todo el trabajo que había detrás y te das cuenta de que todo ese trabajo era el verdadero trabajo y tu vi está lidiando con los problemas secundarios pequeñitos sí o sea ella llegó a cazar goles ¿no? llegó a rematar y a entretenerlos en lo que tú estás haciendo tu chamba porque la la infantería eres tú ¿no? es Nainez exacto y en el momento yo sabía de los finales antes de que se diga porque nos vamos a encargar en ese camino yo sabía de los finales porque desde que dije voy a jugar varios me dijeron pero termina los cinco finales ¿no? y digo creo que no lo sentí tanto como un spoiler y ya tenía muy en mente o varias veces también he dicho que yo sí busco cuánto dura un juego para saber cuál es el compromiso que estoy tomando este este segundo run cuando empiezas y lo del la de la máquina sí pensé como de ahora va a ser todo así y sí pensé como no gracias yo esto está dolorosísimo ¿no? a lo mejor la perspectiva está interesante pero no me va no voy a aguantar porque se siente tosco se siente pesado el juego y luego ya sale Nain ya que lo controlas y ves como esa imagen y y creo que la burla ahí directa es como de mira cree que tienen sentimientos ¿no? porque está tratando de ayudar a su hermano está desesperado y dice como jaja esto es como animalitos ¿no? como fingiendo hacer algo y yo ahí por el ángulo me equivoqué y me fui por otro camino y encontré uno de esos finales de abandonar la misión de Nain se fue a oler las flores y ver el campo y fue como ah bueno y luego ya lo empezó y volviste a ser robot se acabó y vuelves otra vez del otro y no otra vez no porque eso dura sí no bueno si volví a ser ese robot pero si es doloroso volver a ser el robot es doloroso pero ya no quise hacer porque lo que yo asumí en cuanto agarras el aceite es que podía brincar ese fierrito atravesado que tienes y lo tiré y luego lo caminé encima y volví a caerme y ya la última vez ya fui directo por el camino más lento pero el que me tomaba menos bueno el más largo pero el que tomaba menos tiempo se ha hecho adrede para que falles todas esas veces no sí y eso es una repetición de lo que hablábamos la primera vez cuando juegas con 2B y no puedes grabar y cometes esos errores y tienes que volverlo a empezar todo es como no 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 piensas que conoces cómo es este juego no trates de tomar atajos solo tómalo como disfrútalo no como recórralo como lo tienes que recorrer y ten cuidado sí hazlo bien ponle atención ¿no? sí yo también sabía ya que había varios finales nada más que yo pensé que iba a ser una especie de New Game Plus y que te ibas a brincar algunas secciones ¿no? que ya habías visto y te iban a agregar más para ir complementando la historia pero nunca me imaginé que fueras a cambiar de de personaje claro así es y bueno pues 9S entonces empieza pues empieza a ver la perspectiva de 9S y jugando con él y es cuando te sueltan el minigame de hackear ¿no? y también empiezas a poder abrir estos cofres extras que que habías dejado por todos lados y el minigame de hackear pues lo puedes usar para controlar a los enemigos para hacerles daño o o para pues tenerlo a usarlos de unidad remota que sea es la par de controlar o o que estén atacando de tu lado ¿no? como volverlos un aliado ¿no? como volvarlos volvolo volvolo y y bueno llegas a la batalla de de Engels y también te das cuenta de todo el desmadre que estuvo haciendo 9S allá arriba y porque quedó todo madreado en lo que te estaba salvando ¿no? deteniendo todo el todo el desmadre que estaba sucediendo y y como se se sacrificó para para la misión para que no te pasara nada a ti bueno a ti cuando eras tu bi ahora eres 9S y y bueno vuelve a pasar lo mismo vuelves a irte vuelves a a bajar tienes que repetir las 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 mismas visiones pero lo que empieza a suceder es que puedes meterte a la cabeza de los jefes de todos los enemigos de todos los enemigos no puedes a la de Adam yo creí que ahí iba a poder hacer algo y cambiar el rumbo de las cosas pero no la realidad es que esos eventos ya pasaron ya fueron son canónicos todo lo que pasó con tu bi es canónico no llegaste con Inés a cambiar nada si no es un viaje en el tiempo que cambie la línea si no es como te ves obligado a repetirlo pero desde otra perspectiva en en esa primera vuelta lo que queda constante es dejar un setting conocer los personajes por otro lado subir de nivel conocer como se juega todo es cuesta arriba todo te cuesta algo de trabajo se mencionan estos ciclos pero al mismo tiempo se siente de una manera vacío porque nada más estás matando robots que están imitando humanos dejaste todos esos plot holes lo que dijo esta tu bi al momento de matar a a 9S fue it always ends like this siempre termina así y sientes que hay mucho sin hacer sientes que fue abrupto y yo creía que iba a poder corregir varias de estas cosas y efectivamente puedes ponerte a hacer los sidequests y puedes meterte en las cabezas yo creo que el primer cambio llega justamente con Simón exacto ese es el cambio más radical que yo sentí en esa primera vuelta fuera de la fábrica porque la fábrica si la juegas de otra perspectiva completamente distinta siempre que tomas otra ruta se separan ahí exacto creo que eso es lo más evidente en cuanto tomas el control de 9S que te lo muestra muy rápido por el robot este y la pelea tratas de recordar en todos los momentos en los que 9S estaba en otra cosa y sabes que en este run vas a ver ese otro lado ¿no? y yo en ese momento pensé como a lo mejor me los voy a poder brincar lo que ya hice porque qué huevo hacerlo de nuevo y pues no si lo tienes que hacer de nuevo pero ya estás más leveleado y como ya sabes a dónde va la historia este o bueno estos momentos que sí te tocaron de la misma manera puedes hacer los quests los side quests con más tranquilidad ya no te agarra en curva nada porque ya conoces el camino ¿no? y justo conoces el espacio además del camino ya no estás perdido y no estás explorando ya ahora estás resolviendo estás actuando y son acciones la primera vez decías este mapa es enorme y ahora ya es lo conozco por la palma de mi mano sea donde voy pe a pa hago esto ¿no? y un detalle que es interesante es que después de este primer segmento de la fábrica antes de lo de Simón que me adelanté sale por primera vez el título del juego sale el title card no había salido en el primer run sí porque cuando lo cargas es como que entras en esta pantalla negra y es como cargando sistemas y no sé qué y esa interfaz es muy la del juego también ¿no? sí y está el title screen pero no hay title card el title card es cuando está al cinema ya te presentaron los personajes y sale Nier Automata ¿no? y luego ya te sueltan ah no me acordaba de eso y esa escena solo sale aquí solo sale después de iniciar el ciclo B también ahorita que estabas hablando del mapa me acordé de este comentario de creo que yo Kotaro lo dejo en una plática donde dice que el mapa de Nier Automata es el de Ocarina of Time o sea que agarró el mismo mapa tal cual y porque dice pues si ya está bien ¿por qué me tengo que inventar otros espacios si estos espacios funcionan y tienen mucha coherencia lógica? y lo que se siente hablábamos hace un rato ¿no? de que se siente como open world al principio porque no sabes los límites ya que lo recorriste todo y ubicas que son como cinco áreas nada más diferentes y si tienen unas paredes muy fijas no es un mapa tan grande es como el mapa de Ocarina of Time no tienes estas áreas pero te toma tiempo llegar a las orillas pero no es eterno y empiezas a volver se empiezas a volver como un lugar donde creciste porque además repites varias veces ¿no? que vas al parque que vas al bosque más si haces los side quests y ya conoces los caminos y se vuelve un lugar extremadamente familiar en este segundo run se vuelve muy obvio eso pero además como porque se repite a sí mismo y el juego te vuelve a repetir como que ya estás en tu casa entonces ya sabes a dónde ir y todo eso y se siente cómodo hasta cierto nivel y el hacking a mí el segundo run y ahorita vamos a hablar de estas cosas muy peculiares pero a mí ya me está dando mucha flojera el hack and slash pero el hacking le agrega hace que los explotas y como que paraliza todo el tiempo entonces ese tipo de juego que era muy botonazo y no sé qué se vuelve más se vuelve diferente y más ágil creo hasta cierto punto porque entras y sales muy rápido del minigame ¿no? cero loading pum pum y explotas uno y le haces daño a todos los demás y pones ciertos chips también y entonces es como extremadamente fácil y los jefes también se vuelven muy fáciles como que todo que hasta en otro momento cuando vuelves a controlar a otro personaje es como oh no yo no tengo hacking regresenmelo ya me había hecho muy cómodo exacto y bueno también está que puedes controlar a otros enemigos ¿no? incluso o sea no nada más explotarlos sino también puedes hacerlos que estén en a tu favor ¿no? que jueguen para ayudarte y estar en sus zapatos y estar en sus zapatos entonces sí es fresco yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir Fire que es hacer un poco más leve esta esta segunda vuelta o esta segunda experiencia y dejarte descansar un poco de todo ese hack and slash duro que que habías pasado en la primera y mencionabas más en control ¿no? o sea te quedas más en control como jugador porque ahora tú estás tomando las decisiones de a dónde ir porque sabes lo que viene en todo momento ya no hay jump scares ya no hay como me movieron ya es como ya sé que viene siempre entonces creo que es algo que la respuesta a mi pregunta de por qué estés en el formato la única que se me ocurre pensándolo de esta manera es por por ritmo del juego ¿no? porque el otro era muy caótico muy vertiginoso muy nunca sabes qué está pasando este se vuelve muy tranquilo para lo que va a venir después porque si después del si inmediatamente siguieras la historia donde se queda no 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 paras no como hay una razón que me iba a guardar para más tarde pero ya que lo dijiste creo que es otro punto en donde se tomó la decisión de que el gameplay sirviera a la narrativa en muchos niveles todos estos que mencionaste pero la familiaridad es la más importante porque el juego trata de los ciclos ajá y y eventualmente trata de tratar de romper el ciclo pero para que eso suceda tienes que sentirte cómodo en el ciclo tienes que sentir que es tu casa aunque esté horrible aunque estés en en pues en lo peor es más vale más loco por conocido que bueno por conocer y y te crea este segundo ciclo te crea una familiaridad de que bueno si hay una tercera vuelta va a ser igual ¿me explico? va a funcionar con esta familiaridad y me voy a sentir así y eso tiene un efecto narrativo y de mensaje que después va a tener su su explosión ¿no? y cuando mencionaste lo de los mapas algo que me gusta mucho es que son espacios que se reutilizan desde perspectivas nuevas constantemente porque te hace los ángulos de cámara distintos del mismo espacio suceden cosas distintas ¿no? son escenarios para los sidequests son escenarios para otra perspectiva también del mismo evento y y eso los convierte todavía en más familiares porque no hay espacios vacíos todos esos lugares por muy pequeño o grande que sea el mundo abierto está lleno todos tienen fueron escenarios para un evento hubo sentimientos ahí hubo hubo una obra de teatro que no mencionamos todavía eso que sucedió pero hubo algo sucediendo ahí ¿no? si es como cuando manejas por donde fuiste al kinder o la primaria o pasas por ahí es como de ah ahí me pasaron estas cosas este juego hace mucho eso con los espacios ¿no? como ahí fue donde aquel me atacó acá en este espacio pasa esto ya sé que eventualmente va a pasar esto aquí en estos runs y lo hace o sea es una cosa de memoria de espacios muy interesante que en general siento que y pasó mucho en el primer run y por un buen rato y en otros juegos es muy como pues tan padres los espacios pero nomás son trámite ¿no? es como los pasas no son tuyos excepto tal vez los metroidvanias que justo se trata de repasarlos varias veces y entenderlos en cómo se comunican la mayoría de los otros no hace o sea es un trámite pues pasas y los dejas los vences y vas al siguiente sí y aquí aquí se vuelve tu espacio tu historia ¿no? tu mundo eso me gustó mucho y bueno pues ¿qué sucede? hay cambios como dijimos está el cambio de Simón en donde ahora sí ves la perspectiva que mencionabas ¿no? ves como la perspectiva de este de su relación afectaba en su en su desarrollo ¿no? de hecho a ver debo tener por ahí algo pero ah lo tengo los tengo aquí en están ¿dónde están aquí? aquí está lo de lo de Simón ¿no? y y pasa estos cinemas que ahora percibes porque estás desde dentro de de la cabeza de Simón hackeándola con con la Inés ¿no? y y ahí es donde entra todo ese conflicto y la relación y vas viendo la profundidad de de muchos de muchos personajes ¿no? de los jefes de personajes secundarios incluso hay hay sidequests que pues solo puedes resolver con Inés y también incluso los de estos robots suicidas ¿no? o robots que que muchas veces los consideraban tontos en algunos lugares o perdidos y resulta que no lo son y ahora ya puedes abrir las famosas cajas que no podías exactamente ya puedes irlas a hackear hackeas la chapa y abres el sidequests donde le ayudas a un desarrollador de juegos a hacer su juego aquí aquí está míralo ahí te lo tengo me encanta ese lugar como estéticamente ese espacio en particular está muy como todas las pilas de computadoras de monitores se ve muy padre sí que te pide que consigas cables ¿no? y tienes que irte a buscar los cables en malditos lugares ahí perdidos sí la pedacera y luego tienes que jugarlo de una manera muy encontrarle bugs está en el sótano ¿no? del parque del parque sí del castillo del parque perdón para ser más específico pero sí tienes que encontrar los bugs ¿no? y dices bueno ¿cómo le encuentro bugs a esto? ¿no? y bueno son detallitos con los que jugaron porque hay hay de hecho pues está el metajuego de conseguir un montón de minigames y conseguir todos los números y secuenciados ¿no? y vencerlos todos y y hasta está un récord de cuántos minigames vences este seguidos de todos los que vas juntando sí ahí te puedes estar unas horas si quieres ahí haciendo niveles y y todo sí y y bueno ¿qué otro cambio sigue de esto? pues resuelves es natural que resuelvas muchos más side quests en esta en esta segunda vuelta notorios pues hay hay un montón como para mencionarlos resuelves lo de los este robots suicidas pero lo realmente importante de este segundo round después de ganarle a a Simón es es cuando cambia la perspectiva en Florida City ¿no? no sé si si tengan alguno antes que mencionar pues mira creo que primero lo de la manera en la que aborda todo lo de Simón a mí me voló la cabeza sí esta parte si bien me había gustado mucho en la primera vuelta en la segunda yo no me imaginaba que pudieran todavía superarlo y es toda esta parte donde te metes a la cabeza de Simón y de y ves toda la relación horrible la ansiedad la tragedia que es estar dentro de de la cabeza de Simón y de su obsesión por la belleza y la manera en la que la orilló a eso Sartre sabes que realmente está dañada por eso quien quien la dañó quien la hizo la descompuso de alguna manera fue Sartre ignorándola torturándola con esta idea de pues no eres suficientemente bella y también digo no es disculpar necesariamente Sartre pero Sartre andaba en su onda y no le importaba esto cada quien cada uno de ellos está obsesionado con un propósito y y el propósito es imitando algo de la humanidad normalmente los los robots del parque de diversiones están obsesionados o imitando la felicidad vacía posiblemente ella está imitando la belleza Sartre buscando significado y teniendo tal vez en este juego particular ser admirado yo lo vi más como narcisismo si 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 los robots que lo admiran buscan su aprobación Pascal busca la paz busca significado si no le cuentas ese es el más acercado tienes a los robots del bosque que que lo que tienen es la obsesión por una comunidad por un por la nación por esa búsqueda pero nuevamente es una búsqueda vacía de la época medieval básicamente porque su rey buscó hacer eso y quieren perpetuarlo porque creo que en este run también ves la otra parte como la la historia más completa del rey no es donde venía entras al fondo del castillo y es donde llegas al bosquecito que si lo hacías pero tu vino la vio la vio Nainez porque si siempre entraste al bosquecito encontraste al guardián ese que estaba ahí junto y viste que el rey estaba muerto pero la perspectiva es completamente otra si la perspectiva cambia y y bueno llegas a ese otro momento entonces en donde llega el ataque y Nainez nuevamente tienes una distancia grande contra lo que hizo Tubi y es cuando decide hackear el cañón y hacer el apoyo terrestre para esta bestia enorme en el mar y después de hacer eso pues lo lo raptan te raptan te llevan tú no peleas toda la parte de este como se llama de Clone City no la juegas en este rol al contrario estás atrapado pero hay un diálogo ahí este pues muy interesante que que creo que es central al juego es es un diálogo en donde se ve pues básicamente la arena y está dialogando con con Adam y le dice Adam que que él tiene mucho odio dentro y que lo que quiere es le dice literalmente que cuál es la ahorita voy a poner la imagen en pantalla nada más la tengo que encontrar pero pero tiene esta discusión de que tiene un lado más oscuro este 9S no sé si se acuerdan de esa de esa plática honestamente yo no déjala la imagen la debo tener aquí para ponérselas para que vean la frase porque es una frase sumamente importante del juego aquí está déjense las pongo esta es la frase que tuve y te dice quieres estás pensando en cuánto quieres cuatro asteriscos to be obviamente en español esto no tiene significado en japonés y en inglés están en japonés son dos kanjis o dos caracteres los que están en asterisco y en inglés son cuatro letras y y es sumamente interesante porque qué palabra es la que sienten que va allí eso es personal y de hecho no tiene una respuesta específica puede ser fuck varias palabras puede ser kill puede ser save love y puede ser love son las partes son las palabras que más me resuenan y todas tienen un sentido especial y es una pregunta que va al jugador y va a 9S y si es curioso muchos decían que esto podría ser censura pero la palabra todas esas palabras aparecen en el guión sin asteriscos en otros momentos del juego es intencional dejarlas ambiguas si no no es este no es porque estuvieran censurando de alguna manera esta parte es porque le están preguntando al jugador para que rellene lo que en su opinión 9S está sintiendo y mucho tiene que ver porque en este punto tú todavía como 9S no sabes exactamente lo que está sucediendo y puedes interpretarlo como una de esas palabras que difícilmente van a estar a ser salvada de hecho está yendo a salvarte en este momento que está sucediendo en esta conversación pero tú todavía no sabes el propósito de de 2B lo que pudiste haber visto es esta side mission esta side quest que mencionaba Fire en donde puedes llegar a salvar a este digo que tienes que hacerlo de la memoria ¿no? ah lo de Arnesia lo de Arnesia que si por ahí tengo el screenshot pero pues buscarlo si va a ser otra vez una 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 latita puedes ya entender que que hay modelos distintos o sea ya este momento del juego ya tienes las herramientas para saber que existen modelos llamados 2i ¿no? o i de la serie que son para para eliminar otros androides pero todavía no tienes todo para cuadrar si esa frase es kill en este momento pero está abierto a la interpretación y y bueno pues te rescata 2i pero no sin antes que Adam le dijera a 9S que tiene una parte oscura que tiene una parte pues más este con emociones reprimidas ¿no? básicamente y y en hacerlo dudar del propósito de de yorja ¿no? ¿de qué están haciendo ahí? porque él de por sí ya tenía todo este conflicto todo este todo el juego y bueno toda la historia que va avanzando entre si las máquinas si sienten o no sienten si lo que está sirviendo es real o no ya ya ha visto suficiente para eso y Adam se lo recalca más fuertemente ¿no? ¿ustedes en este momento qué pensaban? estoy tratando de recordar el que en ese segundo run como que me enfoqué mucho yo en sacar estos sidequests y tener tanta información como pudiera porque sentí que tal vez parte de que la información que me faltaba tal vez estaba de esa manera ¿no? porque con los pocos que había hecho había descubierto algunas cosas y dije a lo mejor ahí es donde está esta información este y me tomé el tiempo de hacerlo y aunque si te dan cierto es como el lore del mundo ¿no? como partes de la historia Nainez en particular no recuerdo si es poco más adelante o durante todo el run va encontrando estos como pedazos de información como de historia que creo que son los que están en estos cofres ¿no? también en los que están sellados justo como que la historia y te van dando esos pedacitos en estas cartas en esta información y pues yo no sabía hacia dónde iba a ir hacia la historia hacia adelante pero yo estaba mucho más clavado como entre la relación entre los personajes que teníamos de frente ¿no? como que iba a pasar con Nainez y la gran pregunta de A2 creo que era más la que me hacía ruido ¿no? como en qué momento va a volver este personaje y va a tener relevancia porque todo lo de Yorja y eso yo pensé que nomás era un sabor por lo mucho que lo mantenían también medio alejado o sea si era como era como el pretexto ¿no? como como en Zelda tienes que vencer al mal y eres el héroe ah bueno como que darle ese sabor nada más y no pensé que tuviera que fuera a tener alguna relevancia más adelante ya si yo sentí que era una una fase muy introspectiva que lo que tú le estabas haciendo a los enemigos que es meterte en su cabeza y entender lo que está pasando o arreglarlos o romperlos o matarlos o esa interacción es lo que te está obligando básicamente el Yoko Taro a hacer con Nainez estás entrando a su cabeza y estás como intentando entender qué es lo que está sucediendo con él como que ponerlo en su perspectiva poner el mismo juego en su perspectiva es es el discurso de qué es lo que está sucediendo en en las mentes de de los personajes y particularmente de de Nainez y yo me imaginaba que en algún punto a lo mejor él iba a terminar hackeando a a a para entenderla o para hacer alguna cosa así y bueno pasa algo parecido pero eh mucho de lo que yo pensé que sería el propósito de este era justamente de ahondar más en en la en en el desarrollo de los personajes y de y de los de nuevo las motivaciones los los objetivos y y este el significado de sus vidas que que de hecho lo que hace a partir de ese momento entonces es si hace lo que esperabas pero tal vez no de la manera en la que esperabas porque donde se te revelan estas cosas es justamente a partir de de este momento donde eh entras ah cuando te acaban de de reparar esta que escapas después de esto eh entras en este mismo momento en el que eh configuras tus opciones vuelves vuelves a rebotear pero cuando están reparándote entras al servidor no es es en este momento que que dices mira aquí hay algo raro en las revisiones de chequeo de seguridad del del servidor vamos a ver qué está pasando no y y empiezas a encontrar archivos que que se supone que son clasificados y estos archivos eh contienen información de la circunstancia no eh de hecho lo que dice es que se encuentran en un espacio extraño que es como un laberinto que hay una especie de red que en ese momento de de conexión no eh y y bueno todo esto eh no lo tengo tan claro si es en el momento de de la reparación o sea si o es posterior cuando ya pelean contra y porque es pasan dos momentos así o sea está el de la plática con con este con y ahí es donde según yo en la reparación se mete al servidor y encuentra los archivos y después hay otro momento de introspección pero en el inter estás libre otra vez un rato antes de esa pelea con y no sé si fueron a a flooded city en ese momento y hay un mensaje hay un mensaje de tubi le dice a ver donde está tengo una cantidad de notas una cantidad de fotos o sea que sacaste del juego está de screen caps está cabrón lo puedes jugar en stop motion con todas las fotos y son cuatro folders ese es uno pero básicamente dice que a quien encuentre el mensaje que por favor le den un mensaje dice esta es la unidad yorja 2b si alguien escucha este mensaje hay algo que quiero que hagan si en alguna ocasión conocen a la unidad yorja llamada 9s me gustaría y dice bueno no quisiera por favor solo díganle 9s el tiempo que pasé contigo fueron como memorias de luz pura gracias 9s porque es ese momento donde caen todas las naves y lo secuestran y ella lo graba en el momento antes de comunicarse con la base cuando está sola y encuentra y está derribada y encuentra todos los demás tirados y que de hecho tienes que ir recorriendo a todos los que están tirados pero como 9s puedes encontrar ese mensaje pero no puedes hablar con tu vi estás en ese segmento en el que no puedes comunicarte con ella y este de hecho creo que me adelanté eso lo puedes escuchar hasta después de haber peleado con no me resuena en que el momento fue pero si ya me acordé el mensaje lo escuchas como y tú que es todavía más este más duro más triste porque 9s nunca lo escucha ya y nunca lo dice quien lo escucha es y tú después me adelanté pero bueno era en parte de lo que sucedió en ese momento ella graba ese mensaje graba graba el mensaje y se lo manda y bueno encuentra esta información en el servidor encuentra que yorja es un frontend en todo este lapso encuentra que que pues toda su realidad es una mentira y que los humanos no están no existen y que a los humanos igual que los aliens ya habían sido extintos hace milenios eso es lo que lo que descubre 9s y y son las partes que después te llevan a esta pelea con 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 es ese momento después de la pelea con donde tiene este este epifanía y que sabes que está todo que es falso por esa reconstrucción de su backup y el juego te vuelve a decir que tienes que volver a empezar él tiene estas pues este diálogo interno en ese en ese lapso donde se da cuenta de que todo está conectado donde encuentra información de las máquinas grabadas en los servidores de yorja no encuentra información de los humanos y también encuentra que los que los robots se habían encontrado registros de monarquías de república de democracias de filosofía matemáticas que habían estado estudiando todo esto y por eso lo están replicando que tenían esta comportamiento imitando a los humanos y que el objetivo era fallar fallar para encontrar las líneas evolutivas que los llevaran a mejorar sin embargo es muy curioso porque las máquinas nunca logran aprender de los fallos y podríamos decir los humanos sí pero los humanos a gran escala repitan la historia continuamente y es algo similar el ciclo en el que están atrapadas las máquinas y te encuentras en estos laberintos muy introspectivos en donde encuentras también información que Adam es una máquina creada para ser humanos y que hay una inteligencia hubo una evolución que está detrás de todo esto te dicen que hay algo más grande y Adam te explica muchas cosas te dice que son máquinas que no hay nada que puedan avanzar y bueno te mandan a este juego donde en el servidor tienes que encontrar la información encuentras los registros encuentras que las naves que van a la luna van vacías no hay nada y empieza la tercera ronda en donde empiezas nuevamente y te dicen te mandan a combate porque están bajo ataque están bajo ataque y ahora todo ya que vuelves a cargar en esta tercera ronda toda la carne ahora si está en el servidor en el asador que es lo que lo que pensaron lo que en este en este cambio es cuando te muestran como una cinemática tipo intro de anime o sea cuando cuando vas a entrar a esta a este tercer ron donde se ven como estas unidades diferentes de yorja y que se ve como como soldados y todo eso si que son unidades con uniforme con este armadura no uniforme de ataque ya máscaras máscaras no si como más robusto si mandan a todas las unidades antes de que o sea te muestran eso y luego te avientan al ron 3 como que ese era mi eso es el ron 3 si ok si porque cuando yo vi eso fue como de que va a pasar ahora ahora donde nos van a llevar como ya ya bájenme de este ride llamado Nier Automata si si todo está ya en volumen 11 no ya es todas las máquinas ahora si ya es la pelea final vamos a ir todos contra todos de hecho la base que siempre había sido gris ahora está en rojos de alerta de alarma y pues todo termina de irse al carajo no a ver este que se acuerdan que sucede aquí porque bajan todos llegan todas las naves ahí a la superficie ajá y es un ataque es es el ataque ya este masivo no y con todas las unidades yorja y que este pues vas en ejército a dominar no a destruir y ya es como la batalla final pero el problema aquí es que este pues todo se voltea todas las unidades yorja estas super armadas que están todas tienen los ojos rojos tan hackeados las hackeadas las corrompen y y pues básicamente pues estás ahí con tu vi y con a inés contra todo este ejército que se supone que es con el que ibas a a dominar las circunstancias ajá se vuelven todas en contra tuya y pues es batalla campal y entonces tienes que matar a todas las unidades yorja que eran tus compañeras ajá que siguen cayendo pero en lugar de ser refuerzos son enemigos ajá y y bueno a final de cuentas estás jugando como tu vi ajá y y se acuerdan que es lo que lo que pasa después de la pelea de esa parte se corrompe ¿no? se corrompe es la parte donde estás como más que empiezas a cojear ¿no? que estás corrompiendo ah claro que se corrompe tu vi ¿no? se corrompe tu vi te corrompe toda la interfase te corrompe todo lo que estás viendo y ni puedes ni brincar ni caminar bien vas como arrastrando un piecito se empieza a sobrecalentar y ahí me caí en ese hoyo que dijiste en el barranco y pues perdí y tuve que volver a empezar otra vez esas partes dolorosas que ahí es donde siempre perdían en donde es como ándele los inicios por andar brincando a medio brinco se se corrompió y perdí el control y se cayó y justo estás en Florent City y es una parte con un platforming incómodo ¿no? porque no visualizas bien las orillas y y sientes el dolor del personaje porque te lo transmite en varios niveles el juego es otra vez volver a lo mismo otra vez volver a empezar y y otra vez volver a sofrir sí y pues tu vi lo que hace es ir a hacia el mall para buscar ayuda ¿no? para pues recuperarse y también no contagiar el virus ¿no? si si ya estaba ya infectada se estaba alejando ¿recuerdas por qué va a ese lugar? no recuerdo exactamente por qué va a ese lugar pero según yo la unidad el pod le dice que es el lugar más alejado donde no va a afectar a nadie más sí algo así porque sí recuerdo que esa interacción es muy con el pod ¿no? el pod es el que le está diciendo pues como análisis y va a tanto porcentaje no sé qué te da el tiempo para llegar a este lugar etcétera sí y es el lugar más remoto donde no le vas a hacer daño a nadie asumiendo que quizá lo que iba a hacer es autodestruirse o repararse ¿no? no lo sabe claro y estás viendo que estás perdiendo funciones y estás viendo que está sobrecalentándose están pasando varias cosas con el cuerpo de Tubi mientras está resistiendo esta corrupción y tú sabes que tiene el tiempo limitado ¿no? ahí está un contador sí y pues total llegas al punto más remoto y está A2 ¿no? que no necesariamente te está esperando pero Tubi la ve y le pide que que la mate ¿no? le pide que la mate y este y pues bueno la atraviesa y se da cuenta en ese momento que 9s 9s está ahí junto y 9s ve como como lo matan y este pero desde su perspectiva o sea llevábamos con Tubi desde la perspectiva de Tubi es un acto de misericordia ¿no? lo que le pide ahí tú como porque ya no puedo hacer nada más exacto y 9s la ve y desde el lado de 9s esta robó bueno esta androide rebelde que la buscó y la mató ¿no? y como que ahí también le truena algo donde está enojadísimo con todo y esto también sucede porque ya destruyeron la base destruyeron la base de Yorja y y pues no hay no hay servidores ya la no ahora sí es en serio ahora sí es en serio y no hay respaldo de ellos ahora sí es en serio y no hay quien la repare ni quien este y no quiere contagiar a 9s y pues ¿cómo se ven separados? ¿se acuerdan por qué estaban separados? en el relajo de la pelea esta anterior sí según yo nada más es el relajo de la pelea según yo también sí porque además esa pelea está también está esto de electrificado ¿no? y como que está muy oscuro es difícil entenderle como de agarrarle pies y cabeza a todo como que es muy frenética estás peleando ahí en el área abierta de la ciudad junto al hoyo junto a donde están las naves donde siempre aterrizas justo abajo de donde está la mesa de estos señores y pues es súper caótico porque sí es una batalla campal pero pues se separan y tú viva allí y le piden a A2 que la mate y 9s lo ve sin entender contexto sin saber que estaba infectada y sabe que ya no hay respaldo entonces sí le agarra un odio particular a A2 porque a 9s se le cayó Yorja no sólo se le cayó figurativamente sino también de verdad y pues no tiene nada sabe que ya no hay humanos todo lo que peleaba era una mentira y la persona que le importaba la acaban de matar frente a sus ojos Lo único que le pudo haber quedado en ese momento que era 2B y que eran compañeros por las últimas aventuras la matan ahí enfrente y es como pues ya queda nomás le queda venganza y tú como jugador estás también ahí ¿no? Sí porque justo ahí hacen no sé si te dan la opción o eres A2 ya No, sí te dan la opción sí te dan la opción que bueno perdón Sí, no, no iba o sea como es en esa situación donde pues tus dos personajes los héroes digamos de tu historia o tus cuates que estabas viéndolos y recorriéndolos una se acaba de morir y el otro está roto ¿no? y te dan a jugar con ese otro personaje que entiendes de dónde viene pero es un lienzo en blanco no sabes no sabes su propósito ni nada Y pues te vuelven a sacar otro title card ¿no? esta vez con una torre ahí en medio de la ciudad que no sabes qué está pasando con una estructura que se formó ahí que también dices el campo rebelde ¿qué le pasó? no sé ahorita ya soy A2 y despiertas en el desierto ¿no? sin respuestas alejada pero pero te quedas con el pozo pero lo que sí termina sucediendo es que pues hay una hay un diálogo interno ¿no? o sea hay una con la espada de Tuvi hay una especie de respaldo y A2 lo absorbe ¿no? es como una thumbstick si lo quieres ver de esa manera sí o sea había almacenamiento dentro de la espada ¿no? y en el momento que la toma A2 puede tomar esos datos sí tomar parte del rol de Tuvi de la memoria de Tuvi ¿no? entonces hay una especie no necesariamente de fusión pero sí de absorción del pasado de no es ella pero pero está consciente del pasado ¿no? no está la conciencia pero están las memorias y sabe cuál es el pasado de Tuvi y tiene ya más contexto de la historia anterior efectivamente y pues estás jugando entonces con A2 y también pasan aquí unas escenas donde los pods ves que están como planeando sus propios asuntos ¿no? están están platicando de bueno ¿y ahora qué hacemos? todos todos los planes este cómo van y hablan también encriptado ¿no? que eso también es curioso porque te sale que están hablando pero no lo no lo puedes leer sí o sea sabes que se están comunicando sabes que ellos tienen un papel muy preponderante te das cuenta ahí que que no son simples compañeros o ayudas asistentes ¿no? asistentes ¿no? como Siri o algo así que es más te doy información y ya sino que tienen su propia su propia agenda sí no son tan secundarios ¿no? si hablan y si tienen algo más de comunicación entre ellos y toman decisiones de cómo y quién ayudar y por qué porque a final de cuentas eran parte del plan de Yorja y estaban ahí guiando para que sucediera lo que tenía que suceder que en este momento es cuando ya todavía no sabes esa relación del papel de Tuvi pero lo que sí sabe Nainez es que los humanos no existen y de que todo estaba planeado sin embargo él todavía no sabe que los que los que los pods están coludidos de alguna manera él no tiene idea ni A2 tampoco pero el pod 153 digo el 042 de Tuvi se queda con A2 y el 153 de Nainez sigue con Nainez ¿no? En Nainez y se están dando información porque en teoría Nainez en su su camino en ese momento es venganza ¿no? y matar a A2 A2 no recuerdo particularmente es cierto pelea contra ciertas cosas y se vuelve a ir por alguna razón te vuelven a cambiar la perspectiva a Nainez si como que estás intercambiando entre Nainez y A2 y es donde yo decía de esta parte del formato de las historias donde si podías intercambiar entre uno y otro ¿por qué no haberlo hecho así al principio? en lugar de estos dos finales y era como ah en este momento Nainez va a hacer esto y ve para allá y regresas acá pero bueno es el juego que en este punto si lo hace no es como devuélvelo a jugar todo ahora desde otra perspectiva sino te las empieza a intercambiar porque esto ya es el futuro ¿no? no son eventos fijos ya estás experimentando lo que pasó después del evento y por el otro lado las otras vueltas tenían que ser así para mostrarte dos caras de Tubi la cara fría y la cara real porque si te las estuvieran intercalando no tendría ese choque emocional la muerte de Tubi forzosamente tenían que estructurarlo y la caída de Nainez ¿no? porque también al final el segundo run es el primero es con Tubi después conoces más profundamente a Tubi pero a la vez empatizas más con Nainez ¿no? y conoces toda la chamba que hizo y luego se te cae cuando vuelves a tomar ahí tú y este Dulci está en una vendetta y es donde estos pilares se levantan y se encuentra un nuevo quest que es esta torre enorme que lo manda por la por la trinfuerza que es como tienes que vencer estas torres que son que salieron y ahí tú estás como explorando también cosas ¿no? que son las llaves para poder abrir la torre final y que en estas torres además te vas encontrando puntos especiales de la historia que bueno también que no me acordaba que justo llegas a las torres y te dice hello gracias y dice hola y gracias por escoger el sistema de torres este de los robots bienvenido ¿no? está está rarísimo porque si es un juego esta parte en particular después de todo esto de nuevo te quitan a tus personajes les cambian la modalidad lo que se supone que se trataba esta guerra que había era todo un cuento y sale un nuevo jefe ¿no? como o estas torres que te dan más información hacia atrás y de todo lo que estaba pasando pero ya traes unos personajes como no sé cómo decirlo como pues rotos quebrados porque ya no están en el el status quo ya te lo habían tirado cuatro veces y es como ya no más me queda este pero pues está mal y está raro porque ya ni siquiera empatizas si quieres ver el final y a dónde tiene que ir porque está interesante lo que están pintando pero si estás también al mismo tiempo roto también tú si pero pero como sufriendo tienes que hacer como grief de la muerte de estos personajes que querías porque los aunque uno no se muere en realidad si sientes que se murieron los dos de cierta manera si es un duelo que tienes que pasar un duelo y con A2 no tienes esta empatía y los pod están diciéndote lo que están están platicando lo que sucedió entre ellos y regresas después de que el buen ¿cómo se llama? Niners encuentra su quest este de bueno para matar a los robots porque lo único que buscas es venganza quiere matar a todos los robots y a A2 eso es todo lo que quiere hacer porque pues ese es su único propósito que tenía antes y aunque ya no tenga sentido nada tiene sentido entonces venganza ¿no? está sin duda roto y y A2 entonces empieza a jugarlo también en un rol más activo donde empiezas a conocer A2 ya conoces el mundo te estás moviendo pues ya ya con un poder más elevado sin la habilidad de hackear con A2 como bien dijiste pero es pues no no tiene topes en algunas cosas ¿no? es más este al principio creías que era una persona más reservada y ves que es muy impulsiva es muy impulsiva es drástica es rápida es ágil y pues al principio sabes tú que su relación con los robots es destruirlos a todos pero pasa esto que dice Roll ¿no? te encuentras a Pascal afuera de de la villa y decide perdonarlo sí o sea puedes ahí sacar un final ¿no? ajá si lo estudias a Pascal pues llega Pascal y le dice y tú oye como que como que una máquina que está trabajando con los humanos pues ¿qué es esto? esto no puede ser tú eres mi enemigo ¿no? y Pascal dice bueno pues si soy tu enemigo siendo pacifista si soy tu enemigo pues mátame ¿no? y listo y si puedes hacerlo si puedes matarlo y listo ¿no? pero es trivial ¿no? es realmente trivial obviamente pero si decides salvarlo pues ya puedes continuar la historia y y te vas también este conociendo o vas generando una relación con Pascal a partir de ahí que lo que lo que sucede es que regresas a la villa y te mandan estás de mandadero ¿no? dices soy A2 y porque A2 termina de mandadera pues pues los empieza a ayudar porque justo perdonó y vio que hay algo ahí raro tiene también esta parte de Tubi que seguramente la movió por dentro ¿no? en esa fusión de de memorias y y empieza a investigar y ayudar y empieza a ayudar a los a las personas en la villa ¿no? a hacer cosas de mandadero a llevarle la gasolina todo porque tienes que regresar como A2 después de estar en el desierto el pod le dice ¿sabes qué? tu filtro de combustible está ah sí fregado sí claro la única manera que puedes hacer esto es en la villa y en la villa te dicen pues el único que lo sabe hacer es Pascal ¿no? claro es verdad también este A2 empieza a tener un problema de mal funcionamiento se le se le mete arena en el en el filtro en el filtro de aceite de gasolina creo o de gasolina o de lo que sea a ver y la chapadrana nomás las de Pascal son las que sirven exacto es el único es el único que puede ayudarla y pues bueno se hace estos quests y empiezas a hacer la relación le haces terminas haciéndole una resbaladilla a los niños y ayudando a la gente en el pueblo que se siente medio repetitivo porque ya habías explorado esto de entender que son buenos y no sé qué como en el personaje digo A2 no le había pasado pero es lo mismo que pasó con 2B y 9S exactamente pero a este punto creo que también es buena la calma ¿no? porque del otro lado con 9S estás peleando contra los dioses del software y está rarísimo esa parte como que yo sí regresaba a esto como ¿dónde está mi casa? o sea quiero regresar a este lugar bonito que tenía y no a este no este está deprimido y está horrible y puros malos sentimientos está está como si estuviera en lo peor de una borrachera ¿no? no sé sí es como ese mal amigo bueno buen amigo que está en un mal camino en el momento y que es como sí te quiero ayudar pero tú me estás arrastrando más a eso de lo que yo te estoy regresando al lado bueno y no va a salir bien para nadie ¿no? y se siente raro jugar con ese personaje después después de lo otro porque sí es algo que los juegos en realidad hacen mucho ¿no? que son lienzos en blanco para que no sientas esta incomodidad de tener un personaje que hace cosas que no es lo que tú harías porque te sabe mal es como te da mal sabor de boca y creo que en este punto lo logra logra eso transmitirte esa sensación nuevamente rompe convenciones con final de de avanzar su historia y su su mensaje ¿no? y bueno llegas a esta escena ¿no? donde regresas con Pascal ya después de toda esta relación con A2 y y sucede que que la villa se volvieron locos muchos robots que empiezan a corromperse también los las máquinas ¿no? las máquinas que eran pacifistas en la villa de Pascal y Pascal este pues ve que se empiezan a a canibalizar se empiezan a canibalizar y y y lo que hace es rescatar a los que puede ¿no? a los niños a los niños a los niños y y que y se los lleva a la fábrica a la famosa fábrica si te pide te pide ayuda para que mates a los robots que pues ya están corruptos perdidos perdidos en lo que él escapa y se lleva a los niños y luego te habla de la fábrica y te dice nos está cayendo unas unidades Engels a destruir la fábrica vente si o sea llegas a la fábrica este dices bueno ¿qué está pasando aquí? están ¿este segura? ¿la fábrica es segura? perdón sí pues sí sí creo que es segura algo así menciona y entonces llegan unos unos robots y entonces empiezan a detectar que viene un ejército completo de máquinas directo hacia ellos sí y pues A2 tiene que salir a defender y esa parte es muy interesante porque igual romper convenciones llega una horda de máquinas las destruyes te sale un tanque lo destruyes pero al momento de destruir el tanque se ve que te deja dañado que A2 pues igual queda cojeando y queda como dañada y en lo que recupera el aliento digamos sale Pascal que es el pacifista y que está completamente en contra de la violencia y todo lo que quieras sale Pascal manejando un engels porque su intención es defender a los niños a toda costa entonces llega el punto de entrar a la guerra por los niños porque tal vez tal vez no te acuerdas pero juegas con Pascal antes de eso un poquito juegas con Pascal en la villa que los niños te dicen que los ayudes con la tarea y que si juegas con ellos a la resbaladilla y todavía te dicen que les dice Pascal no mira estudia primero tu botánica y ahorita juego con ustedes nunca les mentiría todavía está todo esto encima para que llegue esto que dice Roll ya que estás peleando y Pascal para defender a los niños pues rompe todas sus reglas claro si esa escena cuando están en la villa es cuando esa escena que icónica decía Mo antes de empezar el programa que esta escena tan icónica que usaron en muchos lugares donde Pascal está leyendo un libro de Nietzsche y que Pascal está leyendo y dice ah caray pues este amigo Nietzsche plano era o muy profundo o se asaltó por completo a la locura directo a la locura y es lo que estaba leyendo justo cuando empieza todo este desastre y bueno pues se va contra los contra los contra el ejército de máquinas pero con el cuerpo de un Engels y se encuentra otro Engels exacto y ahí tienes tu batalla de gigantes ajá muy interesante me gustó mucho esa parte aunque bueno tienes los controles muy restringidos y lo que quieras pero pero sabes el nivel de importancia que tiene y está muy padre que sea Pascal el que está el que está tomando esto porque A2 está digamos indispuesta en ese momento y él es el que está tomando el control para defender a los niños la cosa es que cuando matas a ese Engels o destruyes a ese Engels que es relativamente fácil se supone que Pascal es mucho más inteligente entonces en un cuerpo de Engels tendría que ser mucho más efectivo y pues sí sientes eso y regresas a la a la fábrica y a mí esta parte a mí me pareció como de las más de las más tristes del juego es una de las partes que más me impactó porque todo el juego te está haciendo esto constantemente el juego constantemente te está pidiendo que tengas empatía por los personajes que tengas idea de lo que quieres hacer y después te lo quita todo lo que aprendiste en el primer run te lo quita en el inicio del segundo run todo lo que aprendiste en el segundo run te lo quita en el tercer run todo lo que aprendiste todo lo que estás haciendo te lo está constantemente cuestionando y esta parte a mí me pareció increíblemente dura fue de las partes que me parecieron más emotivas del juego que es cuando llega Pascal a a este a de vuelta a la fábrica con los niños y aquí tengo el video que todo esté bien o sea que estén todos sanos y así si ya acabé con los con los enemigos ya soy el héroe este los niños están a salvo y entonces regreso este por ellos entonces regresa y está esta parte aquí donde pues se encuentra que todos los que todos los robots o todas las máquinas que estaba cuidando se suicidan se suicidaron y la razón por la que se suicidan y que eso es para mí es la parte más más dura de todo el juego es que Pascal se lamenta mucho en ese momento que él fue el que les enseñó lo que era el miedo a los niños y que en el hecho de enseñarles el miedo él mismo los condenó porque logró que perdieran la perdieran la razón de vivir perdieran su motivo y entonces su propósito sí y y terminarán destruyendo sus cores también hay una parte antes de antes de la batalla donde A2 le pregunta a Pascal si no me falla la memoria él le dice oye pero pues que no puedes reconstruir a tus amigos y Pascal le dice no porque en los cores están todas nuestras memorias que nos hacen ser lo que somos o sea si reconstruimos todas las partes somos en la red básicamente no estamos en la red exactamente entonces nosotros normalmente guardamos con mucha este con mucho celo nuestro nuestros cores nuestros núcleos y y no tenemos este respaldos eso es lo que nos hace ser no podemos reparar eso y aquí eh los los niños son los que destruyen sus cores y entonces adelante bueno iba a decir que también esta o sea esta decisión tiene mucho peso en ese momento o bueno sufre mucho Pascal porque ese miedo no fue gratis porque creo que en algún otro momento antes habla de que es lo que lo hizo para protegerlos porque si no como no tenían miedo hacían tonterías o se iban a riesgo y se y se morían o se lastimaban o lo que sea ¿no? entonces dice esta es la manera en la que yo decidí educarlos como les enseñó un poquito el miedo para que pudieran tener herramientas si al final le salía el tiro por la culata exacto que es un poco eh conectado a lo que estaba leyendo de Nietzsche ¿no? porque Nietzsche lo que lo que menciona en muchos de sus libros y mucha de su filosofía es eh el tema de que si quieres ser feliz si quieres estar eh contento pues no eh no te enteres de la verdad ¿no? cree en algo cree en un dios ¿no? cree en algo que que te va a salvar ¿no? patea la responsabilidad de tu vida y y al contrario si quieres eh vivir la realidad y estás dispuesto a aguantar la dureza de esta vida pues entonces eh tienes que dudar y tienes que preguntar y ser escéptico y tienes que ser honesto contigo mismo hacia hacia la realidad que que vives ¿no? y eso es lo que le enseña a los niños y y esto choca también con la apuesta de Pascal del Pascal verdadero correcto dijo que eh pues si si existe o no existe dios lo que más te conviene como apuesta es decir que si existe porque si te mueres y dijiste que no existía pues no te vas al cielo y si y si te mueres y dijiste que si existía aunque no creyeras pues pues te vas al cielo ¿no? a final de cuentas entonces te convenía eh pues sin si no saber pues te convenía apostar por decir si existe y esa apuesta está basada en el miedo está basada en el miedo de de esa perdición ¿no? sí eh actúa como si sí ¿no? y esa es la manera buena de de vivir ¿no? es la manera en la que en la que todos deberíamos apostar a vivir porque es es lo que nos podría llevar a a una moralidad absoluta o algo de trascendente en otras palabras o visto tal vez de una manera transversada el tener el miedo te va a hacer hacer las cosas bien y y pasa esto en el juego ¿no? ¿y después qué hicieron con Pascal? ¿qué hizo cada quien con con Pascal? porque te da la opción te dice Pascal ¿sabes qué? esto es demasiado no puedo vivir así todo todo lo que viví y todo lo que existí pues ya ya lo perdió todo ya perdí todo este bórrame la memoria y y tienes la opción ¿no? puedes elegir si le borras la memoria o si este o si lo matas o si lo matas si no soporto vivir así con con este dolor ¿no? entonces o me matas o me borras la memoria y y bueno yo lo que hice pues fue borrarle la memoria porque me imaginé dije bueno podría ser que en algún momento pudiera esto tener alguna alguna otra utilidad o sea que en algún momento pudieras recuperar la memoria de Pascal o no sé alguna cosa así lo peor es que usaste la palabra utilidad pero bueno ahí vamos exacto sí sí es a propósito y y y entonces dije bueno pues puede ser puede ser que en algún momento te puedas encontrar alguna forma de resolver esto y entonces lo dejé vivir pero si hubo en otra ocasión en donde pues si lo maté ¿no? y y bueno cuando lo dejas vivir se regresa a la a la villa a su villa al bosque pero ya efectivamente ya no recuerda nada y entonces ya no saben ni por qué los los robots o las cosas que están pasando suceden simplemente es un robot con conciencia y ya bueno como acaba de nacer prácticamente no se queda ni ya pero yo no tuve corazón para matarlo ni curiosidad no la curiosidad no me llegó no me dejó ir para allá pero si regresas a la villa este tiene una tienda y lo que te vende son las partes de todos sus amigos claro es verdad si te vende las partes de todo y dijo ah esto es lo que me encontré ¿no? y es ajá me encontré todas estas cosas y y te las vende y pues son los de la población ¿no? los pobladores de su pueblo todos tus pobladores del pueblo pero si hiciste no me acuerdo si hiciste algo en particular te vende los cores de los niños madres son un arma son un arma si la tienes que una de las armas que tienes que juntar son un arma especial que puedes levelear ok no yo le voy a la memoria pero fue nada más porque pues ya o sea ¿por qué matarlo? ¿sabes? ¿para qué? no gano nada si lo matas acaba su historia y si le borras la memoria a la mejor pasa algo después también es una pero si también siento que es algo pues al final era un amigo ¿no? y es difícil tomar la decisión de matarlo aunque sea en el juego y aunque sea no es de verdad y les platicamos también que existe una opción de te puedes ir y ya como no tomas la decisión pero es como ya me voy y el juego si la valida el juego dice que en su bio porque todos tienen bio pues desaparece y se fue y ya la historia de Pascal pues ya no continúa se queda en eso su entrada que es que es un punto importante tal vez que no hemos mencionado que el juego te abre en ningún punto tu chapter select ya mucho después ¿no? sí ya lo ya muy muy adelante ¿no? y es la manera en la que realmente puedes recuperar las cosas o sea esto que decía Artemio de las de las armas ¿no? de los cores de los niños eso pues si 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 lo mataste pues obviamente no las puedo si te fuiste no las puedes sacar entonces no podrías sacar un final que depende de eso entonces por eso el juego te permite regresar a todos los puntos y poder tomar las decisiones diferentes y para explorar también ¿no? así es esa oportunidad pero eso ya hay side quests que bueno obviamente tienen un un tiempo límite que cuando pasas a un siguiente capítulo ese quest ya no existe no tiene sentido ya no tiene sentido en la historia ok y bueno aquí la historia de E2 como que se pausa y nos movemos a Nainez en la torre ¿no? y Nainez va a la torre ¿no? o sea después de conseguir sus llaves que también las llaves creo que lo más importante a mencionar es que son son como un pequeño no son cosas complicadas ¿no? como que nomás recorres y vences enemigos pero tienen unos nombres específicos y está en tienen un lenguaje especial ¿no? tienen como unas letras que les ponen en cada entrada no me acuerdo como se llamaban ¿ustedes se acuerdan? no tampoco me acuerdo pero recuerdo que eran nombres si era como como de carne de mente y de como que eran alusiones a diferentes partes de una persona o algo así como como la caja de la mente la caja del alma y la caja de la carne y perdón a todos los que nos están escuchando es demasiada información entre los cuatro ya hacemos lo que se puede pero yo si esto no es un análisis muy desde que lo jugué la primera vez entonces mis recuerdos son vagos y el lenguaje no me acuerdo si tenía que ver algo con los ángeles como que tenía una sí algo así como que era un lenguaje que lo decodifican el pod ¿no? y le dice ah significa tal cosa y digo es lo más relevante de eso y que te dan la llave especial y ya que tiene las tres puedes abrir el castillo final de este juego y te recibe esta interfaz ¿no? que no es tan trivial esa parte también hay una batalla ahí con estos otros personajes que vienen de Nier están pues su conclusión su arco lo están cerrando después de muchos años sí su arco finalmente las conoces en algún momento en el segundo run creo digo en esta parte del tercero y las tratan re mal ¿no? como que no las quieren son las apuestadas por lo que hicieron en Nier y en este juego en particular no sabes tanto que pero pero se siente que o sea tienen una tienda te mandan medio un quest pero muy arregañadientes porque les ponen a hacer los peores trabajos y creo que te enteras un poquito pero no completo como que hicieron algo y nadie está contento con lo que hicieron y aquí vienen a redimirse ¿no? y de hecho para que puedas entrar a la puerta esta pues prácticamente se sacrifican se ponen a pelear con todos los que llegan ahí a tratar de detenerte para que pasen a Inés a esa pues al jefe final prácticamente a la batalla o lo que se está tanteando el juego que es como ya a vencer a Dios prácticamente ¿no? básicamente sí ahí también te puedes ir de hecho las puedes botar ahí para que las maten abandonadas ajá las abandonas y bueno entras subes a la torre y todo esto también es bastante vertiginoso porque aquí lograron muy bien el estar alternando entre tú y Niness porque cada uno va por su camino Niness pasa un camino en el que pues manipulan a su operator ¿no? tiene que pelear con con esta chica que que tenía una relación maternal con él porque siempre como que lo estaba cuidando y era de las relaciones que tuvo que no las mencionamos pero los operadores sí tienen interacciones con Niness y con Tubi durante el juego en los cuales te piden cosas que ves en el mundo que les cuentes que les tomes fotos de lugares ¿no? que les expliques que es una familia es en particular esta operadora de Niness tenía este este deseo ¿no? de una familia e incluso Niness también le había dicho a Tubi en algún momento que quería irse a comprar playeras ¿no? y gorras así al mall normales ¿no? y lo mismo pasa con con esta chica con esta operadora que tiene que que matar ¿no? porque se la ponen o sea todos estos los robots las máquinas le ponen estas trabas le ponen clones de Tubi le ponen haz la operadora y es la operadora real controlada por ellos y la tiene que está viruleada y le tiene que ganar ¿no? sí aquí es donde finalmente aparece también esta niña ¿no? de rojo sí 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 efectivamente que es este pues la la conciencia que se ha formado ¿no? a través de de todos estos años y también te explican yo no recuerdo con todo lo de lujo de detalles pero te explican que que la guerra proxy en la que se está peleando tiene una finalidad y una intención ¿no? que son ciclos que están haciendo para para lograr esa esa humanidad esa cultura porque se dieron cuenta de que los aliens que los crearon pues como habíamos dicho eran como plantas como bacterias no tenían ese ese drive extra y cuando lo vieron los humanos empezaron a tratar de desarrollarlo imitarlo ¿no? aunque fuera de dense y los tenían los robots repitiendo ciclos constantes de fallo para explorar ¿no? y avanzar y evolucionar y evolucionar efectivamente y eso por eso la guerra tenía importancia porque era su manera de hacer que que el otro lado el contrincante Jorge que den la vuelta a esa rueda así es y y y ese es donde está este asunto del arca ¿no? está este asunto del arca que no te lo mencionan tan claro todavía en ese momento no sabes cuál es el propósito de esa torre el propósito es hasta el final final que te lo sueltan pero hay varias peleas que van sucediendo cuando subes incluso algunas en las que estás peleando contra el mismo jefe con parte Nainez y parte A2 que es un jefe que se divide en dos y estás peleando con los dos y la música cambia cuando brincas entre cada uno y es la misma área y están los dos escalando la torre para subir ¿no? Sí y de hecho antes de eso los pods están conspirando si tú quieres ¿no? se están coludiendo para evitar que haya un choque entre Nainez y A2 o sea ellos están en comunicación están guiando a cada uno para que vayan por separado a la torre porque no quieren que se junten antes no quieren que choquen Sí aquí todavía no te dan toda la información que Yacast te la dan un correo después de terminar no sé si leyeron ese correo Sí no me acuerdo todo lo que dice pero sí sí recuerdo que Yacast te suelta aquí lo tengo abierto y digo para cerrar estos hilos un poquito pues dice que justo las máquinas estaban haciendo deficiencias intencionales en la red para que hubiera diversidad tratar de crear esta diversidad que tiene la vida y que la evolución fuera cambiando pero esto fue lo que causó las máquinas como Pascal o el rey del bosque y que la red empezó a incorporar todo lo que encontraba y fue cuando encontró el servidor que incorporó toda la información de lo que tenía de respaldo lo que sí había en la luna es un servidor con un backup no los humanos pero un respaldo y pues la estructura de la red con esto empezó a crecer a llegar a este ser que se llama Entú y entonces por cientos de años ha sido los humanos los androides peleando con una red de máquinas que son el fantasma de la humanidad básicamente y están viviendo en un estúpido mundo en donde es una regla una guerra tonta que nunca pueden perder porque las máquinas necesitan a los a Georgia o a los androides para seguir tratando de evolucionar y necesitan mantener la guerra constantemente si hay una codependencia clara de las dos facciones y dice que que no sabe cuál es el punto pero que quiere matar a la máquina que creó Project Georgia que es lo que dice Jackass ya al final en este correo pero todo esto todavía no lo saben tus personajes y de hecho quizá nunca se enteran porque esto es lo que hace Jackass después de que sucede lo que va a pasar después de que concluyan la torre y bueno cuando llegan hasta arriba de la torre pues básicamente se encuentran A2 y 9S 9S con su intención de bueno acabar con las máquinas destruir el servidor destruir todo lo que hay aquí y el propósito de la torre porque eso es lo que lo que hay y A2 de su propósito no lo tienes tal vez tan claro pero básicamente es detener lo que está sucediendo con la torre porque ella hasta donde sabe la torre es para no me acuerdo como adquirió este conocimiento creo que en una de las bibliotecas de la torre es una torre para destruir la base que está en la luna y destruir lo poco que queda de la humanidad y eso es lo que A2 sabe los dos están ahí hasta arriba y y el juego en ese momento te dice con quien quieres jugar quieres jugar con A2 o quieres jugar con Inés yo me quedé ahí trabado si yo también así como digo no bueno yo no sabía que hacer si el final siguiente el C es escogiendo primero a A2 no y se me hacía chistoso que porque esa sería la siguiente decisión o sea porque yo tomé esa decisión yo jugué con A2 en lugar de con Inés y de nuevo creo que tiene mucho que ver con esto de que venías con el bajón que tuvo Inés que te lo pintan como un enemigo en este momento y como no te sientes cómodo jugando con él y sientes que el camino de A2 tal vez es más noble al final quieren algo parecido pero él quiere venganza y ella pues nada más quiere detener estas cosas hasta la pose en la que están porque el juego te está preguntando please make your choice y Nainez tiene la espada desenvainada y listo para el ataque y A2 está relajada esperando a ver qué sucede a ver si puede dialogar yo me fui con Inés eso sí lo recuerdo ya me fui con A2 yo no sé como que conecté más con A1 y ya quería ver qué era lo que darle fin ¿no? closure a su historia ya yo me fui con con este el final de pero el final de es el de A2 según lo que estoy viendo en mi lista de finales aquí en mis screenshots o no no es cierto nada más lo saqué después el primero que saqué fue el de A2 pero bueno no importa después de esto te dan la opción de regresar y tomarlo desde este punto no importa en el sentido de que esa historia es la que ves porque A2 cree entonces que tiene que detener a Nainez porque digo tiene que detener la nave y Nainez nada más le está estorbando pero pues no quiere nada malo con él y Nainez solo se quiere vengar y le importa ya un comino si se destruye la humanidad en la luna entonces bueno vámonos por el de el de A2 ya que fue el que escogimos la mayoría peleas y a final de cuentas A2 mata a Nainez no lo mata lo daña y pide que lo rescate le dice al pod tú encárgate de esto lo hackea se meten y cuando se meten a a Nainez pues trata de curarlo trata de eliminar ese mal trata de limpiarlo con lo que entiende y como funciona y luego se lo encarga al pod para que se vaya y ella se queda para detener el despegue del del arca del arca que bueno decirle arca desde la perspectiva de A2 es el misil para destruir ella no sabe que es un arca ella cree que es un misil para destruir lo que hay en la luna y un ataque pues hacia lo que queda de la humanidad y la detiene y ella se sacrifica y se queda con la torre se destruye ahí y ahí termina ese final y pues desde la perspectiva de Nainez que es lo que recuerdas que pasa no te acuerdas no ok Nainez pues pelea y hiere a A2 y A2 mata a Nainez originalmente en el final de A2 pues nada más le corta el brazo pero en el final de Nainez se matan los dos se matan el uno al otro y quedan engarzados y tirados en el piso ensangrentados y va una parte introspectiva con con Nainez con Nainez donde Nainez tiene este este diálogo interno de pues quien es quien fue cual es su propósito que funciona desde cuando lo fabricaron este todo eso no este que fue lo que le pasó que cual es su estado actual que reflexionando sobre lo que está viviendo incluso que es como de una luz que ya está muriendo esta parte es la parte como de muy text adventure o sea como de que te da ciertas opciones o no o nomás es consumir diálogo si te da una opción te da un par de opciones de texto el que era text adventure era la aventura donde jugabas con la historia de A2 y Anemone en el pasado si es que como que también esta parte tiene unas cosas así digo en este último run through como te ponen varias cosas de puro texto y si que también es otro de esos géneros que maneja el juego de repente te lo avienta y ni lo sientes así hasta que lo piensas en retrospectiva también pero si cierto era en esa otra parte si y Anemone en una de sus reflexiones dice yo soy un un soldado este yo vine como a este mundo a sufrir o algo así y y no no hay nadie que pueda confiar y no hay un dios de nuevo lo lo menciona yo estoy solo y y mi único papel es este explorar y y como dice este recibir como inteligencia este recopilar inteligencia y y ya ese es mi hay hay algo que Nainez dice en eso que dice tú vi no somos inmortales ni nada dice algún día nos descompondremos y regresaremos a la tierra pero mi existencia no no fue sin sentido conocerte le dio sentido a mi a mi nacimiento es lo que dice también ahí en ese en ese diálogo y le dan la opción dice de repente en un espacio virtual ve a Adam no siente odio hacia él y Adam le extiende la mano y dice vienes conmigo o te quedas y tienes la opción eliges entre te vas o te quedas y y ahí acaba ahí acaba ese final este del juego eso se llama Childhood's End ese es Childhood's End que es como este de esta novela de ciencia ficción no los aliens dan como bueno vienen a la tierra y nos dan nos ayudan a avanzar sin mostrarse está divertido y también reflexiona lo que lo que es el arca o sea porque él sabe que originalmente el arca si era para destruir el servidor de la luna exacto eso creía también pero se da cuenta de que no era para preservar la información de las máquinas con la humanidad porque la admiran porque hay esta admiración y respeto por la humanidad entonces quieren que también la información de las máquinas y lo que se ha evolucionado y lo que han entendido esté respaldado en otro lugar para no depender de eso claro y bueno lo que pasa después de de esto es que puedes regresar a a este punto y te salen los créditos o sea puedes volver a jugar esto y te salen los créditos y te dicen te hacen una pregunta y en esa pregunta te dicen si si aceptas esto porque los pods empiezan a dialogar dicen bueno ya se murieron tenemos que continuar con el plan de yorja lo que sigue es entonces pues rebotear todo y comenzar el ciclo de nuevo ya llegamos al punto en donde terminamos y volvemos a empezar se cumplió todo lo que tenía que pasar esto probablemente ya había pasado varias veces y lo que tenemos que hacer es entonces digo no necesariamente idéntico pero en la gran escala no los personajes pero si las acciones pero sabemos que Nainez ya había muerto varias veces y su propósito era este o sea si estaba planeado que llegara a este punto la situación y el pod 153 le dice oye pues este bueno pues bórrale borra todo bórralo y vamos a volver a empezar y el pod 042 dice no no acepto la orden no acepto la orden estoy en desacuerdo si eso es los créditos están en reversa exacto y se pausen los créditos se pausen y y le dice no estoy de acuerdo y te preguntan a ti si si tú estás de acuerdo estás estás contento con la situación o o estás en desacuerdo con lo que que lo que sucedió y y pues si dice que estás en desacuerdo lo que termina sucediendo es que este pequeño pod el pod 042 es la la base para revelarse contra la programación o sea literalmente estaba programado para seguir estas órdenes y se reveló completamente para porque no estaba de acuerdo con el destino predeterminado al que al que estaban programados ¿no? claro o sea no puedo permitirte que destruyas por completo a los yorka porque entonces el siguiente ciclo no funcionaría en su perspectiva no eh yo no yo no lo leo así yo leo que literalmente se está revelando contra su programación porque por lo menos en esta iteración él también tuvo un enlace con los robots y hubo algo y hubo algo que cambió de fondo ya porque hay cosas que puedes hacer y no sé si acariciaron a los robots y las llevaron a desarrollar una relación con ellos se puede desarrollar una relación con los bots no es necesario para llegar al final pero te habla de que o sea puedes terminar haciendo fist bump con el robot este o acariciándolos y esto es lo que aparentemente también afectó al pod 042 pues de lo que vivió al grado de rebelarse contra su naturaleza contra su propósito y y esto es creo que el meollo de todo el asunto temático del juego un pequeño robot es el que pudo de una forma básica contrarrestar su programación fundamental y crear un pequeño cambio hacer que aunque vives con expectativas con responsabilidad que se puede hacer algo y ese pequeño cambio que hace este robot y te da la opción rompe la cuarta pared nuevamente y te pregunta que si tú estás de acuerdo en repetir el ciclo en decir que si deseas que sobrevivan si o sea lo que quieres es vas a borrar la memoria o deseas que sobrevivan esa es la pregunta y puedes decidir pues que no y es otro game over o voy a decidir que si sobrevivan y si decides que sobrevivan que es lo que pasa es bueno ya es el final el camino al final el camino al final que es cuando ya pasan los créditos pero empiezas a jugar en los créditos si empiezas te sale el crédito de Yoko Taro y este y te preguntan entonces si bueno no te preguntan estás tú peleando con el como el minigame del hacking estás en un shoot'em up peleando contra los créditos del juego destruyéndolos y al principio pues te avientan patrones de balas sencillos pero se van complicando y van saliendo cada vez más todos los créditos que has visto cientos de veces están ahí bueno decenas de veces están ahí y tienes que vencerlos a todos al PR a los traductores a los que revisaron el guión a los actores a los artistas programadores todos a los actores de voz de localización todo siento que le metieron tanto presupuesto para que los créditos pudieran estar largos y tuviera sentido esta sección y pues peleas contra todos estos créditos pero es muy difícil se va haciendo cada vez más difícil al principio pues empieza así si si no pasa nada y pues que chistoso pero conforme empiezan a pasar los ejecutivos y empiezan a pasar así como los créditos es una nave o un enemigo más si es un enemigo con un patrón de balas muchos 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 exacto y luego al principio son como individuales y luego empiezan a llegar en clusters de como 3 4 5 a la vez con patrones bien complicados donde patrones cruzados que ese es el problema si no lo muestras rápido pues se te cruza el patrón de A con B y ahí si ya no hay como verlo fácil y además que tienes dos tipos de balas los enemigos te lanzan dos tipos de balas unas oscuras y unas las puedes destruir otras no exactamente entonces pues las que si puedes destruir las tienes que destruir para poder pasar en medio de las que no puedes destruir y te estorban para dañar a los créditos porque como les estás pegando los disparos no pasan entonces está increíblemente difícil y esta parte bueno también a mi me voló la cabeza el hecho fue muy divertido ver eso de los créditos o sea si si me reí mucho bueno que le pasa a este amigo no tan loco y lo había si lo han hecho antes hay un smash que te daba una opción parecida si mal no recuerdo no es algo nuevo en el sentido mecánico en Altered Beast de Sega Genesis del 89 en los créditos en Golden Axe pues está bien si como que los créditos recontextualizar los créditos si se ha hecho muchas veces pero aquí la idea no es esa la idea no es esa yo pensé que si era esa si yo también dije bueno que chusco traerte un poco que fuera esto así traerte un poco de realidad ya acabé ya déjame ya me estoy relajando no estoy feliz pero pues me estoy relajando está facilito tu shoot em up no hay bronca yo si le sé a esto el collimazo del año así de otra vez vamos a vamos a jugar con con el meta ya vamos a acabar ya vamos a acabar si ya y pues resulta que topas con pared básicamente te obligan te obligan a morir te obligan a morir no sé cuántas veces murieron ustedes yo me eché dos o tres veces donde es como no si se puede si se puede y llegaba cada vez más lejos pero y te salen mensajes ¿no? cuando pierdes te dice un mensajito en creo que primero es uno luego son dos se van acumulando te preguntan oye ¿crees que los juegos son tonterías? primero ¿quieres volver a intentar? o sea ¿crees que está muy difícil? ¿crees que vale la pena? y entonces empiezas con preguntas más y te empiezan a seguir mensajes en otros idiomas ¿no? aquí aquí tengo los que me salieron a mí y pues no entiendes bien qué está pasando y te están haciendo estas preguntas y y bueno intentas intentas te dicen ¿quieres volver a intentar? como dice Roll ¿no? hasta que te dicen pues te está ofreciendo tal persona ¿no? Alice Alice te está ofreciendo eh ayuda ¿la aceptas? ¿no? Dusa te está ofreciendo ayuda ¿la aceptas? ¿sí o no? y pues bueno eventualmente dices sí y en el momento en el que dices sí empieza la música entran más voces al coro y llegan básicamente options a ayudarte y tu firepower tu forma de disparar se multiplica te vuelves súper poderoso y empieza a haber un creciendo en las voces conforme vas avanzando y te te anima a seguir ¿no? y pues es un momento es un momento emocional digo evidentemente espero que todos los que están escuchando esto ya lo hayan jugado ¿no? porque esto tiene tiene mucha profundidad y mucho sentido y mecánica y temáticamente está súper ligado que es a lo que eventualmente vamos a llegar pero avanzas ya con facilidad sobre estos créditos y pues te sale ya un final un epílogo después de matar al presidente y CEO que te sale pues ya creo que es el último crédito ¿sí? y te sale pues un epílogo en donde los pods salen volando y salen platicando de de lo que repitiendo haciendo eco a la frase de Tubi ¿no? que todo lo que está vivo está diseñado para para morir y que todo está atrapado en este ciclo interminable de vida y muerte y que la vida es una una lucha dentro de este ciclo ¿no? que es que la vida es lo que está en medio de esa lucha y que eso es lo que ellos creen se ven sobrevolando la ciudad y el pod 153 al 42 le pregunta que ¿cómo va? y va cargando algo y pues el el pod 153 le dice que pues que trató de terminarse a sí mismo ¿no? pero que está bien y que porque lanzó un ataque pues muy muy suicida básicamente y le dice no te preocupes no te sientas este ahora sí que ha penado la vida es un un este caudal de de este pena es constante ¿no? de de vivir así aunque no lo puede entender bien sí y pues le dice que pues lo va a analizar después que eso no lo entiende y pues le dice ¿recuperaste todas las memorias pasadas? dice sí ¿las piezas que estás consiguiendo son todas las piezas iguales a las anteriores? sí es y no nos llevará eso a la misma conclusión que antes dice no puedo negar la posibilidad pero existe la posibilidad de que haya un futuro distinto sí y estos potsitos están cargando pues las piezas para reconstruir les dice que que el futuro no es algo que te entreguen es algo que tienes que tomar tú mismo ¿no? y están ahí reconstruidos como están viendo parcialmente reconstruidos en 9S y 2B y pues básicamente les dan otra oportunidad ¿no? y pues también se ve que y tú también la reconstruyeron y y después de eso sucede algo más te vas a negros y el pot 153 esta pregunta bueno de hecho esta pregunta es antes del epílogo perdón no puedes ver la pregunta del epílogo ya porque tenía desordenado los videos no lo hice bien pero para poder acceder al epílogo tienes que responder esta pregunta antes ah sí claro que es la pregunta donde si quisieras tú decirle algo ajá darle un mensaje a otros jugadores que que también que no es que están sufriendo porque no pueden terminar ni el automata ¿no? ajá entonces puedes dejar un mensaje puedes decir cuál es tu país puedes dejar tu nick y puedes escoger de una cierta cantidad puedes incluso dejar mensajes negativos que no me salió ninguno yo creo que que si hubiera habido los hubiera visto no creo que estén filtrados o sea no creo que que en el fondo filtren los negativos pero me tocó puro mensaje positivo y que y creo que todo el mundo o sea es un experimento interesante que 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 sin nube no va a funcionar un experimento social muy muy padre que si no un servidor central por lo menos ¿no? sí este no funcionaría después te dicen que has pasado pues muchas cosas ¿te interesaría ayudar a los más débiles? dice seleccionar esta opción te permite salvar a alguien más en alguna parte del mundo sin embargo a cambio vas a perder todos tus datos de todas maneras quieres salvar a alguien alguien completamente extraño y ajeno la persona que vas a escoger va a ser aleatoria la persona que pide la ayuda podría no caerte bien ser una persona a la que desprecias ¿no? o sea podrías estarle ayudando a tu peor enemigo y dice desbloqueaste chapter select desbloqueaste debug de todas maneras ¿estás seguro de que lo quieres hacer? dice es posible que no recibas este agradecimiento por tu esfuerzo y algunos dirán que tu esfuerzo nada más fue para para presumirlo de todas maneras quieres hacerlo de verdad de verdad estás seguro dice muy bien a cambio de todos tus datos se va a entregar esto a alguien más en el mundo y ahí es donde ya se ve gráficamente como se va borrando toda la interfaz se va borrando todo lo que tienes te lo pone paso por paso todo lo que habías logrado tu 100% y le hacen mucho de emoción si te lo borra tu nivel 85 todo te lo 70 horas 80 horas de juego no sé cuántas cívicas hayas hecho todas las armas al 100% adiós todos tus skills ese momento me gustó mucho o sea fue complicado pero me gustó mucho fue liberador ¿no? de cierta forma sí yo borré todo decidí ayudar a alguien fui parte pues del experimento creo que positivamente y sí aunque haya ayudado a alguien que no me caiga bien no importa ¿no? o sea me sentí bien ayudando a alguien creo que ajá porque es un poco en retribución también en lo que te ayudaron porque sabes yo necesité de esa ayuda en ese momento te diste cuenta cómo funcionaba el que te ayudaron otros en los créditos ¿se puede pasar sin la ayuda? ¿es posible? no tengo idea no tengo idea y no lo creo yo sentía que si te empujaban mucho a que es necesario este pero que tal que eras el primero que lo consiguió el juego pues yo creo que había un seed ¿no? ya había unos que estaban listos para ayudarte todo platinum ándale todos los QA's porque yo también ofrecí iba a decir que acepté como que siento que es como cuando pasas por un lugar y llega un balón y en vez de decirte bolita te dicen gracias que medio te precomprometen a que les des la pelota y porque ya te había ayudado alguien medio existe ese compromiso ¿no? y un poquito la manera en la que van guiando otras preguntas antes ¿no? de tal vez esta es donde te está tratando de disuadir porque estas últimas sí es como pero no puede ser tu amigo y es aleatorio y a lo mejor es un ingrato y aún así creo que a este punto ya sabes que vas a tomar esa decisión de todos modos yo muy en el fondo quería creer que era un truco que no podía ser posible que lo fueran a hacer que sí fueran a borrar todo hasta cuando vi la animación y dije mira el compromiso con simular que sí va a pasar es fuerte y aún siendo alguien que no le importan tanto los saves porque cuando dejo un juego ya es como la siguiente vez que lo juegue probablemente va a ser desde el principio si es que lo hago sí lo sentí no fue doloroso como de chale qué acabo de hacer sí fue una decisión que sabía que existía la posibilidad aunque quisiera creer que no de que él se borrara todo y la tomé conscientemente y dije sí que le ayuda a alguien más qué chido y ya hasta aquí acabó como que es una buena manera de cerrar el juego también como decir ya terminé esto hay muchas muchas cosas qué es lo que ustedes interpretan de esto ya en un nivel posterior sí yo sí tengo que confesar que sí borré mi archivo pero lo tenía respaldado entonces lo pude recuperar y la razón por la que quise hacer esto recuperarlo después es que había más finales que yo quería sacar y bueno pues lo recuperé y todo entonces de alguna manera sí ayudé pues oficialmente a alguien más pero al mismo tiempo pues sí no volví a jugar el juego en toda su totalidad para para volver a sacar todo lo mismo que había hecho no mi sacrificio no fue tan tan fuerte pero bueno aún así puedo entender lo que te está pidiendo el juego lo que te está pidiendo el juego es una vez más empatía te está pidiendo que hagas un sacrificio que hagas un bien es un último sacrificio y es un sacrificio fuerte y que y el volviendo a este tema tan recurrente del juego es preguntarte cuál es tu propósito ¿no? es un poco cuestionarte bueno al menos eso eso fue lo que a mí me sucedió fue cuestionarme el punto de 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 si el sacrificio hacia los demás debería ser el 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 motivo o el propósito de tu vida porque es en él en el que encuentras la felicidad ¿no? cuando otras personas se sacrifican por ti cuando tú te sacrificas por los demás ahí voy a yo voy a también dar mi disclosure antes de de eso yo fue ligeramente distinto llegué a esa pregunta y me imaginé que era completamente honesta y dije no aún me faltan cosas por hacer lo reseteé saqué todo lo que podía sacar ahorita todo lo que me faltaba porque me faltaban unas armas quizás unos quests encontrar un par de monstruos final encontrar un par de pescados final me faltaba Emil los finales no los saqué todos saqué todos los que estuvieron en mi camino ¿no? pero pasó algo que está que me encanta cuando tienes esa cantidad ya de créditos dentro del juego de dinero puedes ir con esta máscara de Emil que está en el pueblo y puedes comprarle los achievements eso está increíble yo ni sabía que eso existía hasta que me lo dijiste pero está increíble o sea puedes sacar puedes platinar el juego básicamente de esta forma ¿no? lo que me está enseñando o sea todavía rompe así lo que me estás diciendo pero con créditos del juego entonces había tres achievements que yo no había sacado era pero me fascinó poder hacer eso porque los odio entonces era como lo vale está increíble que padre que se haya atrevido o se le haya ocurrido hacer esto y se lo hayan permitido dentro de las reglas de del juego porque a mí me faltaba ver la falda ver a a a a a a por debajo de la falda y me faltaba encuerar a a 9S y me faltaba sacar todos los finales todo lo demás si lo hice pero esos los pagué los pagué y me dio un gusto tremendo todos los demás salieron naturales digamos y no me iba a poner a grindear para hacer eso y me encantó la opción de hacerlo y de leer toda la historia acabar todos los quests que me faltaban y cuando ya estaba así dije bueno pues ya ya estoy en paz ya puedo ir a ver qué pasa pero me estaba con esa presión de no sin ver el epílogo y y volver a pasar este toda la secuencia entonces pues la lo respalde el juego y lo guardé lo tengo no he sacado esta memoria de aquí está en ese USB stick por si algún día en el futuro lo necesito lo quiero pero no lo he usado lo dejé ahí y y pues no lo he restaurado en el play y y ya no este pues me fui a lo que a lo que seguía ¿ustedes qué interpretaciones tienen de todo esto? Pues es yo tengo una como directa de del autor porque estuve viendo sus pláticas y y vi de dónde venía la inspiración directa entonces aguántame yo tengo no he visto nada del autor tú y el rol pues ya dijiste lo del sacrificio para mí esa fue la primera lectura que tuve obviamente hay muchas más ¿no? no sí hay un montón hay un montón pero claro para mí ese fue mi sentimiento visceral en ese momento gracias empatía y poder ayudar a alguien más hay un experimento estaba en uno de los ensayos en video que vimos que Coca-Cola hizo en Pakistán y la India que ponía máquinas vendedoras expendedoras de Coca ponían una cámara y podías ver para que te diera un refresco gratis tenías que conectar con la otra persona que era de la India como de Pakistán que son dos países que han estado en guerra o en conflictos mucho tiempo y haciendo pues gestos como una carita feliz los dos al mismo tiempo conectando sus manos pues les regalaba una Coca y creo que tiene mucho mucho de eso empatía conectar con la otra persona en esta secuencia final me gustó mucho eso yo no lo he jugado o sea no lo no hice el backup yo me quedé ahí con creo que si lo volviera a jugar lo volviera a empezar para ser honesto y y lo volví a empezar hace unos meses que compré ya mi mi copia física nada más que pues se cruzaron otras cosas y también esa sensación de ya lo jugué porque lo estoy volviendo a jugar y lo dejé pero después de estos casi siete horas de grabación creo que si le voy a dar su segunda vuelta cinco su segunda sus cinco vueltas por segunda vez sí a mí fíjate acaba de fallecer Noriega ya entonces el juego pues es una espiral de pues las cosas van mal ¿no? y la exploración de los personajes era o siempre es pues buscando un propósito ¿no? buscando un camino no eran pues necesariamente malos ¿no? nada más estaban caquilla en su camino y con sus creencias y este final fue muy liberador ¿no? porque las preguntas todo el tiempo pues te muestra distintas filosofías te muestra distintas perspectivas te muestra caminos que las máquinas estuvieron haciendo ¿no? propósitos te habla de los ciclos te habla de que es un ciclo este y pues no hay nada fuera del ciclo y que quiere matar a Dios ¿no? quiere matar a quien a quien inició este ciclo de de maldiciones y de calamidades ¿no? como como o de castigo de hecho como lo menciona y y la respuesta que yo leí es no necesariamente de de sacrificio pero sí de ayudar a los demás ¿no? eliminando la parte negativa que podría conllevar eso que no es necesariamente cierta nada más para o sea yo me llevé la parte más más el simple hecho de estar allí para los demás es el vacío de todo claro el vacío de la existencia de darle sentido y es lo único que es la respuesta y y lo que me gusta es que como ha hecho el juego la respuesta la dio con gameplay ¿no? y y tal vez no obvia sino con acciones y es un mensaje que tú tienes que interpretar ¿no? no necesariamente que yo estoy diciendo cada quien por eso pues tiene tiene distintos ¿no? pero me gustó y me hizo mucho sentido esa esa parte de interpretaciones pues algo que que me que me hace click con con todo esto es que bueno están están en un ciclo ¿no? y están en un ciclo de muchos niveles el primer nivel es pues están en un ciclo en el que Tubi que nos saltamos esa parte pero Eitu le dice a Nainez que que Tubi siempre pues su misión era matarlo ¿no? y y también Nainez te deja entrever que él siempre lo supo y que no le importaba porque era la única conexión que tenía y esa era la misión de de Tubi de Tubi ¿no? y él siempre lo dejó pasar y por eso también le dice esta primera frase asegúrate de que esté bien muerto la próxima vez ¿no? y es lo primero que le dice y tiene tiene cierto sentido que que él siempre lo ha sabido y también hay muchos más indicadores de que de que él lo sabe y no le importa ¿no? él quiere seguir el camino aunque sabe que eso es lo que va a pasar y y Tubi pues quiere romper ese ciclo en el que la tienen matando a alguien que quiere y que sufre y ella sufre ¿no? y y es 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 algo que está repite y repite repite y no tiene sentido para una y aunque ellos no lo saben para una guerra que no tiene sentido el ciclo de más arriba es esa guerra ¿no? que no tiene sentido sí y y el que los pods tratan de rebotear pero el ciclo que está ahí arriba es el de la gente jugando el juego y haciendo que todo esto suceda correcto y la manera de de romperlo pues es es borrando tu juego en cierta forma pero hay algo más la posibilidad de matar a los dioses que los pusieron en esta situación es matar a los creadores del juego matar a Yoko Taro y está en los créditos y lo estás haciendo claro y es lo que estás haciendo ajá y y en y en el DLC también puedes eh pelear contra el CEO ¿no? que es el último crédito que sale puedes puedes pelear contra él sí que bueno de eso pues ya no no vi nada más seguro Fire va a tener algo más más concreto al respecto de todo esto porque tú sí viste la tú sí tú tuviste tiempo de ver esa otra parte cada día nos perdimos en en distintas ramas de exploración este pues realmente la idea esa que quería comunicar era la de la Coca-Cola que era es algo que repitió él en la plática y que creo que en este ensayo que hice es el de Michael Saba ¿no? que se llama How Near Automata Tells the Ultimate Humanist Tale sí es muy buen video sí está muy bueno porque creo que es y es algo que creo que le dije a Artemio cuando lo terminé que me parece muy interesante que no es tanto la historia de la que trata el juego no es el gameplay no es no es ni siquiera que te diga que alguna de estas filosofías sea buena o mala o que esto es lo que tendrías que hacer sino que te pone como un montón de cosas ahí para que tú mismo decidas pero al final es siempre te vas a ir siento que la mayoría nos vamos por el por el ayudar a alguien más ¿no? por por esta parte de esperanza de creer de ser una buena persona independientemente de todo lo que el juego quiso pintar en eso y creo que el juego en realidad es este ruido que nos deja en la cabeza después de haber visto todo esto leyendo la parte del del puro juego como un producto de la historia en sí si tiene o no sentido y todo eso y de las diferentes filosofías que toca y todo siento que eso es es lo que lo hace extremadamente valioso como una experiencia de vida tal vez este en el sentido de no sé no sé creo que creo que hay pocos juegos que logran ser este tipo de juego y muy al principio hace horas hablábamos de que lanzó al mismo tiempo que que Breath of the Wild ¿no? que es otro de ese tipo de juegos que que la gente recuerda mucho lleva muy poco tiempo pero recuerda mucho y les quisiera lanzar esta pregunta de ¿cuál creen en 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 los siguientes años que se va a recordar más este o o creen que esa comparación es importante ¿no? porque en el momento yo creo que si estaba Nier y estaba Nier Automata y Breath of the Wild raras personas tomarían Nier Automata contra el otro porque el otro es un juego son diferentes es bien difícil compararlos pero creo que en lo que trataron de hacer este se me hace un juego mucho más importante como como producto que que muchos otros ¿no? porque el otro es un gran juego pero se queda mucho en el espacio del juego y ya y este rompe un montón de otras cosas y creo que si vas a decir que un juego es arte creo que este sería una opción muy fuerte ¿no? exactamente sin quitarle tampoco lo mismo no o sea a Breath of the Wild también ¿no? también es bastante artístico pero son dos corrientes diferentes totalmente claro claro pero este este te hace preguntarte muchas cosas ¿no? Breath of the Wild Breath of the Wild es una es la una expresión del juego como lo más juego que vas a ver ¿no? porque es un juguete eterno y lo puedes agarrar de muchas maneras y la historia no te va a importar tanto puede no importarte ¿no? y es linda pero sí sí y funciona bien y es extremadamente divertido en ese espacio pero este se sale de la caja y trata de ir a otros lugares que siento que es algo que pasa rara o sea pocas veces he visto que pase y creo que mi como lo que me lleva en la cabeza a mí al final este juego es yo no lo hubiera tomado nunca no lo hubiera jugado no le hubiera puesto atención porque se ve como algo extremadamente ¿no? es un juego triple A JRPG con hack and slash que tienes que acabarlo varias veces etcétera dura mucho no sé como todas estas ideas son son un antítesis de lo que yo considero y lo jugué y ves a través de eso y creo que es una experiencia muy importante que tener si eres un entusiasta de los videojuegos creo que no sé quiero ver qué más hace esta persona ¿no? si le dan este nivel de presupuesto hacia adelante Yoko Taro que puede llegar a ser este hablábamos en un momento con Artemio también de que es un juego muy de autor ¿no? se siente como un juego independiente pero claramente tiene un presupuesto triple A y no no es tan de nicho por las decisiones y todo lo que ya hemos platicado pero creo que es extremadamente valioso como como producto como lo que trata de hacer y lo que trata de poner allá afuera gracias Artemio y el espacio de todo esto espero que mucha otra gente disfrute estas horas interminables ya va a durar más que un run que una parte de los runs ya va a durar más que un score ¿no? un score tal vez sí así es va a durar más que el score donde hablamos de Breath of the Wild así es pero creo que sí es una cosa que vale mucho la pena experimentar digo espero que nadie es porque esperamos sí que ya lo hicieron y creo que lo entienden eso y si les haya pasado como lo jugué la mitad de las veces dos y media o dos y no lo vi tan valioso espero que esto les haya les abra como la tensión para que lo exploren un poquito más y hay muchos más análisis a lo mejor también hay cosas es complicado no en gameplay no como un juego difícil como otros que son difíciles sino como que como producto y las diferentes capas que tiene y sí no sé no sé me emocionó mucho la pasé muy bien jugándolo y digo no creo que sea para todos pero creo que vale la pena intentarlo yo siento que es una especie de masterclass ¿no? en guionismo pero pero además es un guión que solo podría existir como videojuego y eso es algo que totalmente me encanta no no tiene sentido de otra manera porque te tiene que involucrar tiene que romper esa cuarta pared y tienes que verlo vivido desde esas dos perspectivas te podrían poner dos películas con dos perspectivas si lo puedes entender que suele pasar ¿no? pero una serie tal vez para que pueda cambiar mucho con Black Mirror hubo un experimento de que tú ibas creando tu propio sí efectivamente pero no tiene la trascendencia no tiene lo de tus datos no tiene la estructura ¿no? la estructura cíclica de cargar tu juego y volver a empezar intencionalmente y saber que hiciste ese brinco de fe de alguna discontinuidad y creo que eso es lo molesto a lo que te referías hay una discontinuidad donde se puede perder el juego ¿no? como esas funciones discontinuas que no están definidas en cero brincas entre el ron A y el ron B hubo muchos que quizá no cargaron ese ron B ¿no? exacto por la discontinuidad y eso lo hace sentir más especial por lo mismo porque fue un camino que tuviste que decidir continuar ya te habían puesto ahí una discontinuidad correcto no sé si vieron reviews en general pero como que a muchos les daba miedo ponerle el 10 de 10 yo nunca he creído en los reviews y no es algo que haga yo personalmente no lo considero perfecto o sea creo que tiene un montón de fallas como juego particularmente más pero pero creo que es un producto más artístico de nuevo en ese espacio donde trata de decir algo y toma un montón de riesgos y es algo que no pasa tanto creo en este espacio al menos con este nivel de budget creo que Kojima lo ha hecho un par de veces o lo ha intentado hacer más de la que lo ha logrado tal vez pero creo que se queda un poco y a la mitad sí sí o sea no que sean malos juegos ni mucho menos y logra cosas muy importantes pero precisamente pero creo que o sea Kojima es muy famoso y lo merece pues merece que tenga ese reconocimiento pero creo que sí está muy o sea más bien Yoko Taro debería estar en ese nivel en ese nivel de reconocimiento por lo menos pero quizás si estuviera en ese nivel no hubiera podido ser automático y eso es algo que él dijo en esta plática en 2014 en GDC él dice que es un donadie que nadie lo debería de conocer y que justo él mismo se pone en este papel de no soy yo el importante ni mi visión y no es una falsa humildad que sí es algo que le compro por lo que he leído y he visto de él pero justo en los comentarios de ese video la gente decía pues ya ni modo carnal ya estás de este lado ¿no? ya este juego sí vendió millones y ya no sé qué tanto nivel del entendimiento tenga obviamente no está al nivel de Kojima ni de otros creo que en el punto del craft de hacer videojuegos sin duda como cualquiera de los grandes pero en ese nivel de mainstream que ellos ya tienen como de directores de cine creo que todavía no pero creo que está cool eso exacto pero creo que eso es bueno todavía para él porque a ver con el budget que ya pueda conseguir y las siguientes cosas que quiera hacer si es que es lo que le interesa es algo que estoy entusiasmado por ver hacia adelante y cuando mencioné que en los créditos en esta versión de Weight of the World que te dan porque hay varias versiones ¿no? está la versión en el idioma desconocido está a la segunda vuelta te dan la versión en inglés en inglés y esta vez te dan la versión con las tres cantando la canción con distintas interpretaciones y con la letra sin embargo en el momento que aceptas la ayuda es todo el equipo de desarrollo haciendo el coro y se van sumando las voces y hay otra cosa que me pareció interesante que no tuvo lugar durante la discusión y es eso que mencionamos del drive sexual y de pasión digamos lo menciona en el juego hay un quest que te pide Jackass que mates enemigos para hacer un análisis y crear una droga ¿no? y en ese quest te dice que básicamente los androides o toda Yorha bueno todos los androides fueron creados con un drive de destrucción y ese drive de destrucción es lo que les da placer y por lo mismo es lo que les da sentido ¿no? equipararon el amor a a la guerra básicamente y fueron diseñados con esto pues como como el motor digamos que no biológico pero el motor químico o funcional que les diera pues un camino ¿no? psicológico psicológico es el químico que es su endorfina su endorfina viene del combate no sé algo más soldados ¿no? sí exactamente y hace que tenga sentido toda esta perspectiva que de estética que se maneja durante el juego ¿no? por eso lo quise también mencionar aunque ya no venía al caso con los temas que estábamos hablando sí yo yo tengo hay un aforismo que me gusta muchísimo de Nietzsche que resonó inmediatamente cuando jugué este juego que creo que es una inspiración importante de este de Yoko Taro no he visto que lo mencionan en algún review ni en algún video o algo que lo que lo hayan mencionado como tal como como una parte importante del guión pero es un aforismo de un libro de Nietzsche que se llama bueno en español se llama la o le pusieron la gaya ciencia ¿no? es la manera en la que lo tradujeron y es un aforismo que habla exactamente de este ciclo de todo el ciclo que de como de la vida y la muerte ¿no? y de volver a repetir las mismas cosas una y otra vez ¿no? digo me gustaría leérselos pero sería más como para cerrar tal vez el programa esperamos un poco algo que también me gustó es que justamente los últimos jefes son tus protagonistas ¿no? te hace te hace matar a tus protagonistas como últimos jefes ¿no? rompiendo también esas tenía por ahí la la nota y y me gustó que el pod 42 fuera quien quien rompiera el ciclo ¿no? quien se revela y que permite que esto vuelva a suceder y otra oportunidad ¿no? ¿es una referencia a Hitchhiker's Guide to the Galaxy o no? no lo sé será la respuesta a la vida el universo y todo lo demás pues quizá quizá el hecho de que se llame pod 42 puede ser ¿no? quien sabe puede ser es una posibilidad nunca nunca he visto tampoco que lo haya mencionado este Yoko Taro seguro si buscas seguro vas a encontrar confirmation bias sí ah o sea gente que piensa lo mismo pero que pero que lo confirme Yoko Taro eso no no pero Yoko Taro no va a confirmarte nada que no esté en los medios ¿no? hay perdón Fire Dilo si quieres ah iba a decir que creo que la mayoría de las cosas que o sea gente hablando de él hay cosas pero cuando es él hablando casi no le gusta no le gusta hablar de su manera de pensar y cómo él hace las cosas y motivar a otra gente porque son pláticas de GDC claro o responder ridiculeces más allá de eso no como David Lynch creo es esa manera de decir pues lo que quería decir está ahí en el producto exacto no te voy a explicar nada más y toma tus conclusiones ya te dije lo que yo quería decirte ¿no? ahora entiende lo que tú quieras y sí y no porque están las dos novelas ¿no? que una es una novelización del juego y otra donde explora más a fondo muchos sentimientos y la otra es este la precuela de cómo llegaron a este momento con Number 2 y Number 9 los prototipos de de 2B y de 9S y de cómo pues Number 9 es quien define este ciclo ¿no? de cómo va a empezar y también existe el concierto y en el concierto valdría la pena mencionarlo porque hay otro final hay un epílogo sí si no lo han visto brinquense esta parte ¿no? pero se las vamos a dejar la liga ahí en la descripción está escondido el video de hecho no está en público está en Unlisted por ahí pero viene en el Blu-ray viene ahí viene aquí en este Blu-ray sin subtítulos ese es el problema viene sin subtítulos pero en YouTube si lo encuentras con subtítulos exactamente y y bueno pues en este epílogo está la actriz de voz de Tubi japonesa obviamente en el escenario leyendo junto con los dos actores de voz de los POTS del 42 y del 153 ¿no? y es justamente después del epílogo ella despierta y y le empiezan a decir cuánto tiempo ha pasado y le empiezan a decir que Nainez pues no lo han podido rehabilitar no lo han podido despertar no ha podido rebootear está atrapado en un ciclo en donde no puede iniciar su secuencia de booteo y y bueno pues lo voy a dejar ahí porque no vamos a si no lo han visto véanlo pero hay dos versiones de esto el el desgraciado de Yoko Taro en el panfleto del programa pues tiene que venir el programa de todo lo que está sucediendo en el concierto puso una versión falsa en el panfleto del programa y solo en la ejecución estuvo la versión verdadera del final que malditos también ese concierto tenía dos finales sí o sea que son dos postepílogos y la verdad se rifaron de por sí los actores de voz japoneses se rifaron durísimo los americanos no creo que estuvieran mal pero pero no tienen digo 9S creo que lo hace bien al final pero al principio sí me parece más chocante el americano pero los japoneses son maravillosos los de los pods son buenos son buenos en los dos idiomas sin duda el doblaje creo que es bueno pero bueno es robótica en los pods que no tienen que meterle tanto sentimiento como pero creo que es algo difícil de hacer porque es un robótico con ligero propósito o con ligerísimo intención revelada ahí de fondo ¿no? los acentos son importantes sí exacto porque están diciendo la voz mecánica y robótica pero la entonación como dice Roll tiene un propósito de sugerencia ¿no? de sugestión o de deseo o de intención a final de cuentas y se nota mucho en este en este postepílogo del epílogo del concierto sí yo lo jugué en inglés y cuando vi ese video sí wow no me rompió me rompió o sea estar escuchando la actriz de voz de Tubi narrando esto me rompió sobre todo porque como decíamos antes de empezar justo Tubi creo que es la más floja ¿no? en inglés y en japonés es excelente sí es excelente pero bueno si no es una excusa más para darle otra vuelta sí 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 otras tres por lo menos las 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 este las de cajón las de rigor ah pues bien ¿cuántos cuánto tiempo nos aventamos Roll? eh 5 horas con 20 minutos total 5 horas 20 ajá así es en total y digamos estamos cansados porque esto lo hicimos en una sesión hay muchas cosas que seguro dejamos en el tintero pero creemos que que ya estamos aquí con lo que queríamos decir o expresar yo me quedo mucho con eso con esa manera de que el guión te oculta los verdaderos sentimientos de los personajes pero te los está mostrando o sea está jugando con las cartas abiertas pero pero no son verdaderas está está este invitándote también a que comprendas el juego hasta una segunda vuelta más adelante te está invitando a que haya todavía más lecturas adicionales a las que el juego te da y fuera de las lecturas emocionales está como dices las lecturas filosóficas o de reflexión pero en esas lecturas emocionales me gusta mucho que que son como doble sentido funcionan al derecho y al revés por decirlo y son consistentes eso me gusta mucho estaba pensando que esta figura del unreliable narrator como el narrador poco confiable que te miente digo aquí no hay un narrador obviamente pero existe la estructura del juego tradicional lo que uno espera tu expectativa misma de un producto de este tipo es lo que hace que todo esto se sienta bien extraño y diferente porque cuando te sientas a jugar algo es como yo sé que es un juego yo sé cómo se juega algo y este de nuevo me regreso a estas pláticas de Yoko Taro que fueron antes fue en 2014 esta plática de GDC donde mencionaba esto de que si el juego no te está cambiando las cosas cada tanto tiempo te está haciendo perder el tiempo de cierta manera yo quiero ganarme todas estas horas de tensión y también decía en esa plática menciona que el juego no es el producto en sí sino es el ruido que te hace en la cabeza o sea que el juego vive en la mente del jugador y también siento que completamente lo logra en este proyecto porque en otros a veces sí a veces no dependiendo mucho de la experiencia y etc ya es algo mucho más grande esto fue hace siete años cuando lo decía pero pero este juego sí logra quedarse en tu cabeza mucho más de lo que y no de nuevo no como otros juegos o series o películas que es como vamos a hablar del plot nada más o del plot twist o de las preguntas que abre y no cierra el misterio etc porque sí tiene de eso la intriga pero va más allá como que te obliga a pensar de cierta manera en lo que está hablando y a sacar tus propias conclusiones de eso sin juzgar sin decir esto es bueno o malo que pues creo que es como una clase de filosofía de cierta manera donde nomás te lo presenta para que tú lo uses como una lección y de ahí a lo mejor te da curiosidad explorar más aprender más y bueno también está no solo no solo estuve y Nainez también una carta oculta era y tú era una cara oculta en el sentido de que no esperabas que estuviera ahí podías haber despoileado de alguna manera pero estaba diseñada de esa manera para que pareciera que era una tubi descuidada ya con el cabello largo para que había caído en la desgracia digamos pero usted también te da esta impresión de que es este que es tu enemigo y a final de cuentas es muy empática con todas las situaciones la que los ayuda a salvarse o a redimirse es una una pieza importante en el rompecabezas sí porque también pues mata a tubi por compasión claro es por por piedad ajá así es pues creo que creo que ya si le sigo buscando voy a encontrar más cosas aquí en las notas porque son 576 líneas en mi archivo de texto ni digas porque te van a decir que hagas una parte 2 parte 3 que publiques tu archivo no es un desmadre de hecho está muy difícil de navegar el archivo tienen que ver esta mismo dos veces y luego hay otra perspectiva de las bloquean otras opiniones de otros personajes sí otros invitados van a entrar aquí de repente exacto sí creo que ya creo que podemos estar ahí es como con o sea no le saqué el 100% de todo no pesqué a todos los peces por ejemplo yo no pesqué ni uno bueno como dos o tres hay unos en el que te regalan hay un pod que lo tienes que pescar y también un arma que tienes que pescar sí no me gustó la pesca yo estoy haciendo un juego de pesca justo tenía esa nota que no sabía dónde ponerle y mira ya salió que me tomó un rato ver lo de los animales porque estaban ahí y pensé que al principio eran estos más grandes los que salen en varios lugares y dije como que raro que te los pongan ahí que medio peleas con ellos por recursos que como que extraña decisión hasta que después caché que siempre salían al lado de las maquinitas y que son para que los montes y te muevas y fue como ah mira sí como como un mid travel porque está el fast fast y este es y lo usé dos tres veces como por diversión como ah mira qué padre y luego ya fue como de creo que me muevo igual de rápido yo que que la monta esta y la pesca si no no me llamó hasta le quité los chips de eso la odié la pesca al principio pero después le agarré gusto no te digo que me puse a pescar todo pero pesqué pues ahí debe ser yo haber visto en el video un porcentaje importante síndrome de estocolmo eso es lo que pasa cuando te obligas a hacer algo luego ya lo ves con ojos de amor pero no mi amigo José lo que seguro si va a llegar a este punto en el video sí sacó todos los peces del enfermo hay un final empache de pez ah sí hace te lo dan desde el principio el aceite de pescado ajá caí en ese final y fue como híjole era bien divertido el mackerel ajá te comes uno y sí es la K creo y ahorita como segway de eso que estás diciendo con esta droga que te dan se hacen efectos en tiempo real aleatorios ah sí sobre el engine se puede poner en 8 bits se puede el juego completo pueden pasar este tipo se puede poner en wireframe en blanco y negro muchas cosas aberración cromática y hablando de estos efectos que son filtros dinámicos sobre el render ya sobre el frame buffer tal vez bueno seguro como shaders ¿no? sí ándale como shaders también el audio tiene esto ¿no? y muchos de los tracks 8 bits son generados en tiempo real en base a la música original o sea es algorítmico no es no todos pero muchos son algorítmicos es un agro grabado ajá o sea no fueron compuestos todos desde el inicio siendo 8 bits pues también me gustó que cuando charlas con 9S al principio y tienes esto de las opciones y pones lo de la voz y todo esto te lo repiten cuando juegas como 9S todo lo que hiciste lo que te hizo tu B ahora lo ves desde la perspectiva de 9S y eso eso me gustó y comparado también en el momento en el que estás hackeando y te mentes a a tratar de recuperar no me acuerdo en qué parte particular pero creo que en A2 si le aguantas hackearla suficientes veces y no estás suficientemente poderoso ¿sabes dónde estás jugando? no me recuerdo esa parte es que no te pasó porque nuestro nivel era muy alto ya si peleas contra A2 y tienes que hackearla más veces creo que es A2 el lugar en donde estás peleando todos los minijuegos es el menú de Options son esos colores son esos bordes y se hace el zoom out y estás jugando en ese lugar y es el zoom out del completo de la interfaz de tu interfaz de los chips y de options y todo ahí es donde estás peleando no lo vi eso y por eso son esos mismos colores Fire y por eso es esa estética porque es ese menú en donde estás peleando ese escenario es el que escoges como arena para pelear claro tiene todo un sentido wow eso está buenísimo un detalle que eran necesarios y ahí están sí y que como dices a lo mejor no me pasó porque nunca caí en esa condición sí tenías que haber peleado más veces y la mataste muy rápido nunca han dicho el budget del juego ¿verdad? porque no lo sé sí son varios millones de escenas pero no es no es un montón de dinero no es gente que sabe trabajar con presupuestos no tan grandes ¿no? sí platinum de todos los lados platinum es este ajá de ambas partes ¿no? porque si son si son doble triple A pero pero son de los chiquitos ajá así es sí estamos hablando tal vez 20 30 millones de dólares ¿no? no 100 yo pensaba en los 20 este alrededor de esa cifra porque sí es un budget fuerte pero se hicieron milagros porque sacaron un montón de cosas eso sí tampoco es un juego enorme que va a durar muchísimo ¿no? con todos los finales y todo de todos modos no no es no es un GTA no es un este no es un Death Stranding ¿no? no es no llega a esos niveles ¿no? no está le rascaron al presupuesto para darlo más porque porque había pasión y había intenciones y había dirección ¿no? había intención así es sí así es y bueno pues qué maravilla que un producto así exista ya es un logro por sí mismo que que se hayan dado todas las condiciones con todo y el dinero ¿no? esa es la parte más increíble que alguien hubiera puesto realmente el presupuesto para hacer algo así y lo dejaran con la confianza ¿no? como que hicieran esta cosa sí y entre coquillas porque también están estos puntos donde yo te puse la lana tienes que poner este mensaje del PR de Square Enix en los créditos ¿no? y hubo hubo más cosas porque Platinum estaba en un punto alto en el momento que empezaron a hacer este juego pero Platinum se lo estaba llevando el carajo en el momento en que se publicó porque acababan de cancelarles este juego de Microsoft y se quedaron sin presupuesto sin juegos que vendieran y por ahí hay un par de historias de que Platinum salvó a Nier Automata por el Kraft y de que de regreso Nier Automata salvó a Platinum por el ingreso porque se los había llevado al carajo que también es algo chido que si recuperara la inversión decíamos que ya vendió este punto 5 millones ¿no? a este 6 a febrero de 2021 que es algo para un producto de este tipo es mucho muchísimo muchísimo y no vamos a negar que pues 2B tiene mucho que ver ¿no? claro la estética de 2B tiene totalmente que ver ¿vieron la estatua? ¿vieron la grosa estatua esa de 30 mil pesos? las estatuas hay múltiples ¿sí la viste ayer? sí sí, sí creo que la pusieron en el Discord hace poco ¿no? sí, sí no sé si la pusieron la pusieron en el chat sí no, que 30 mil pesos son 3 mil 500 dólares son 70 mil pesos de ahorita es el enganche de un carro que salen ahí los que salen los pobres este sale yo cotaro diciendo pues me gustaría que me alcanzara pero no cabe en mi casa y no me alcanza el dinero pero está bien bonita si pudiera tendría la chiquita porque es la que cabe también dice si pudiera tendría tres una para guardar otra para enseñar pero ya vámonos antes de que empecemos a hablar de otras cosas vamos a terminar con la comida ya claro algo con lo que quieras cerrar Fire pues iba a decir que lo jueguen pero a este punto creo que si no lo habían jugado errores equivocación sí pero de todo creo que vale mucho la pena vivirlo y explorarlo sí siento que es un proyecto importante y de nuevo creo que es algo que en el futuro lo vamos a ver hacia atrás y vamos a decir como sí es un punto importante en la historia de los videojuegos en general claro para mí sí es una experiencia que tienen que tomar no lo midan no lo juzguen por su portada porque creo que sí sí tiene mucho más que ofrecer traten de ofrecerse a otras personas no sólo por su portada porque las cosas que pudieras inferir de la portada van a estar ahí pero sí pero que no es sólo eso el juego Tomao qué bonito qué bonito es estéticamente no lo dijimos sí a mí me gusta muchísimo estéticamente es precioso sí precioso yo pues si ya vieron esto y no lo había jugado ni modo no pero sí o sea ya saben qué pasa pero estaría increíble que lo vivieran en sus propias manos que ustedes tomen esas decisiones que les platicamos porque igual y lo están jugando y a la mera hora deciden hacer otra cosa ¿no? y sí creo que va a pasar a la posteridad como una gran obra de arte y slash videojuego en ese orden en ese orden y bueno ahora siéndolo autorreferencial espero que no los haya excepcional el programa en este momento me siento liberado de ya dejar esto atrás en cierta forma porque era era mucha presión nunca iba a estar preparado para hacer este programa exacto siento que me faltó mucha preparación de material que quería compartir etcétera pero pero a final de cuentas en una parte de mí siente que salió bien porque creo que dijimos lo que teníamos que decir y al mismo tiempo siento que no dijimos mucho aunque parezca absurdo siento que 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 no se agregó hay muchas cosas en las que te puedes clavar ¿no? pero tocamos las fibras que nos que nos afectaron que nos afectaron y eso es lo más importante tal vez que nos den el budget para para hacerlo como un proyecto como el juego dale sí a ver nunca acabaríamos pero personalmente pues me tocó en un momento de obscuridad y y el juego a pesar de que era más oscuro y era un hoyo en el que estaba acabando ¿no? me levantó ¿no? y y me ayudó mucho ajá sí porque de alguna manera es positivo el el balance total da esperanza el juego da esperanza aún con todas las tragedias y todo el horror que puedes ver y todas las cosas tristísimas pues sí sí te da esa esa impresión de que la vida vale algo sí sin duda sí entonces este pues se lo agradezco mucho ese juego y qué bueno que que lo guardé esos años porque no lo hubiera valorado y tenía miedo tenía miedo de agarrarlo ¿no? porque pues nunca era el momento nuevamente así como hacer este programa nunca era el momento de jugarlo y ese fue un buen momento para jugarlo y este fue un buen momento para hacer el programa pensemos así así es ojalá va a ser difícil que en otro juego hagamos algo de esta extensión no esperen que los siguientes programas de la serie sean de esta duración no ni de broma es o sea muy pocos juegos en todo el universo de juegos que hay darían para algo así obviamente si nos ponemos a analizar la historia como hicimos pero no la intención no era analizar la historia la intención era ir pasando los breaks emocionales en donde teníamos algo que opinar esa era la intención de esta estructura improvisada porque no hallamos ni pies ni cabeza de cómo aventarlo al análisis y fue bueno que tomáramos de base tus notas en particular porque Fire y tú fueron los últimos que lo jugaron Emo y yo lo jugamos ya hace años y pues hay muchas cosas que a lo mejor no recordamos o cosas que se perdieron por ahí en el tiempo y que fue bueno revisitar de esta manera además en los ojos de otras personas en los ojos de ustedes creo que es una experiencia importante también hacerlo así o sea no que nosotros no creo que hubiera funcionado mejor si nosotros Mo y yo lo hubiéramos vuelto a jugar en este mes por ejemplo y que hubiéramos llegado todos súper preparados con notas igual de extensas como las que tenías pero también fue recursivo en un metanivel porque yo tenía mis notas y las perdí en un crash de disco duro ah claro si recuerdas y fue como a Fire empezando el juego al principio otra vez ya tenía que volver a caminar ese camino doloroso y no quería hacerlo no quería volver a hacer las notas de algo que ya había tomado tan cíclico como el juego mismo exactamente tomaste la decisión de borrarlas para ayudar a alguien más no lo tomé pero este este mugroso no confían en los SSDs este SSD de 480 falló si por lo digo era un un scratch disk donde donde pues tenía cosas temporales no eran backups pero si se fueron cosas como estas que eran notas temporales para un programa que era que iba a borrar las notas después de hacerlo tenía su relevancia en el momento y pues si te pegó y ese tipo de cosas las tenía en ese disco si claro muy bien pues bueno creo que ya este podemos terminar antes de antes de irnos me gustaría como les había mencionado hace ratito leerles esta este aforismo que es de Nietzsche precisamente y que creo que es muy relevante creo que es una inspiración importante que tomó Yoko Taro no sé no me consta que lo haya hecho no he visto gente que que se refiera a este aforismo en otros medios o reviews o que alguien le haya preguntado a Yoko Taro entonces no no tengo idea si alguien que está viendo el programa sabe reconoce esto o si ha visto alguna cosa bueno pues que nos lo que nos lo haga saber porque me encantaría que que Yoko Taro confirmara que habrá validación exactamente me gustaría ver si estoy en lo correcto pues no pero espero que les resuene tanto a ustedes como me resonó a mí esto es algo que yo ya había leído años antes de este de jugar en el automata y que estuve con una gran sonrisa no este recordando mientras pasaban algunas cosas en el automata lo primero que me hizo fue volver a leer este aforismo a buscarlo porque tampoco es que lo lo tuviera marcado o en la mente y bueno voy a leer una versión en español encontré una traducción en español y este y es un aforismo el aforismo 341 de la gaya ciencia y se llama la carga más pesada y es así qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera esta vida tal como la vives ahora y como la has vivido deberás vivirla una e innumerables veces más y no habrá nada nuevo en ella sino que habrán de volver a ti cada dolor y cada placer cada pensamiento y cada gemido todo lo que hay en la vida de inefablemente pequeño y de grande todo en el mismo orden e idéntica sucesión aún esa araña y ese claro de luna entre los árboles y ese instante y yo mismo al eterno reloj de arena de la existencia se lo da la vuelta una y otra vez y a ti con él grano de polvo del polvo no te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te hablara o vivirías un formidable instante en el que serías capaz de responder tú eres un dios nunca había oído cosas más divinas si te dominara este pensamiento te transformaría convirtiéndote en otro diferente al que eres quizás hasta torturándote la pregunta hecha en relación con todo y con cada cosa quieres que se repita esto una e innumerables veces más pesaría sobre tu obrar como la carga más pesada de cuánta benevolencia hacia ti y hacia la vida habrías de dar muestra para no desear nada más que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna bueno con eso termina el el aforismo les resuena les suena conocido y pues con eso terminamos el programa creo que creo que estoy muy a gusto con lo que con lo que platicamos Artemio como siempre te agradezco muchísimo este tu disposición las notas creo que fueron instrumentales para poder llevar un hilo en todo esto porque como bien dices no teníamos ni pies ni cabeza no sabíamos ni para dónde no sabíamos ni cómo se iba a llamar esto hace unas horas y bueno creo que eso fue súper importante muchas gracias Mo muchas gracias también este muy importante también creo que era muy bueno escuchar tu opinión Fire igual que no sé es muy grato a Artemio y a mí lo saben como siempre este tener esa esa visión de de otras generaciones una versión o una visión más joven de las cosas cuando Artemio y yo pues siempre no que tengamos opiniones similares todo el tiempo pero pues si venimos de una generación de la misma nos llevamos muy poco tiempo entrar yo un mes y muchas veces vemos las cosas desde una perspectiva conforme a lo que nuestra generación le tocó vivir entonces siempre es muy fresco para nosotros ver esas cosas por lo cual pues siempre siempre va a ser bueno hacer este cualquier tipo de contenido cosas con con ustedes muchas gracias un gusto desde que se planteó la idea desde que se planteó la idea yo me anoté nada más me hubiera gustado tener más frescas algunas cosas pero pero creo que compartir lo que tenía que compartir y aprender también de sus puntos de vista claro en fin pues sin más esto fue el primer episodio esperemos de muchos de Spoiler Notes y muchas gracias a todos gracias a todos y bueno pues gracias Fayer gracias y muchísimas gracias muchas gracias nada más para cerrar la noche que lo acabé estuvimos hablando te hablé como a las 3 de la mañana pero bueno como dos horas pero bueno así es siempre nos invita a esto este juego y ahorita son las 3 de la mañana y me acuerdo estar platicando a la luz de la luna en el celular en un exterior revivamos esto una vez más muchas gracias gracias a todos gracias gracias por tus palabras y gracias por todo es un placer y cuídense mucho cuídense mucho hasta luego gracias 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 Gracias.